Combate de mechas. Comenzando desde Gundam 00 este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 151 El estallido de una situación desesperada, el brillo de los fuegos artificiales. Gerak, Asens mordió el labio y sangre roja brillante fluyó por la comisura de su boca, goteando sobre el traje de conducir, que era particularmente deslumbrante. Pensó que había obtenido el Gundam H2 diseñado para él por el propio Yanui y finalmente estaba calificado para competir con Gerard, pero ahora descubrió que Gerard aún podía ver a través de sus propias acciones. Él y Gerard todavía tienen una brecha insuperable. Entre ellos. Este es el poder de X-Rounder. X-Rounder, Asen, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Deja la guerra. Déjame el diálogo entre la tierra y Vegano. Imposible. Yo soy yo. Nunca me rendiré, Gerard. De verdad, entonces solo puedo destruirte a ti primero. Gerard quería empujar el Joystick y empujar la espada Gedra en la cabina del Gundam H2. La victoria estaba completamente decidida con Yasen. Pero, el Joystick en su mano era extremadamente pesado en ese momento, como si algo estuviera atrapado en él, lo que hacía imposible que Gerard lo empujara. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis manos no obedecen mis órdenes? No, soy yo, yo, no puedo moverme, Gerard apretó los dientes, luchando en su corazón, por la victoria de la apuesta, por Vegano en el futuro, debería resolver el Gundam H2 y reducir a un enemigo poderoso. Pero los recuerdos de su estancia en Tordia volvieron a inundarlo, llenando su mente. Las imágenes de trabajar y reír juntos seguían advirtiéndole que no matara a Asen. En la guerra psicológica final, la sensibilidad venció a la razón y Hadra envainó su espada y se retiró. ¿Gerard? Asen no entendía por qué Gerard no tomó medidas. Punto 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 Gerard no respondió, dio una última mirada de Gundam H2, se dio la vuelta y abandonó rápidamente el área de combate. Gerard, Asen no podía entender, pero estaba contento de haber sobrevivido por casualidad, pero también estaba muy poco dispuesto porque perdió de nuevo, una vez más contra Gerard, esta mirada, no es nada. Nada ha cambiado. Ah. Hadra acababa de irse cuando recibió una comunicación de sus subordinados. Ells, ¿cuál es la situación? Lord Gerard. La línea de batalla no se puede mantener, por favor da instrucciones. Una voz aterrorizada surgió de la comunicación, con una expresión de pánico en su rostro. ¿Qué? En tan poco tiempo, Gerard no pudo evitar horrorizarse cuando vio que más de la mitad de su propia señal en el monitor se había extinguido. Sí. El dios de la muerte está atacando la formación principal de la flota. Si esto continúa, retírese de manera ordenada. Llegaré pronto para ganar tiempo, ordenó Gerard. Pero tú, esto es una orden. Entiendo, después de que terminó la comunicación, Gerard se maldijo a sí mismo por su incumplimiento del deber. Como comandante, en realidad abandonó a las tropas, solo por su cuenta. Placer temporal y el resultado fueron grandes pérdidas para las tropas. Sin dudarlo, Gerard presionó el pedal hasta el fondo, Gedra aceleró instantáneamente, se movió de un lado a otro entre los meteoritos, corrió al campo de batalla lo más rápido posible y encontró su objetivo. Ni lo pienses. ¿Didi, eh? Daungundan estaba a punto de hundir por completo un acorazado. La sirena urgente desvió la atención de Yanhui, y vio a Ged acercándose a él rápidamente. Tire, inmediatamente deje de atacar el buque de guerra, cambie a la acción de esquivar y evite los disparos de Gedra. Hadra no disminuyó su velocidad de carga. Cuando estaba a punto de chocar con el Daungundan, cambió su arma por una espada y apuntó directamente al punto clave del Daungundan. Daungundan no se inmutó, tiró ambas armas y lo enfrentó con la espada desenvainada. Van Tilde. La enorme inercia derribó directamente al Daungundan, y la espada Gedra se transformó en un arma nuevamente y disparó continuamente. Si fuera una persona común, incluso si tuviera la suerte de sobrevivir, se desmayaría y esperaría la muerte. Pero Yanhui no era una persona común. El momento antes de contactar al enemigo, juzgó que la velocidad y la inercia del oponente serían causar un gran impacto, así que comience a retroceder temprano. Entonces parecía que el Daungundan fue arrojado directamente, pero no ejerció demasiada carga sobre Yanhui, e incluso usó el poder de Gedra para abrir la distancia y esquivar fácilmente el disparo de Gedra. ¿Eh? De hecho, hay dos cepillos, muchacho Yanhui levantó la comisura de la boca y se conectó con la comunicación de Gedra. H.M.P.H., no quiero ser elogiado por ti, el dios de la muerte de la federación, respondió Gerard con frialdad, pero no tenía prisa por luchar contra Yanhui. Lo que tenía que hacer ahora era retrasar el avance de la flota. Retirarse. Yanhui estaba dispuesto a detenerse. Charlar con él es, naturalmente, lo que quiere. ¿Estás aquí, eso significa que Yasin perdió? ¿Sigue vivo? Preguntó Yanhui. ¿Quién sabe? En serio, el tono de Yanhui gradualmente se volvió frío, haciendo que Gerard se estremeciera. Bip bip bip, la alarma en la cabina sonaba a todo volumen, y la alarma del X-Rounder también era tan fuerte que a Gerard le resultó difícil mantener la calma, pero la fatal sensación de crisis aún le hizo pisar el pedal inconscientemente. Y deja que Gedra se retire. Fue el instinto de supervivencia escondido en lo profundo del ADN lo que salvó la vida de Gerard. El brazo derecho de Hadra y la pistola de Hadra fueron atravesados por el rayo, pero afortunadamente abandonó el lugar, de lo contrario los rayos se habrían cruzado. El punto es Hadra la cabeza. ¿Lo esquivaste? ¿Habilidad X-Rounder? Pero, no es suficiente. Las manos de Yanhui bailaron rápidamente y el cañón flotante atrapó a Hadra en él como hierro. Mientras Daungundamen vainó su espada, rápidamente recogió la cañón flotante. El rifle de rayos a su lado cooperó con el cañón flotante para disparar a Gerard. HMM tilde. Este es el dios de la muerte de la federación, este tipo de fuerza opresiva, en solo unos segundos de lucha, Gerard estaba empapado de sudor, y el bloqueo del rayo tan denso como una telaraña hizo que Gedra al convertirse en un barco solitario en la tormenta de destrucción, la habilidad de X-Rounder le advierte de la muerte todo el tiempo. Pero, no me subestimes. Estalló Gerard, quien se vio obligado a una situación desesperada. La habilidad X-Rounder rompió las limitaciones de la máscara y se integró completamente con Gedra. El cañón barrió y golpeó tres cañones flotantes a la vez, abriendo un espacio en la red de caza. Aprovechando la oportunidad, Hadra aceleró instantáneamente y rompió el bloqueo de fuego. Al mismo tiempo, rodó en el lugar. La luz dorada en su pecho brilló intensamente y el cañón de destrucción de rayos mostró su poder. Jaja tilde. Gedra apretó los dientes, soportando el dolor causado por la inercia, y controló a Gedra para usar la destrucción del rayo para destruir el barrido, destruyendo cuatro cañones flotantes nuevamente. ¿Brote de desesperación? Es interesante, pero es inútil, Yanui se sorprendió por la explosión de Gerard, pero fue solo una sorpresa. Este nivel no fue suficiente para hacer que Yanui perdiera la cabeza durante la batalla. En el momento en que Hadra estaba congelada, la boca del arma de Daungundan ya estaba apuntando a la cabeza de Hadra. La luz rosa brillaba y el rayo de luz era como una guadaña que amenazaba su vida, cubriendo gradualmente la pantalla de la cabina. ¿Cómo podría ser, yo en realidad, Gerard ya no pudo reaccionar en ese momento? Sintiendo la muerte inminente, su mente se quedó en blanco mientras esperaba estúpidamente que el dios de la muerte cosechara su alma. En este momento, Lord Gerard. Protege a Lord Gerard y retírate. De repente, un dorado salió corriendo de al lado de Hadra y lo empujó, exponiéndose a la vista de la muerte. Entre ellos, Hadra entró en los brazos. De la muerte. Al mismo tiempo, dos dorados arrastraron a Gedra hacia atrás rápidamente, y tres vatos y tres dorados se pararon frente al Daungundan, lanzando fuego de artillería desesperadamente. Tú, Lord Gerard, te ganamos tiempo. Tú eres el comandante en jefe, no puedes morir aquí. Todos lo vimos, aunque fue solo por un momento, pero eres el único que ha reprimido al hombre de la muerte. Tú eres nuestra esperanza. Por favor, vete rápido. Tú, Gerard quería regañarlos por violar sus órdenes, pero, no podía decir nada, ya fuera reprender o persuadir. Pensó que su voluntad era fuerte, pero en ese momento, las lágrimas brotaron de los huecos de la máscara. Las personas que lo rescataron eran simplemente miembros comunes del ejército vegano, pero en ese momento, estalló para él un brillo ardiente que nunca antes se había visto, tan brillante como los fuegos artificiales, pero también tan fugaz como los fuegos artificiales. Daungundan esquivó de izquierda de derecha en la caótica red de fuego, a veces golpeando las extremidades del avión enemigo con un disparo, a veces cortando el cuello del avión enemigo con un cuchillo. En menos de un minuto, todos los trajes móviles que bloqueaban el Daungundan perdieron su efectividad en combate, pero, ¿por qué, por qué no nos matas? Le preguntó un hombre a Yamui. Reconozco tu lealtad y valentía. Vuelve y dile a Gerard que, por tu bien, lo perdonaré una vez. La próxima vez que nos encontremos, no volveré a ser misericordioso. Después de decir eso, sin darles la oportunidad de reaccionar, Turn da la vuelta y ve en dirección a Baife y Diva. ¿Nosotros, sobrevivimos? ¿Qué diablos quiso decir? No lo sé, pero da tanto miedo. Deja de hablar, no sé de dónde saqué el coraje antes. Estoy a punto de orinar. Ja ja ja, podemos ser considerados los que sobrevivieron a las manos de la muerte. ¿Pero cómo conoció la muerte a Lord Gerard? Su tono suena familiar, ¿quién sabe? Todavía estamos. Go regrese rápidamente, para que no cambie de opinión. Nadie se atrevió a perder más tiempo, y los MS que aún podían seguir navegando recogieron a sus compañeros lo más rápido posible y se retiraron en dirección a la flota. Yanui llegó al área B-543 y encontró el Gundamage, dos tirados sobre el meteorito. Oye, Asen, ¿estás bien? Tío Yanui. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está Gerard? Se acabó, Vega no se retiró, Gerard, te ayudé a darle una lección por un momento, dijo Yanui, pero también sacudió la cabeza burlonamente. La explosión de Gerard fue algo que no esperaba. En un instante, destruyó hasta siete cañones flotantes en Daibriac. Esta fue la primera vez que vino a este mundo para ser expuestos a este grado de daño. De verdad, perdí otra vez, yo, está bien, deja de llorar aquí. Con eso, Daun Gundam levantó a Gundamage, dos y volvió a juntar su brazo. Ahora no solo Yasen estaba en un estado de frustración, Gundamage, dos también resultó gravemente dañado debido al impacto, con los sensores, circuitos y esqueleto destrozados. En lugar de tomar medidas duras para ampliar el daño, sería mejor retirarlo, lo que tampoco reduciría la carga sobre el personal de mantenimiento. Capítulo 152 La promesa incumplida Después de que Daun Gundam regresó a la diva con Gundamage, dos, también transportó a Daun Gundam de regreso a Shirazawa. Útil de Yanui se quitó el casco y dejó escapar un suspiro de alivio. Capitán, parece que el enemigo esta vez tiene dos cepillos, el director de mantenimiento se acercó flotando y dijo con una sonrisa. Era raro ver el cañón flotante del Daun Gundam destruido. No está mal, pero todavía tengo que practicar, dijo Yanui y arrojó el casco al director de mantenimiento. Hola, Capitán Niube, el director de mantenimiento le dio el visto bueno a Yanui. Entonces, si es necesario, te dejaré la máquina a ti. No te preocupes, definitivamente quedará como nueva. Entonces estoy deseando que llegue. Después de charlar casualmente un rato, saludé al personal de mantenimiento en el camino, entramos al vestuario y conocí a Graham. ¿Qué tal si me dejas tratar con ese niño la próxima vez? Le dijo Graham a Yanui. Cuando estuvo en Tordia, también conoció a Gerard varias veces, pero no hubo comunicación, pero debido a que Yanui era muy optimista al respecto, eso es. ¿Por qué estuvo atento? En esta batalla, aunque Hadra fue reprimida y golpeada por Daun Gundam, Yanui realmente no mostró piedad alguna, simplemente se apresuró a matar a Gerard y cumplió su promesa original con Gerard. Si el X-Rounder de Gerard no le hubiera salvado la vida, y sus leales subordinados arriesgaron sus vidas para salvarlo después de que escapó en el acto, Gerard habría muerto en la batalla. Sin embargo, el momento de la explosión aún fue muy llamativo. Un solo avión destruyó siete cañones flotantes de Daun Gundam uno tras otro. Los cañones flotantes no fueron destruidos antes, pero la mayoría de ellos fueron alcanzados por balas perdidas en batallas grupales. Destruido por un solo avión como este no fue un problema, es el único en este mundo. Pelear con hombres fuertes siempre ha sido el mayor objetivo de Graham. Después de venir a este mundo durante décadas, aparte de la agradable batalla con Yanui, nunca ha experimentado una batalla intensa. Esta vez, Gerard logró encontrar su propósito. No te preocupes, él pertenece a Yasin, dijo Yanui después de cambiarse de ropa. No recibió Yasin una paliza esta vez. Los jóvenes necesitan crecer, ¿no? En lugar de dejarlo perseguir la espalda que no podemos ver, Gerard, como compañero, es más adecuado para ser, TCH, parece que no tengo ninguna posibilidad otra vez. Graham parecía decepcionado. Finalmente encontró un buen oponente, pero resultó ser una piedra de acilar para otros. Está bien, no espero que Yasin pueda alcanzar a Gerard en el corto plazo. Si lo cortan nuevamente, puedes tomar el control. Eso no está mal, pero ¿qué pasa si accidentalmente pierdo mi fuerza? Después en general, Graham también tiene que preocuparse por si las personas sobre las que Yanui es optimista afectarán el plan de Yanui. Eso significa que solo está en este nivel. ¿No dije eso? No habrá piedad en el campo de batalla. ¿Eh? ¿Entonces dejaste ir a esa gente? ¿Cuál es el punto de ser simplemente un hombre fuerte? Yanui volvió la cabeza y le sonrió burlonamente a Graham. Gerard ahora es un comandante, pero esta vez cometió un gran tabú sobre los comandantes. Este fracaso definitivamente le hará aprender una lección dolorosa. También es un error dejar ir a estas personas. Servirá como catalizador y, al mismo tiempo, también le reservará algunas tropas directas para que pueda tomar mejor el poder. Entonces, encaja con tus malas intenciones. Graham sonrió y suspiró en secreto que Yanui planeaba criar a Gui y promover logros sobresalientes, la tasa de crecimiento de Ark, y luego vencer al oponente con un lado más fuerte, estimulando la tasa de crecimiento del oponente nuevamente. Las personas sobre las que somos optimistas no son necesariamente nuestros futuros compañeros. Al igual que cuando pusimos a prueba al mundo, el mundo también nos puso a prueba a nosotros. Esto es mutuo. Si muere a mitad de camino, solo se puede decir que no está calificado. Dijo muy seriamente. Graham guardó silencio. No todos están calificados para ir a Promes Fortress, especialmente los guerreros. Afortunadamente, los investigadores pueden decir que con su entusiasmo por diversas tecnologías nuevas, pueden volverse inmortales y no necesitan ir a misiones, por lo que no hay mucho peligro. Pero los combatientes son completamente diferentes. Al principio, pueden persistir en varios mundos y tareas con su entusiasmo y entusiasmo, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, su entusiasmo se desgasta gradualmente y es reemplazado por infinitas responsabilidades y presiones, e incluso sigue siendo muy aburrido. De esta manera, deprimirse es el mejor resultado, pero si te vuelves loco bajo presión, será un duro golpe para todos, después de todo, nadie quiere enfrentarse al enemigo que alguna vez fue su compañero. Diditil de bueno, un mensaje de Wolf. Jan Will hizo clic en el pad para verificar el mensaje de Wolf, curvó las comisuras de su boca y la cerró. ¿Qué pasa? El niño tiene una rabieta y Wolf se quejó de que no somos buenos padres. Jaja, parece que Asem ha sido duramente golpeado esta vez. ¿Cómo pueden los jóvenes crecer sin algunos contratiempos? ¿No vas a persuadirlo? Déjalo en paz. No me importa, solo tengo miedo de que no puedas pasar la prueba de Euling. Un, a bordo del D.Va, Yashim se bajó del Gundam y se encerró en la habitación. Gerard, perdió de nuevo, obviamente tiene nuevo poder, ¿por qué? ¿Por qué sigue? Siguió murmurando ¿por qué? No entiende por qué sigue perdiendo cuando el Gundam Age, 2 especialmente diseñado para el Korjam y es tan poderoso, No solo se sintió avergonzado nuevamente, sino que también lo avergonzó Yanwi. Y. Aunque tuvo la suerte de sobrevivir, Gerard no cumplió su acuerdo original y lo dejó ir sin piedad nuevamente. Esta fue la segunda vez. La segunda vez sobrevivió confiando en el corazón blando de la otra parte, lo que hizo que Arthur Mu el orgullo recibió un duro golpe. Aunque Yashim nunca mostró su familia e identidad, siempre estuvo orgulloso de ser miembro de la familia Asano y de tener un padre, tíos y tías excelentes desde muy joven. Siempre se estaba instando inconscientemente a seguir adelante. Estar a la par con ellos, y deben llegar a ser tan buenos como ellos, y también deben convertirse en los mejores entre sus pares. Pero, no podía ver claramente la brecha entre él y Flet, Yanwi, Graham y Jowlin. Si fueran ellos, Asamo aún podría usar la edad, la experiencia y otras excusas para convencerse de ser fuerte, pero él era el misma edad que él, Gerard lo dejó sin excusa para consolarse. El exterior de la habitación. Realmente, mi hijo estaba tan sorprendido que no podía cuidarlo, así que realmente me trató como a una niñera, se quejó Wolf. Ya le había enviado un mensaje a Yanwi, pero cuando no recibió respuesta, sabía que tenía que volver a cuidar a los niños. ¿Cómo puede ser así una sola victoria o derrota? Milais estaba muy insatisfecha con la condición de Asam. Después de haber experimentado innumerables guerras, sabía muy bien que una victoria o derrota temporal no era nada, y Asam ahora era un soldado. Él no lo es. El hijo mayor de la familia Asano, y los soldados, naturalmente, no permiten que el hijo mayor actúe como un hombre joven. Milais inmediatamente quiso usar la autoridad del capitán para desbloquear y darle una lección a Asam, pero Woruf la detuvo. Asam realmente necesita que le den una lección, pero hagámoslo mañana, persuadió Woruf. Ahora él no es el hijo mayor de la familia Asano. No se le permite actuar imprudentemente en el ejército. Olvídalo, los hombres realmente necesitan estar solos a veces. Hablaré con él por ti mañana. Pero. ¿No era así Fleck en aquel entonces? Este niño, Yasem, se parece mucho a su padre. Tú, un. Milais vio que Woruf estaba parado frente a ella y se negó a ceder. Ella tenía frío. Él resopló, se dio la vuelta y se fue, haciendo que Woruf se sintiera avergonzado. TCH, realmente le debo una deuda a tu familia. Después de cuidar al mayor, el más joven está aquí otra vez. Woruf se rascó el cabello y suspiró, luego se fue en dirección a Naku. A juzgar por la mirada de Milais, se estima que esta noche ni se te ocurra irte a la cama, en lugar de volver atrás y sufrir, es mejor dormir con tu segunda esposa por una noche. Yasem no sabía que su pérdida y su comportamiento imprudente habían causado un conflicto entre una pareja, y no sabía que su tío más respetado en otro acorazado estaba siendo ejecutado por su tía. Simplemente estaba inmerso en su propio mundo gris. Se fue quedando dormido poco a poco. Al día siguiente, Yasem estaba de muy buen humor después de un buen sueño. No parecía decepcionado. En cambio, estaba lleno de energía. Cuando encontró al segundo teniente Max, lo invitó y lo obligó a acompañarlo. Él para entrenar. Cerca de la diva, Max Adele II seguía disparando objetivos de entrenamiento. No podía recordar cuántas veces sucedió. Aunque su rango militar era más alto que el de Yasem, los antecedentes de Yasem no eran algo que pudiera permitirse el lujo de ofender, por lo que no tenía no tenía otra opción que aburrirse y servir como compañero de entrenamiento de Yasem. En la diva, Woruf estaba prestando atención a algún damage, 2 en el Naku, con disparos caóticos y acciones impulsivas e imprudentes, esto no se puede llamar entrenamiento en absoluto, solo estaba desahogando su desgana interior. El objetivo solo puede moverse pero no atacar, de lo contrario, con la apariencia actual de Yasem, habría sido derribado innumerables veces. Capitán Woruf, ¿dónde está Asem? Alisa se acercó flotando y preguntó. No, ahí, hizo un gesto Baruf y le pidió a Alisa que mirara la pantalla. Oye, ¿todavía estás entrenando? Realmente estás trabajando duro. ¿Entrenar? Esto es solo para desahogarte. ¿Desahogarse? ¿Por qué? Porque perdió. Aunque Asem suele ser normal, este niño está muy orgulloso en serio. No lo siento. Por cierto, Alisa, ¿has completado tu entrenamiento hoy? Bueno. Iré ahora mismo. Mirando la huida aterrorizada de Alisa, Waro el marido negó con la cabeza. Sí, sí, eso no preocupa a la gente, al otro lado de Baize, Yanhui, Graham y Jolin observaban naturalmente el comportamiento de desahogo de Yasem. ¿Quieres usar alguna medicina fuerte? No puede hacerlo así, le dijo Graham a Yanhui. No hay problema en desahogarse. La pregunta es si realmente puede liberar sus emociones internas mediante el acto de desahogarse. De lo contrario, no solo provocará que no funcione, sino que agravará las emociones negativas en su corazón y eventualmente lo destruirá a usted mismo en la explosión. Y Yasem obviamente no permitió que el acto de desahogarse lograra el efecto que debería tener. Déjalo jugar consigo mismo. Pronto dejará el espacio a Recife y no está lejos del anillo gigante. Luego lo entrenaremos. Está bien. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 153 Llegué a Anillo Gigante y despliegue la línea de defensa. Después de un viaje emocionante, Baife y la cantante finalmente llegaron al cuartel general del ejército de la Federación, la base del Anillo Gigante. Esta fue la primera vez que algunas personas en Sonji vinieron al Anillo Gigante. Fue la primera vez que vi la Madre Tierra Azul, y quedé asombrado. Lo mismo ocurrió con Asem, pero lo que atrajo su atención más que la hermosa tierra fue Fleck caminando hacia él. Padre, comandante. De Asem, que había llamado padre con entusiasmo, pensó en su identidad como soldado e inmediatamente cambió su voz. Bueno, has crecido mucho, Asem. Sabiendo que un hijo es mejor que un padre, Fleck pensó que Asem ignoraría las reglas del ejército ya que no lo había visto en mucho tiempo. Estaba listo para reprenderlo. Pero de repente cambió de opinión y Fleck se mostró satisfecho. Sí. Bueno, he leído tu informe de batalla. No está mal, pero recuerda no dejarte llevar. Puedes hacer lo mejor. Fleck tocó la cabeza de Asem y le enseñó. Sí, comandante. Yasem estaba muy feliz, era la primera vez que Fleck lo reconocía en público. Sí. Saludos de Hiushu, comandante Asaino. Yasem regresó a la cola y saludó a Fleck bajo el liderazgo de Milaís. Gracias por su arduo trabajo. Fleck le devolvió el saludo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Capitán Milaís? El Batlesiv Diva, junto con la Brigada Ser Celestial, realizaron una misión de transporte secreta y acaban de llegar al gigante. Ring. Más tarde, me reuní con Yangui. El Teniente General informará los detalles juntos. Bueno, la Brigada Diva y Ser Celestial originalmente iban a la Tierra, debido a circunstancias especiales, el plan cambió. ¿Eh? Los miembros de la Diva quedaron atónitos por un momento y no pudieron evitar sentirse nerviosos. Vegan está a punto de lanzar un ataque a gran escala contra la base Jiangrin. El Departamento de Inteligencia ha obtenido información relevante. La Diva y la Brigada Tianren deben participar en la defensa de la base Jiangrin. Sí. ¿Teniente General Yangui y Tianren dónde están todos en la Brigada Humana? Preguntó Fleet. Con respecto a la batalla de defensa de la base Anillo Gigante, todavía tenía algunos detalles que quería discutir con Yangui. Aunque el papel de la Brigada Hombre Celestial se ha debilitado mucho en batallas a gran escala, también es equivalente a la existencia de armas tácticas y, si se organiza adecuadamente, puede influir en la situación de la batalla. Las palabras del Teniente General, Comandante. Justo cuando Milais estaba a punto de responder a Fleet, Yangui llegó con Graham, Jowlin y Angola Zuo. Gracias por su arduo trabajo. Hemos recibido información de que Began está a punto de atacar la base Anillo Gigante a gran escala. Todos, descansen un poco y luego vayan a la sala de conferencias de combate, le dijo Fleet a Yangui. Y otros. Sí. Después de que todos se dispersaron, Woru notó que Asem estaba aturdido y le dio unas palmaditas en el hombro. ¿Qué pasa? Estás distraído. ¿No te has desahogado lo suficiente? ¿Capitán? No, yo solo. Yasen dudó en hablar, y después de algunos enredos, finalmente expresó sus dudas. Capitán, el tío Yangui y su padre siempre han sido así en el ejército. ¿Así? Wolfu quedó atónico. Después de un momento, no podía entender lo que Asem quería decir, pero después de pensarlo por un momento, entendí. ¿Te refieres al respeto? Bueno, esta fue la primera vez que Asem vio a Yangui, los demás y a Forli. Al conocerte como oficial militar, sus recuerdos anteriores eran de Fleet siendo intimidado y humillado por Yangui, por lo que no estaba del todo acostumbrado a su cambio de actitud. Por supuesto, en el ejército, Fleet ya no es el hermano de Yangui, sino el comandante en jefe, el comandante directo de la brigada Ser Celestial, dijo Wolf. Eso es, es necesario, haces lo que haces de acuerdo con tu identidad, este es el famoso dicho de Yangui. Pero Capitán, parece que no saludaste hace un momento, ¿verdad? Asem miró ante la mirada confiada de Wolf, interrogando con una mirada de reojo. Uh, no siempre te preocupes por cosas tan triviales, Sha, vayamos rápido y tomemos un tiempo para descansar. Punto 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 Asem no entendía la evaluación de Oblet sobre Wolf antes, pero ahora lo entiende. Después de un breve descanso, Yangui, Graham, Jowlin y Angola llegaron a la sala de conferencias de combate, que en ese momento ya estaba llena de gente, incluido el Capitán trasladado urgentemente y oficiales del departamento de personal. Etcétera. Al ver la llegada de Yangui y los otros cuatro, todos se pusieron de pie y saludaron. No solo era un gobierno militar superior, sino también una señal de admiración por el héroe. Todos, por favor siéntense, respondieron Yangui y otros, sentándose en sus asientos vacíos y esperando a que Fleet comenzara la reunión de combate. Todos están aquí, comencemos. Todos, miren aquí. Mientras decía, las luces en la sala de conferencias se atenuaron y una imagen virtual brillante se levantó en el centro de la multitud. Era la fuerza de defensa adjunta al anillo gigante base, debido a que la solicitud ha sido después de recibir la información, transferimos urgentemente de regreso a la tercera, cuarta y quinta flotas, y cooperamos con la primera y segunda flotas para formar una fuerza de defensa. La diva se incorporó a la primera flota y se desplegó. Frente al anillo gigante, sí. XN, la segunda y tercera flotas desplegadas en el ala izquierda de 231, la cuarta y quinta flotas desplegadas en el ala derecha de 945, los equipos MS están desplegados como sigue, sí. Con eso, Fleet miró a Yangui, teniente general Yangui, ¿tiene algo más que agregar? Fleet no organizó de inmediato las tareas para Yangui y los demás. La brigada Ser Celestial estaba en una situación especial. Aunque el campo de batalla frontal también puede jugar un papel considerable, es el mayor desperdicio. Sin mencionar que los limitará e incapacitará a ejercer toda su fuerza. Al mismo tiempo al mismo tiempo, toda la flota perderá el cuchillo más afilado. No, solo haga arreglos con el comandante en jefe. La brigada Ser Celestial obedecerá la orden. La línea de defensa de la flota se ha organizado perfectamente. Otros pueden estar confundidos, pero quedan varios huecos en la línea de defensa desplegada. Por las tropas de MS. Pero Yangui sabía que esta era una brecha dejada intencionalmente para las tropas enemigas X-Rounder. Mientras entrarán, no habría problema para resolverlo, pero tenían que dejar algo atrás. Además, Fleet es el comandante en jefe del ejército federal. Aunque la reputación de Yangui en el ejército federal es ligeramente más alta que la de Fleet y sus rangos militares son los mismos, en este momento, ni como subordinado ni como hermano mayor. Lo destrozarán. La posición del ETU debe ayudarlo a mantener la majestad del comandante en jefe. Está bien, después de que comenzó la batalla, la brigada Ser Celestial fue a F-583 desde la retaguardia. Media hora después de que comenzó la batalla, se insertó en el campo de batalla desde un costado para crear oportunidades para que la flota realizara contraataques defensivos. Sí. X-4 está bien, todas las unidades transmitan inmediatamente el contenido de la operación y prepárense para el ataque de Vegan. Disolverse. Sí. Los demás no pensaron mucho en nada, la reunión de combate terminó y luego se acabó. Tiempo privado. La relación entre ellos nunca había sido un secreto. Angor Azuao se quedó solo después de recibir la señal visual de Yangui. También necesitaba supervisar el suministro y mantenimiento de Vice. Solo Fleet, Yangui, Graham y Jowling quedaron en la sala de conferencias, el único forastero fue Alogures, quien fue entrenado por Fleet como su sucesor. Útil de esto y muy cansado después de que todos se fueron, Fleet se sentó y se frotó las sienes doloridas. ¿Qué? ¿No puedes soportar este argo trabajo? Salvador. Bromeó Yangui. ¿Quieres intentar ser el comandante en jefe? Fleet miró a Yangui con disgusto y maldijo. El ejército ya tiene suficientes cosas que hacer, y tengo que ayudarte en secreto a investigar a los traidores y a los traidores, para que puedas. No lo hagas por mí. ¿Puedes aligerar la carga? Eso es una tontería. Es como si no quisieras descubrir esas polillas. Yangui puso los ojos en blanco con enojo. TCH, eso es realmente problemático. PFFT tilde Alugures, que estaba parado detrás de Fleet, no pudo evitar reírse a carcajadas. Después de ser mirado por Fleet, reprimió su risa nuevamente. No había otra manera. Es difícil ver a un comandante derrotado. En cuanto a difundir chismes, Alugures es un hombre inteligente y un fan incondicional de Fleet, así que, naturalmente, no habla demasiado, y griega. ¿No sería lindo disfrutar de cosas tan interesantes por tu cuenta? No nos dejaste aquí solo para quejarnos, ¿verdad? Dime, ¿qué encontraste? Preguntó Yangui. Bueno, puedes verlo por ti mismo. La expresión de Flair volvió a ser seria y envió información confidencial a los PAD de Yangui y los demás. Cuando los tres hicieron click en él, no sintieron mucha emoción, como si ya lo hubieran adivinado. ¿Está bien Gurudik? Yangui pasó a otros temas sin discutir demasiado sobre el contenido de la inteligencia. La investigación secreta ya había arrojado los resultados, por lo que también creían que Fleet había hecho arreglos. Se ha trasladado a un lugar seguro. Esta vez, depende del señor Gurudik encontrar la evidencia clave, pero también es muy peligroso. Si no se lo hubiera recordado, él, comparado con en la trama original, Gurudik después de diez años de menos encarcelamiento, regresó al ejército federal después de ser liberado de prisión. Sin embargo, en ese momento, la brigada y la flota ser celestial habían surgido repentinamente y eran imparables. Para frenar el ascenso de Fleet y la facción de Yangui, los militares fuertes, rechazó la solicitud de Gurudik de regresar al frente por motivos de vejez y fue trasladado a la sede federal en la retaguardia para servir como sinecura. Naturalmente, Gurudik no estaba dispuesto a aceptar este acuerdo. No mucho después de reincorporarse al ejército, solicitó el retiro y luego se volvió en secreto, proporcionando en secreto diversos datos de inteligencia a Yangui y Fleet. Al igual que en el complot original, todavía investigó las pruebas de corrupción de los funcionarios federales de alto nivel y también fue asesinado por los funcionarios de alto nivel. Sin embargo, si Yangui lo supiera de antemano, no dejaría que engañaran a Gurudik. De nuevo, y le recordó a Fleet que organizara en secreto a los Rangers, proteger su seguridad lo salvó de ser asesinado. Entonces me siento aliviado. Después de obtener la evidencia de la persona que los traicionó, Yangui y los demás ya no hicieron perder el tiempo a Fleet. Como comandante en jefe, él no solo es responsable de los arreglos para una gran batalla a gran escala, sino también para todo el ejército federal. Él debe ser responsable de todo. La relación entre el comandante y el teniente general es realmente buena, dijo a Lugureas a Fleet después de que Yangui y los demás se fueron. Él era la persona que mejor entendía la relación entre Fleet y Yangui en el ejército, y también lo haría. No sembró discordia, pero tenía envidia. Recordó que Fleet le había dicho más de una vez que se podía confiar en Yangui incluso si él no confiaba en nadie en la federación. Yangui también demostró esta frase con acciones en innumerables ocasiones. Somos hermanos después de todo Fleck tenía una sonrisa amable en su rostro que era difícil de ver en momentos normales. Comandante, en el lado federal, solo prepare a la gente. Solo después de repeler completamente el ataque de Vegan podremos ser libres de tratar con ellos. Sí. Capítulo 154 Esperanza y desesperación. Yangui y los tres caminaron hacia su salón exclusivo mientras hablaban y reían. Aunque habían estado lejos peleando por mucho tiempo, todavía eran dos generales y un coronel. Definitivamente era irrazonable no tener su propia habitación en el cuartel general. Pero en el camino se encontraron con el equipo detenido de Warhoof. ¿Qué estás mirando? Yangui y los demás se detuvieron y preguntaron. Teniente general. General de división. Coronel. Saludaron respetuosamente a Oblet, Max y a Lisa, y a Sem, que originalmente quería comunicarse directamente, rápidamente hizo lo mismo. Relájate, estos no son tiempos de guerra, así que no hay necesidad de ser tan serio, dijo Yangui a cambio. Sí. X4. ¿Qué estás mirando? Déjame ver, plan de entrenamiento especial para pilotos de próxima generación. Bueno, esto creado por Flett es un poco interesante. Yangui se tocó la barbilla y elogió. La Brigada Ser Celestial es la cuna de los pilotos estrella del ejército de la federación. Esto no ha cambiado durante más de 10 años. Sin embargo, aquellos que pueden unirse a la Brigada Ser Celestial para recibir entrenamiento adicional son todos élites. El umbral es demasiado alto. Los pilotos dejaron de oír hablar de ello, por lo que Flett ideó un plan de entrenamiento de pilotos que podría satisfacer a los pilotos comunes. Esto también es un boleto para ir a la Brigada Ser Celestial para estudios adicionales. En lugar de obligar a las personas a ingresar a otras unidades o seleccionarlas una por una de otras unidades, es mejor organizarlas en procedimientos sistemáticos. Se pueden lograr buenos resultados en un entrenamiento especial y se pueden combinar con las condiciones reales. Los resultados se utilizan para determinar si uno está calificado para unirse al equipo Ser Celestial. —¿Teniente General, lo sabe? —preguntó Alisa. —Entonces, así es. Esto fue creado por Flett. Es un boleto para ingresar a Ser Celestial. A través de varios temas de entrenamiento, puedes dominar las características del piloto y usarlo como base para cultivar la capacidad de combate integral del piloto. Si tienes excelentes resultados, serás recompensado. —Si tienes un excelente desempeño real en la competencia, tendrás la oportunidad de ingresar a la Brigada Ser Celestial. —¿Eh? ¿Es cierto? —¿Es así como los miembros de la Selección a la Brigada Ser Celestial? —exclamaron Alisa y Max. —Poder unirse a la Brigada Ser Celestial es el sueño de todo piloto del Ejército de la Federación, por lo que, naturalmente, también estaban emocionados. —No lo era antes. —Simplemente es más sistemático de esta manera. —¿Pero si puedes unirte o no depende de, ¿qué estás mirando? —preguntaron los cuatro con ansiedad. —Depende de nuestro estado de ánimo. —Ya muy levantó la comisura de la boca y dio una respuesta muy absurda. —¿Eh? —¿Por qué esto es así, te mentí? —¿Eh? —Si te unirás depende de muchos factores. —Las habilidades de conducción y el historial son sólo un aspecto, así como la mentalidad, la personalidad, perseverancia, etc. —Tú también sabes, la misión de la Brigada Ser Celestial es definitivamente la más peligrosa, y también es muy importante poder mantener una buena actitud bajo una gran presión. —Ya veo, lo entiendo, ¿pero qué significa carácter? —preguntó Mike. —¿Les gusta estar en el mismo equipo con personas que odian? —preguntó Yamu y a los cuatro. —No me gusta los cuatro sacudieron la cabeza al unísono. —Ya es suficiente. Al ver a Yamu y extender las manos, los cuatro entendieron. Aunque parecía infantil, tenía sentido. —¿Quién no quiere que sus colegas sean del tipo que le gusta? —¿Entonces no tengo ninguna posibilidad? Alisa de repente perdió su entusiasmo por el entrenamiento especial. —No digas eso. —Dejando a un lado las calificaciones, este entrenamiento especial es bastante útil. Cuanto más fuerte seas en el campo de batalla, más esperanzas tendrás de sobrevivir. Además, este entrenamiento también puede probar la habilidad del X-Rounder. Para los pilotos comunes, sigue siendo muy bueno, Kyo Yamu y dijiste que este entrenamiento puede probar la habilidad de X-Rounder. Yasen no estaba interesado al principio, pero cuando escuchó sobre la habilidad de X-Rounder, no pudo. —Cálmate. Perdió contra Gerard dos veces y Gerard lo salvó dos veces. No dispuesto a aceptarlo, culpó de todo a su habilidad X-Rounder. Pensó que mientras tuviera la habilidad X-Rounder, podría derrotar a Gerard, por lo que estaba ansioso. Espero poder despertar el campo X y derrotar a Gerard. Las habilidades de X-Rounder son muy raras y la investigación militar en el campo X también está muy atrasada. No hay información detallada en absoluto. En este momento, Yasen, que está perdido, nunca dejará escapar la excelente oportunidad que tiene. Encuentros. —¿Qué? ¿Te importa la habilidad X-Rounder? Bueno, si tengo la habilidad X-Rounder, mirando a Yasen apretando los puños y mordiéndose los labios, no pudo evitar ni Ega con la cabeza. El talento de Gerard es de hecho superior al de Asen. Incluso si no es un usuario de la habilidad X-Rounder, Asen tendrá que trabajar varias veces más duro para alcanzarlo. Es más, Gerard ha sido unicertan desde era un niño. El sucesor sobre el que Daes optimista siempre ha recibido la educación y la formación más selectas, que no es comparable a la formación semilúdica de Yasen. Sin embargo, Yanui no tenía la intención de apagar el entusiasmo de Yasen. Solo después de probar algunas cosas sabrá si son buenas o malas. —Además, incluso si no tiene la habilidad X-Rounder, un entrenamiento especial será bueno para Yasen. —Entonces participe. Aunque está dirigido principalmente a pilotos con más de cinco años de experiencia en conducción, no existen restricciones claras para los participantes. —Todos pueden probarlo, dijo Yanui. —Sí. Mirando a las cuatro personas que se marchaban felices, Jowling le preguntó a Yanui con cierta preocupación. —¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Qué pasa con su baja adaptabilidad al X-Rounder? —No solo Yanui, que conocía muy bien la trama. —Pero también incluso Graham, Yulin, Flet y otros saben que la capacidad X-Rounder de Yasen tiene una adaptabilidad muy baja y es posible que no pueda despertar el campo X durante su vida. —Habrá resonancia entre los usuarios de la habilidad X-Rounder. —Incluso si aún no han despertado, Yulin puede sentir la resonancia más débil. —Bueno, ahora está lleno de esperanza, pero cuando llegue el momento, solo dile dele esto, ¿lo creerá? —¿O lo aceptará? —le preguntó Yanui a Yulin. —Yulin guardó silencio. —Yangui tenía razón. —Incluso si le dijera la verdad, Yasen no la aceptaría ahora. —Sólo aquellos que han experimentado algunas cosas pueden saber el resultado. —Me temo que Yasen no se recuperará después de una caída, dijo Yulin preocupado. —Es hora de que juegue, dijo Graham. —¿Graham? —Tú eres un X-Rounderer y Yanui es un cambiador. —No son personas normales, así que le diré a Asin que incluso una persona normal puede matar a X-Rounder. —Graham estaba orgulloso. —Dijo que había nunca envidio a Yanui y Yulin, ni anheló poderes especiales como Changemaquero X-Rounder, e incluso estaba orgulloso de su identidad como persona natural. —Pero, G tilde la tilde a tilde MHMM. Sintiendo el escalofrío, giró la cabeza rígidamente y vio las lindas suaves sonrisas de Yanui y Yulin, —¿Cómo, qué pasa? —Creo que necesitamos tener una discusión seria sobre el significado de gente normal. —Sí, yo también lo creo. —Graham se dio la vuelta y salió corriendo, pero aún no había dado el primer paso. Cuando se fue al salir, Yanui lo agarró por el cuello. —Suéltalo. —Yanui. —Suéltalo. —No lo hagas, solo pensamos en una formación de batalla interesante y nos preocupa que nadie la intente. —No lo hagas. —Me equivoqué, realmente estaba mal. —Ja ja. —X2 suéltalo tilde. —Yasem, que estaba a punto de ir a entrenar, salió de la habitación y se encontró con Romari. —Pensó que no había tenido una buena charla con Romari durante mucho tiempo, y aún faltaba un tiempo para que comenzara el entrenamiento. En ese momento, Yasem decidió tener una buena charla con Romari. Después de todo, entre él, Gerard y Romari, ha pasado mucho tiempo desde que sí, Luomeri sintió una sensación de tristeza en su corazón. Originalmente quería seguir los pasos de Asem y Gerard, así que se unió al ejército a pesar de las objeciones de sus padres, por lo que no había podido tener una buena conversación con Asem durante tanto tiempo, y mucho menos conocer a Gerard. —Un, Asem, ¿qué pasa? Al ver que Romari dudaba en hablar, Asem preguntó de manera proactiva. —No, no es nada, Romari tenía muchas preguntas que quería hacerle a Asem, pero cuando vio los ojos de Asem, no pudo decir nada, así que cambió de tema. —Asem, ¿qué está pasando? —¿Con este uniforme? —Oh, estoy participando en un entrenamiento especial. —Quiero volverme más fuerte. —Asem todavía trabaja muy duro. —Parece que realmente le agrada el teniente general y los demás. —Bueno, no solo el tío y los demás, sino también Gerard. —Gerard, cuando se mencionó a Gerard, el aire aburrido comenzó a extenderse, y las dos personas que estaban charlando alegremente se pusieron sombrías. —¿Es, tu acuerdo? —HMM, ¿se han conocido tú y Gerard después de eso? —Bueno, en la última batalla, él era el que conducía el móvil de su irrojo. —Eso es, Romari no sabía qué decir. —Aunque no había hablado mucho, había estado prestando atención a Asem, y también sabía que Gundamage, 2 fue derrotado por la MS Roja y estaba muy deprimida. —Después. —Aunque conocía el acuerdo entre ellos, se sentía incómoda al verlos pelear y lastimarse. —Bueno, para derrotar a Gerard, debo volverme más fuerte, de lo contrario, aunque no terminó la frase, Asem aún añadió la segunda mitad en su mente. —De lo contrario, ¿cómo puedo protegerte? —¿De verdad, tú, aún tendrás que luchar después de todo? —Bueno, soy un soldado federal, y él es vegano. —Asem, ¿cómo? —¿Puedes prometerme algo? —¿Qué? —Solo, solo, ¿puedes protegerte? —Romari reunió el coraje para decir lo que quería. —Digo la mayoría, pero fue solo media frase, porque quería protegerse a sí misma, no solo a Asem, sino también a Gerard. —Sí. —Te lo prometo. En este momento, el corazón de Yasem se hizo más fuerte y algunos sentimientos vagos en su corazón gradualmente se aclararon. —Aunque su espíritu de lucha era alto, al final no fue rival para la crueldad de la realidad. —Dos días después, el entrenamiento especial llegó a su fin temporalmente y Yasem comprobó con confianza los resultados de su entrenamiento. —Condición física, capacidad de tiro, capacidad de reacción, básicamente todo son A o B. —Esta puntuación es muy buena incluso en todo el ejército federal. —Pero Yasem no estaba contento, en cambio, estaba temblando de desesperación porque... —Habilidad adaptabilidad del X-Rounder, ¿de? —Capítulo 155 —Decepcionante a Asem. —Asem, me mostraron los resultados de tu evaluación de entrenamiento especial. —Aunque la adaptabilidad del X-Rounder es de... —No te desanimes. —Eres mi hijo. —Siempre y cuando tengas la sangre de Diptil de tan pronto como salió el informe de evaluación de Yasem, fue entregado a Fleet. —Debido a los ocupados asuntos militares, Fleet no pude. —Vengo a consolar a Asem en persona, así que le dejé un mensaje en vídeo. —Yasem no sabía cuántas veces había visto esto, podía escuchar el consuelo y el aliento de Fleet hacia él, pero por alguna razón, cuanto más escuchaba este pasaje, más irónico se sentía. —Obviamente, también eres un usuario con habilidades X-Rounder, Biptil de la puerta cerrada de la habitación se abrió y Yanui encendió la luz, iluminando la habitación en penumbra. —¿Quién? —Tío Yanui, Asem se dio la vuelta sorprendido, recordó que había cerrado la puerta con llave, pero cuando vio que era Yanui, bajó la cabeza. —Sígueme, dijo Yanui directamente sin consolar ni animar a Asem. —¿Eh? ¿A dónde vas? —Sólo sígueme. Al ver a Yanui darse la vuelta y marcharse, Yasem rápidamente recogió su uniforme y siguió los pasos de Yanui. En un estado mental desconcertado, llegó hasta Naku hasta el final. —Tío, ¿qué estamos haciendo aquí? Yanui todavía no respondió a Yasem, pero encontró a Diki al director de preparación de la brigada Ser Celestial. —¿Están listos? —Les preguntó Yanui a los dos. —Estoy listo, pero hermano Yanui, ¿de verdad quieres hacer esto? —preguntó Diz preocupado. —A diferencia de la trama original en la que Woruf llevó a Asim al taller de Madonna para usar una cabina de simulación especialmente diseñada para permitirle desahogarse, en cambio luchó directamente con máquinas reales y dejó que Graham fuera el oponente de Asem. —Las preocupaciones de Diki están justificadas. —Después de todo, en vísperas de la guerra, no se sabe cuándo atacará el ejército de Vegan. —Si lo hace durante el proceso de ventilación, la máquina no podrá mantener sus mejores condiciones para participar en la batalla. —No hay problema, Graham sabe lo que es apropiado. —Asumiré la responsabilidad si algo sale mal. —La razón por la que Yanui se atrevió a hacer esto fue porque obtuvo información de primera mano del departamento de inteligencia. —Al menos sería mejor para el ejército de Vegan llega a la base del anillo gigante. —Son tres días, y el segundo es la confianza en Graham. —Incluso si es atacado por Vegan durante el proceso de ventilación, tiene la capacidad de traer a Asen de regreso sano y salvo. —Está bien, lo entiendo Diz que extendió las manos, sabiendo que no podía cambiar la decisión de Yanui, por lo que se hizo a un lado. —En cuanto al director de preparación de la brigada Ser Celestial, no hubo objeciones desde el principio, porque las órdenes de Yanui fueron más efectivas para ellos que las órdenes de Flett. —Después de confirmar que los preparativos eran correctos, Yanui le dijo directamente a Yasen. —Póngase el traje de conducir y vuele el Gundamage-2 para atacar. —¿Eh? ¿Atacar? ¿Por qué? Hay un enemigo, solo hazlo. —Oh, Yasen simplemente voló el Gundamage-2 para atacar en confusión, y fue al área espacial designada de acuerdo con las instrucciones de Yanui, solo para ver que el flag Gundam ya estaba esperando. —Para él allí. —Bandera Gundam. —Es el tío Graham. —¿Qué estás haciendo? ¿Vas a llevar a cabo una misión secreta? —Pensó Asen, todavía estaba un poco emocionado al principio. —No es un reconocimiento hacia él poder llevar a cabo una misión secreta con Graham. —Pero Yasen también pensó que su adaptabilidad X-Rounder era E, y dudaba que realmente estuviera calificado para realizar una tarea de este nivel. Pero pronto, esta complicada emoción fue interrumpida por Yanui. —Asen. —Tío, Teniente General, por favor dame una orden. —Buena respuesta. —Tu misión es derrotar a Graham. —Sí. —Eh. —Espera, ¿qué está pasando? —¿Qué pasa? —¿Qué pasa? —Respondió Yasen con entusiasmo inconscientemente, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y luego se volvió estúpido. —¿Qué? —¿No escuchaste claramente? —Repito, tu misión es derrotar a Graham. —Pero, Sargento Mayor Asemacuino, Capitán Cao, ejecuta la orden. —Sí. Yasen aún no podía entender lo que estaba pasando, pero Yanui le dio una orden como comandante. —Como soldado, debía ejecutarla, pero, la Gundam cruzó sus manos frente a Gundam H-2 sin ningún movimiento. —Era como si estuviera esperando a que Gundam H-2 actuara primero, pero Asen no quería actuar, y mucho menos se atrevía a hacerlo. —Graham también es el anciano respetado de Asam. —La batalla entre Graham y Vedan pasa por la mente de Asam de vez en cuando. —Es tan poderosa que no tiene ninguna esperanza de victoria. —En ese momento, Vaner Gundam se conectó a la comunicación con Gundam H-2. —¿Qué pasa? —¿Cuánto tiempo me vas a hacer esperar? —Pero, ¿tienes miedo? —No, si tienes miedo, simplemente huye, regresa y solicita la jubilación, y Woruf lo firmará por ti. —Yo, yo no huiré. —Entonces hazlo. —Yo, yo, Asen está en un dilema, y hasta ahora no lo ha hecho. Aunque estaba un poco emocionado de saber qué estaba pasando y por qué Yanui le ordenó luchar contra Graham, tenía más miedo. —Así es, solo tenía miedo. Aunque Yasen lo dijo con rectitud, sus manos temblaban en ese momento y no podía sostener el Joystick con fuerza. —En absoluto. Aunque el arma de banderas no hizo nada, había una sensación invisible de opresión que siguió presionándolo y sus hombros podrían aplastarlo en cualquier momento. —¿Realmente todavía tienes miedo? —¿No te atreves a luchar una vez que fallas? —¿Ni siquiera tienes el coraje de actuar frente al enemigo? —Asim. —No lo soy. —No lo tengo. —Entonces déjame ver tu coraje donde estás. —Yo, estoy muy decepcionado de ti, Asen. —Todos estamos muy decepcionados de ti. —Si no puedes hacerlo, será mejor que lo hagamos. —Vete a casa lo antes posible, no tengo miedo. —Ah. —En Graham. Bajo la presión de las palabras de Mu, el agravio interno y la falta de voluntad de Asum finalmente estallaron. Podía soportarlo sin la habilidad X-Rounder. Y podía soportar perder ante Gerak, pero no podía soportar que Yanui y los demás se decepcionaran de él. El fuego detrás del Gundam Age-2 explotó y se precipitó hacia el Flaugundam a la velocidad más rápida. Las dos armas en sus manos no se fijaron en el Flaugundam antes de disparar una tras otra, como si lo que se disparó no fuera la energía. Pero la falta de voluntad en el corazón de Asen y el agravio. Flaugundam todavía se cruzó de brazos, esquivando a izquierda y derecha, evitando el ataque de Gundam Age-2. Cuando los oponentes se acercaban a la puerta principal y desenvainaban sus espadas entre sí, Flaugundam todavía no tenía intención de soltar sus manos. A tilde. Frente al amenazante Asen, Graham sonrió. Sus acciones en este momento eran exactamente las mismas que las de Flaugundam. No controlaba a Flaugundam en absoluto. Mantuvo sus manos alejadas del Joystick y abrazó su pecho. El control pasó a manos de Arrow. Hola, despliega la espada flotante y juega con Asen. Entendido tilde, entendido tilde. Hola ha sido reprogramado por Yanui. Aunque no es tan poderoso como Arrow en el mundo Gundam, ya puede manejar algunas tareas básicas. Operado, por ejemplo, la espada flotante se cayó de la armadura del hombro y el faldón del arma de la bandera y se convirtió en un pez parecido al agua, nadando felizmente en el vasto océano del universo. Esto es. Maldita sea, las espadas flotantes con forma de pez con bordes escarlata rodearon a Gundam Age-2 desde todas las direcciones, lo que obligó a Yasema tirar del Joystick en reversa, detener el asalto y usar ambos lados para protegerse. Dentro de ella. Dan dan dan, las chispas volaron por todas partes. Bajo la protección de los escudos de dos alas, Gundam Age-2 no sufrió mucho daño, pero el enorme impacto y la violenta vibración aún hicieron que Asen fuera bastante doloroso. HMM tilde. El tío Braham, habla en serio. Después de que la máquina se estabilizó, la espalda de Asen estaba empapada de sudor frío. Si no fuera por la protección del escudo, la espada flotante justo ahora golpearía directamente al Gundam Age-2. Destruir. ¿Qué pasa? ¿No va a funcionar? El sarcasmo de Braham provino del canal de comunicación. Mi, tío, tú, sigue. Pero, si no lo haces, te obligaré a hacerlo. La espada flotante golpeó de nuevo, y Braham también sostuvo sus manos sobre el Joystick, piloteó el Fly Gundam y lanzó un ataque contra el Gundam Age-2. Maldita sea. No lo entiendo, pero no te dejaré ir. ¡Ja ja! El Fly Gundam ya había lanzado un ataque rodeado de espadas flotantes. Asen ya no pensó en las intenciones de Braham e inmediatamente pilotó el Gundam Age-2 lo saludó, lo más importante ahora era sobrevivir de las manos de Braham. Bajo la presión de Braham, Asen también estalló con una fuerte voluntad de sobrevivir. Cuando las espadas flotantes se precipitaron hacia él, las espadas gemelas del Gundam Age-2 lo golpearon con fuerza, cortando directamente las dos espadas flotantes y matando su cabeza. El rayo del camión Vulcan en la base dispararon uno tras otro, golpeando otra espada flotante, y luego chocaron con el Fly Gundam. En comparación con los datos de entrenamiento especial, los diversos datos de Asam han mejorado nuevamente y durante un tiempo pudo competir con Fly Gundam. En la segunda sala de mando de la base anillo gigante, Yanwi, Euling y Wolf observaron atentamente como los dos Gundams chocaban de un lado a otro en la pantalla. ¿Cómo están los datos? Preguntó Yanwi. Hay un aumento significativo en todos los datos. ¿Qué pasa con la adaptabilidad de X-Rounder? Sin cambios. Continuar registrando datos. Sí. Efectivamente, el hijo de un monstruo sigue siendo un monstruo o... No es un recluta en absoluto. Nivel. Woruf miró la tasa de crecimiento de los datos y se encogió de hombros con autocrítica. El desempeño de Asam en este momento fue simplemente excelente, lo cual ya no era suficiente para describirlo. Fue completamente asombroso. Podría matar al Fly Gundam en un duelo para un solo jugador. Caerse de la espada flotante era algo que no podía hacer, aunque este estado no era normal, y griega. Graham fue liberado al mar. Le han enseñado tantas cosas desde la infancia. Si sigue siendo el mismo que un recluta ordinario, merece ser derrotado, maldijo ya muy enojado. Pero está realmente bien que lo presiones así. A veces, si lo presionas demasiado, la cuerda en tu mente se romperá fácilmente, se preocupó Woruf. El potencial de Asam es más que eso. Excepto por la primera mitad de la defensa de Tordia, las batallas posteriores no lo presionaron mucho para estimular su potencial. Pero, olvídalo, de todos modos, este tipo ganó. Por supuesto, Woruf también sabía que Asam necesitaba aliento y aún más desahogo. Originalmente, planeaba llevar a Asam al Madonna Workshop para tocar, pero ya muy directamente dejó que Asam y Graham se enfrentaran en la vida real. Tendría un mejor efecto. Le permitiría a Asam experimentar la fecha entre él y un verdadero maestro, y también podría sentir la opresión de la vida y la muerte de manera más realista. Capítulo 156 ¿Qué es X-Rounder? ¿Es fuerte? Actualización adicional medio. En el universo, Gundam Age 2 todavía está luchando por resistir bajo el violento ataque del Flag Gundam. Sus alas están rotas y la parte rota de su pierna derecha todavía está ardiendo. Las dos armas compuestas de espada y pistola con sólo el que dan las manijas abandonados, los dos sables de rayos brillaban débilmente. Hatilde Hatilde esta es, esta es la fuerza del tío Graham, pero no puedo perder. Con el rugido, Asam estaba a punto de pisar el pedal hasta el fondo y correr hacia la lucha contra el Flag Gundam. Pero ya muy lo detuvo a tiempo. Eso es. ¿Eh? Regresa. Pero, Asam todavía estaba aturdido. ¿Acaso Graham no siempre quiso matarlo en la batalla anterior? Estaba preparado para luchar con uñas y dientes, pero al final, me detuve. Asam, que no estaba seguro de por qué, vio el Flag Gundam dirigiéndose hacia la base del anillo gigante y sólo pudo seguirlo en silencio, pero, en ese momento se calmó por completo y comenzó a pensar en el propósito de todo esto. Tío Janui, tío Graham, no es posible que quieran matarme, entonces, ¿acompañarme a desahogarme? Oh. Entrenamiento especial. Asam descubrió la llave y sostuvo el joystick. Sus manos se apretaron. Entonces, ¿pero el entrenamiento tiene que ser tan cruel? Asam miró el monitor y movió la comisura de su boca, fue un fracaso tan desastroso. Los dos aviones regresaron a Naku, y tan pronto como abrieron la cabina, Graham y Yasen escucharon las quejas del personal de mantenimiento. Es realmente demasiado. Entiendo la misericordia del mayor general, pero no se puede bromear con la máquina. El inventario de espadas flotantes de repuesto no es mucho. ¿Dónde está el saco? Ve a buscar el saco rápidamente. ¿Cuántos? Te lo he dicho muchas veces. ¿Por qué el mayor general está pateando a alguien otra vez? El esqueleto articular está deformado otra vez. Está bien allí, pero mira las nuestras. La pierna derecha y las alas necesitan ser completamente reemplazadas, las armas principales de ambas manos han desaparecido, otras partes de las articulaciones están amarillas y la armadura exterior también está dañada. Tengo que cambiarla de nuevo, uff, mayor general, ya que es misericordioso, debería ser más minucioso. Tienes que volver a trabajar horas extras. Si no fuera por el bono que el teniente general quiere pagar, me declararía en huelga. Por favor, ayúdanos a preparar un saco, uff, Graham y el corazón de Asen se apretó al escuchar esto, e inconscientemente echaron hacia atrás los pies que no habían salido, y al mismo tiempo cerraron la puerta de la cabina. Tenía mucho miedo de que me rodearan y me golpearan cuando cayera al suelo. Ve con Yangui para causar problemas. Él me pidió que hiciera esto. Obviamente no es mi culpa. Todo es culpa del tío Graham. Ve a buscarle problemas al tío Graham. Graham. Es verdad. ¿Tío y sobrino? Esta técnica de buscar chivos expiatorios es bastante competente. Pero lo que más le importa a Asen es lo que dijo el personal de preparación. Graham mostró misericordia. Resulta que el tío se ha rendido, pero así es. Con la fuerza del tío, no puedo aguantar tanto tiempo, vip til de crujido, en este momento, la puerta de la cabina de Gundamage, dos de repente se abrió desde afuera. Asen se estremeció y soltó la excusa. No soy yo. Todo esto lo hizo el general de división. No es de mi incumbencia. Oye, Asen, no he aprendido. Hay mucho sobre habilidades serias, así que le estoy echando la culpa. Sus habilidades son bastante buenas. ¿Eh? Yasen levantó la cabeza y suspiró aliviado cuando vio claramente que era Yangui. Útil de me asustó muchísimo, tío Yangui, tú, uf. Yangui ignoró las quejas de Asen, y la palma de hierro del amor golpeó de nuevo, agarrando con fuerza el gorro Tianlin de Asen. ¿Por qué te escondes en la cabina si no te bajas del avión y revisas la prueba tan pronto como regresas? ¿Crees que tu desempeño es excelente? ¿Crees que tenemos mucho tiempo? ¿Eh? No, 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 tío, suéltalo, vas a morir. Oye. Él va a morir. Tía Jorlin, ayúdame. No te preocupes, nadie puede salvarte esta vez. Yo voy a morir. Realmente voy a morir. Ah. Cuando Asen sintió que su difunta abuela lo saludaba, en ese momento, Tianlingai se soltó y la abuela se despidió de él. ¿Hatilde sobreviví, sabiendo que sobreviví, por qué no bajas rápido? Sí. Yasen no se atrevió a demorarse, salió rápidamente de la cabina y siguió a Yangui a la segunda sala de mando. Pero pasó cuando se estaban haciendo los preparativos, las miradas en los ojos de todos los que querían matar a alguien hicieron temblar a Asen. Graham también bajó del flag Gundam en este momento. Aunque el personal de mantenimiento de Shirazaba y el personal de mantenimiento de Gundam H, dos tenían la misma mirada en sus ojos, ¿quién era Graham? Como entusiasta de los deportes extremos de MS, hace tiempo que aprendió a estar tranquilo y sereno ante esos ojos. Siempre que no esté rodeado de inmediato y preste atención al caminar, sigue siendo muy seguro. Déjalo en tus manos, restáuralo a perfectas condiciones en el menor tiempo posible. Si lo necesitas más tarde, si no tienes suficientes repuestos, ve a buscar a Flett. ¿Eh? ¿Quieres continuar? El mantenimiento del personal estaba como si estuviera de luto. Este tipo de carga de trabajo no va a terminar. ¿Una vez, será agotador? Ni siquiera los burros del equipo de producción pueden usarse así. Queremos protestar. Nos vamos a la huelga. Nosotros, después del final, el bono de cada persona se duplicará diez veces. Definitivamente completaremos la tarea. Oigan, demos, ¿todavía quieren protestar contra la huelga? ¿No sabes cómo está escrita la ley de la verdadera fragancia? Yasem siguió obedientemente a Yamu y Graham hasta la segunda sala de mando. Tenía demasiadas preguntas que hacerles en el camino, pero no se atrevió a hacerlas, ni siquiera se atrevió a expresar su enojo. Sabiendo si Yamu todavía está enojado, no quiere volver a ver a su abuela fallecida de la misma manera. Cuando vio a Yulin asintiendo hacia él con una sonrisa en su rostro, Yasem suspiró aliviado. Yulin estaba presente y no moriría directamente. Llamar a la comparación de datos. Sí. Yasem, mira. Yasem siguió las instrucciones de Yamu y miró la pantalla grande, y de repente se sorprendió. ¿Este, soy yo? Al mirar la curva de datos fluctuantes, especialmente el pico de la curva, Yasem no podía creerlo. Sí, estos son los datos que acabas de tener. ¿Soy tan poderoso? Murmuró Yasem. Aunque eran sus datos personales, también echó un vistazo en secreto a sus propios datos de entrenamiento especiales. Que otros, para decirlo sin rodeos, estos datos ya pueden vencer a la mayoría de los pilotos federales. Eres genial, al escuchar esto, Yasem se sintió feliz, pensando que Yamu lo elogiaría, pero al segundo siguiente, la realidad le dijo que pensaba que era verdad después de todo. ¿Crees que diría eso? Mira lo que estabas haciendo al principio. Mientras Yamu maldecía, también llamó al registro de batalla de Gundam Age 2. Gundam Age 2 dudó y lo aceptó. Incluso después de dar la orden, se quedó donde estaba como un tonto. Es de ver ineludible de un soldado obedecer las órdenes. Eres solo un soldado nuevo. No estás calificado para cuestionar las órdenes de tus superiores. Debes conocer las consecuencias de dudar de las órdenes en el campo de batalla. Yasem permaneció en silencio. Aunque sabía que lo que dijo Yamu era correcto, todavía me siento un poco insatisfecho. Incluso si es una orden, no hay explicación antes de la tarea y simplemente se lleva a cabo a ciegas. ¿No es esto lo que usted llama mediocridad? Más. HMM tilde Hian levantó la voz porque Yamu estaba a punto de enojarse de nuevo, por lo que inconscientemente cerró los ojos y encogió el cuello. Hice un buen trabajo más tarde. Aunque la mayoría de ellas fueron acciones imprudentes hechas por una ira extrema, renunciar a una consideración cuidadosa y entregar el cuerpo a la intuición y el instinto todavía puede traer un poco de amenaza. ¿Eh? Yasem de repente abrió los ojos. No llegó la lección esperada, sino reconocimiento y elogios. La inversión polar de los resultados hizo que Yasem no supiera si reír o llorar por un rato. ¿Cuál es la naturaleza de la habilidad de X-Rounder? Preguntó Yamu ya Yasem. Un, X-Rounder es el instinto de lucha de una bestia que ha estado sellada en el cerebro durante mucho tiempo y ha sido despertada en constantes guerras. Permite a las personas detectar crisis con sensibilidad y responder a ellas rápidamente. Cierto, no es tanto evolución. Es mejor decir que es degradación, permitiendo a los humanos de generar embestias. ¿Es este un poder necesario para los humanos? Pero, sin la habilidad del X-Rounder, Geart. ¿Entonces crees que el enemigo es tan poderoso como X-Rounder? No es así. Preguntó Yasem a Yamu y con sentimiento de culpa. No soy un X-Rounderer, dijo Graham con una sonrisa en su rostro, apoyándose contra la pared. ¿Eh? Tío Graham, ¿no? Dijo Yasem en estado de shock. Por supuesto, Yamu no es el mismo. Solo tú, Lin, tiene la habilidad X-Rounder. Pero, así que solo estás poniendo excusas por tu fracaso. Es solo una oportunidad para alcanzar a los fuertes. Pero papá, ¿y qué si tu papá es un X-Rounder? ¿Por qué todavía no te derrotamos? Dijo Graham en broma, aunque era un poco exagerado. Pero en MS conduciendo, Fled no venció a Yamu y Graham ni una sola vez. Uh, la comisura de la boca de Yasem se torció salvajemente, en su corazón, el estilo tranquilo y riguroso del padre casi colapsa por esta frase. Entonces, tío y tía, ¿realmente puedo volverme más fuerte? Volverme más fuerte que Gerard, por supuesto. Dijo Waruf, sosteniendo los hombros de Yasem, yo tampoco soy un X-Rounder. Aunque el usuario de la habilidad no es tan bueno como los dos monstruos Yamu y Graham, soy un superpiloto. ¿Superpiloto? Eso es. ¿Y qué si no soy un usuario de habilidades X-Rounder? Una verdadera potencia. El más fuerte. Uno siempre ha estado aquí. Mientras decía eso, Waruf levantó el pulgar y luego señaló el lado izquierdo de su corazón. Así es, Yasem, hay muchas maneras de volverse más fuerte. La habilidad X-Rounder no es tan necesaria como crees. Entrenar duro, nunca rendirte y enfrentarte a enemigos fuertes con valentía es la forma correcta de convertirte en una persona fuerte. Yanui tocó la cabeza de Yasem y dijo, nadie nace fuerte. Algunas personas pueden tener oportunidades únicas, pero solo ganan en el punto de partida. El punto final aún no se conoce. Lo realmente importante es que te estás poniendo al día. En el proceso, hay alguna conciencia que exceda la de la otra parte. Punto 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 las palabras de Yanui fueron como un trueno explotando en la mente de Yasem. Así es, nadie nace fuerte, aunque no hay detalles, pero por lo que escuché de Yanui y Waruf, ¿no creció también poco a poco el padre que está lejos en su corazón? ¿No fue alguna vez un niño impulsivo e irritable? ¿Qué hay de ti? Mi punto de partida ya es más alto que el de mi padre, ¿por qué no intento superarlo trabajando duro y pensando siempre en el atajo de la habilidad X-Rounder? Teniente general, no, tío. Quiero seguir entrenando, por favor. Le pidió Yasem a Yanui, no como subordinado, sino como sobrino. Está bien, repasemos la batalla ahora y continuemos después de que su cuerpo esté reparado, asintió Yanui. Si Asem lo hubiera solicitado como subordinado, habría aceptado, pero todas las responsabilidades recaerían sobre Asem, pero como sobrino, incluso si el cielo se cayera, Yanui lo ayudaría a llevarlo. Incluso si es un gran lanzamiento a fin de mes, sé que a muchos lectores no les gusta Edge, por lo que la caída de datos es un poco miserable, pero esto es parte de mi visión y de lo que quiero escribir, así que gané. No te quejes. Pero todavía espero que los resultados puedan ser un poco mejores, en este caso la única forma es acelerar y terminar el mundo Edge. Next World Gundam Set más D, creo que debería poder atraer a algunos lectores, ¿verdad? También estoy muy agradecido con los lectores que siempre me han apoyado, los amo. Capítulo 157 Resultados, cambio de orden, actualización adicional 2, 2. En dos días, Asem y Graham han mantenido nada menos que 10 batallas de entrenamiento. Graham todavía no habla en serio, pero Asem ha progresado mucho. Cuando se detuvo la última estación de entrenamiento, Gundam Edge, 2 todavía parecía hecho jirones, pero en comparación con los brazos y piernas que faltaban al principio, al menos las partes del cuerpo todavía estaban allí. Incluso la armadura estaba rota por todas partes, arcos de electricidad seguían envolviéndose alrededor del cuerpo destrozado y movimientos simples como levantar una mano parecían extremadamente rígidos. Eso es todo, regresa. Entendido. El segundo avión X-2 regresó y una vez más se enfrentó a los ojos de muchos hombres espada y llegó a la segunda sala de mando. Después de dos días de bautismo, más la experiencia impartida por Graham, Asem no está tan asustado como al principio. ¿Kyo Yanui, cuál fue el resultado? Preguntó Asem. Después de cada sesión de entrenamiento, Asem inmediatamente preguntaba sobre su desempeño. Yanui asintió y miró la grabadora a un lado. ¿Recuperar los datos? Sí. Aparecieron los datos y la curva de fluctuación de dos días, y Asem estaba muy feliz de ver los datos más recientes. Aunque los datos no son tan buenos como la primera vez, y la curva de fluctuación incluso ha vuelto a caer en el punto más bajo desde la segunda vez, cada batalla ha ido progresando desde la segunda vez y la curva de fluctuación ha ido aumentando constantemente. Esta es una situación normal. En la primera batalla, Asem confió completamente en su instinto para controlar el Gundam Age 2. Este tipo de arrebato instintivo no es la norma, y también es un estado raro. Cuando una persona se calma, lo hará. Recuperarse naturalmente la apariencia original de la caída. Pero esto no es importante. Lo importante es que Yasem pueda crecer con cada entrenamiento. Aunque no hay un aumento dramático, escalar hacia la cima con los pies en la tierra es la situación más estable y real. Esta vez. 14 minutos y 25 segundos. Bueno, no está mal, otros 15 segundos mejoraron. Bien. Yasem apretó el puño con entusiasmo, y estaba emocionado con cada mejora. Pero no seas demasiado complaciente. Graham ni siquiera ha usado la mitad de su fuerza. Aún tienes que aprender. Ya muy dijo que el crecimiento de la fuerza es algo bueno, pero el progreso del carácter también debe mantenerse al día. No quiere que Arthur Mu se sienta orgulloso y complaciente por esto. Sí. Está bien, vayamos a descansar. Es hora de que tú y Woru se informen al cantante. ¿Eh? Yasem todavía estaba inmerso en la alegría de crecer. Qué buena oportunidad. Si la pierde, no sabe cuándo volverá a suceder. Naturalmente, no quiere que termine así. Tío Yanui, estoy bien. Siento que todavía tengo espacio para crecer. Por favor. Tío Graham, por favor. Por supuesto que todavía tienes espacio para crecer, pero ya no hay tiempo para entrenar, dijo Yanui. ¿Qué quieres decir? Según el análisis del departamento de inteligencia, el ejército de Began llegará al área espacial donde se encuentra la base anillo gigante dentro de dos días. No has olvidado por qué nos quedamos en el anillo gigante. Rin, ¿verdad? ¿Eh? Eso es, lo sé, Yasem lo lamentó mucho, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. El ataque de Began era inminente, y la guerra no se detendría debido a su expectativa solas. Después de regresar, no mires más los datos grabados. Descansa bien y asegúrate de estar en las mejores condiciones antes de que comience la batalla. Sí. Adelante. Después de que Yasem se fue, Yanui llamado flota comunicación. Yanui, ¿cómo está la situación? Se acabó. El efecto no es malo. Mientras decía eso, Yanui asintió hacia la grabadora y envió los datos y registros de Asem de los últimos dos días a Fleet. Fleet echó un vistazo rápido y quedó muy satisfecho, pero su rostro aún no se veía muy bien. Aunque hemos logrado buenos resultados, todavía es demasiado complicado, dijo Fleet insatisfecho. Al principio, no estaba de acuerdo con el plan de Yanui, pero no pudo refutar las razones dadas por Yanui. También esperaba ver crecer a Asem, no porque quisiera convertirse en la cima del ejército federal como él, sino sólo por él. Ser capaz de sobrevivir mejor en batallas en diferentes entornos. Aunque finalmente estuvo de acuerdo, eso no significaba que Fleet no tuviera objeciones al respecto. La guerra está a punto de comenzar. Ya sean Graham y el Fly Gundam, o Arturi y el Gundam H-2, todos son fuerzas de combate insustituibles. Si hay tres ventajas y dos desventajas, ya sea para la guerra o para fines personales. Emociones, Fleet será inaceptable. Está bien, está bien, ¿no estás seguro de la fuerza de Graham? Yanui agitó la mano con indiferencia. Pero, olvídalo, no me escucharás de todos modos. Ven a mi oficina. Tengo una nueva tarea para ti. Sí. Después de colgar la comunicación, Yanui, Graham y Yulin y los tres se miraron y sonrieron, aunque estaban acostumbrados a la expresión de impotencia de Fleet hacia ellos, todavía les resultaba interesante cada vez que la veían. En cuanto a las otras personas en la sala de mando, bajaron la cabeza obedientemente, sin atreverse a respirar. El intercambio entre Yanui y Fleet en el momento no los evitó en absoluto. Parecían saber algo terrible, ya sea era Yanui o Fleet. No pueden permitirse el lujo de ofenderlo, es mejor fingir que no saben nada. Después de que Yanui ordenó a otros que ordenaran los datos y materiales y regresaran a sus publicaciones originales, llegó a la oficina de Fleet con Graham y Yulin. Estás aquí. Bueno, ¿qué información es tan importante que necesitamos venir aquí en persona? No había nadie más en la oficina, y la actitud de Yanui parecía relativamente casual. Echemos un vistazo después de tomar el documento en la mano de Fleet, Yanui lo ojeó y las comisuras de su boca se curvaron involuntariamente. También deberías echar un vistazo. El documento fue entregado a Graham y Yulin. Graham mostró la misma expresión que Yanui. Yulin aún mantenía una simple sonrisa, pero una luz cautelosa brilló en sus ojos. ¿Conoce la cantidad específica? Yanui tomó el documento entregado por Yulin y lo devolvió a Fleet. Es imposible estar seguro, pero es seguro que supera los dos dígitos. Graham está muy por delante de la federación en la investigación de X-Rounder. No importa. Ese tipo de poder de gradazo realmente no es digno de elogio. No es que Yanui menosprecie la habilidad de X-Rounder. Como dice el refrán, no hay daño sin comparación. Comparada con el poder de NT, el cambiador, el ajuste genético e incluso la telequínesis, la habilidad de X-Rounder es realmente desagradable. Comparemos los NT más similares. Algunos X-Rounder y NT lo tienen, mientras que NT y X-Rounder básicamente no lo tienen. El instinto de lucha lo poseen originalmente todos los seres humanos, pero se suprime simplemente porque los humanos tienen una racionalidad que las bestias no tienen. A través del entrenamiento y la experiencia, se puede desarrollar completamente y no es necesario despertar al campo X. Por supuesto, este es el resultado en comparación con los usuarios normales de habilidades X-Rounder. A los usuarios de habilidades X-Rounder de alto nivel como Flett, Yulin y Gerard les resultará difícil alcanzar su nivel sin importar cuánto entrenamiento y lucha hagan. Nivel. Pero necesitamos este poder ahora, Yanui, ya sabes, sí, lo sé, la necesidad no es necesaria. Creo que ya has hecho arreglos, así que, con eso, Yanui, Graham y Yulin se pusieron de pie. Se levantó, enderezó su cuerpo y saludó a Flett. Por favor, dé una orden, comandante en jefe a Saino. La orden ha sido cambiada. El teniente general Yanui, el mayor general Graham y el coronel Yulin. Si las tropas X-Rounder de Belgan son descubiertas durante la batalla, será interceptado y destruido lo antes posible. Sí. X-3 los tres bajaron las manos y la atmósfera volvió a la relajación. En términos de su relación con Flett, Yanui y los demás, por supuesto, pueden ser casuales acerca de quiénes son y qué hacen, sin embargo, cuando necesitan hablar en serio, Yanui y los demás también dejarán de lado su actitud informal y tienen un buen conocimiento del equilibrio. Del otro lado, cinco Favos X-R partieron de la fortaleza de Gowns y se dirigieron hacia la base del anillo gigante, uno de ellos estaba pintado de rojo como un objetivo. Este es el barco de Gerard y el buque insignia de la flota. Es un poco difícil de entender. Gerard volvió a mirar el libro de pedidos de Icel Cantar y sacudió la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la orden de Lor y Icel Cantar? Preguntó Medel Sant con el ceño fruncido. Originalmente era el superior de Gerard y también tenía una rica experiencia. Siempre sintió que algo había cambiado en Gerard, y siempre había una sensación inexplicable de que Gerard le estaba ocultando algo, no sólo a él, sino también a él. Icel Cantar también está siendo ocultado. HMM, estaba pensando, dado que nuestro objetivo de combate es aniquilar el cuartel general del ejército de la federación de un solo golpe, la base anillo gigante, como cuartel general del ejército de la federación, es también la única barrera entre nosotros y la tierra. Como mientras lo rompamos con la base del anillo gigante, la tierra quedará completamente expuesta frente a nosotros, ¿Pero por qué, por qué Lor y Icel Cantar ordenó a la fortaleza de Downs que se sentara en la retaguardia? ¿En lugar de enviar a todo el ejército para tomar derivar la base del anillo gigante de una sola vez? Gerard no tenía otros pensamientos en este momento. Simplemente sintió que la orden de Icel Cantar no sólo era inútil para la situación de batalla, sino que en realidad lo estaba frenando, como si, él hubiera ninguna intención de tener éxito en primer lugar. El señor Icel Cantar debería tener sus propias ideas. Para ser honesto, Medel-San también estaba muy confundido acerca de la orden de Icel Cantar, pero su hábito de larga data le hizo obedecerla. Su generación anterior las personas han perseverado en los momentos más difíciles y admiran Icel Cantar es el que más. Sin él, Vegan no sería lo que es ahora, y mucho menos tendría la ambición de regresar a la Tierra. Lo único que podemos hacer es esperar la muerte en Marte con odio. Eso es gracias a nosotros, así que no hay necesidad de la fortaleza de Downs. En ese momento, un grupo de hombres y mujeres jóvenes con uniformes especiales llegaron al puente en grupos, y no había rastro de respeto hacia Gerard en su conversación. Glenn, eres tan grosero. ¿Por qué estás hablando con el comandante en jefe? Lo regañó inmediatamente Medel-Sant. Su comandante Medel, no lo reconocí como me-comandante, ¿verdad? La reprimenda de Medel no tuvo ningún efecto disuasorio en Glenn Reitz. Podía ser tan arrogante como era. Por supuesto, como piloto de MS, es bastante bueno, pero como comandante, TSK-TSK. No sé qué piensa Loriz Elkandar, pero en realidad deja que un pequeño mocoso sea el comandante en, jefe. Así es, también podrías dejarme hacerlo. Al ver a un grupo de jóvenes actuando con arrogancia frente a él, e incluso cuestionando las órdenes de Elkandar, se enojó tanto que quiso reprenderlos severamente. Pero cuando estaba a punto de explotar, Gerard extendió la mano para detener a Medel-Sant. Actualizaciones completadas. Capítulo 158 Como comandante, guardaespaldas personal de Gerard. Demon Force, la fuerza de élite de Vegan, todos los miembros son usuarios de habilidades X-Rounder por encima del promedio, un total de 16 personas. En Vegan, han sido entrenados como élites desde que eran jóvenes, y siempre han mantenido excelentes resultados en el entrenamiento, por lo que han desarrollado personajes arrogantes y dominantes y desprecian a todos. Reconocieron las habilidades de conducción de MS de Gerard y su habilidad X-Rounder, pero Gerard era más joven que ellos, sin embargo, Elkandar lo valoraba y lo nombró directamente comandante en jefe del ataque a la tierra, lo que los hizo poco convencidos. También está Medel-Sant, que es solo un viejo moribundo, todavía es una especie inferior que no ha despertado al campo X. Incluso si tiene calificaciones más altas que ellos, no lo considerarán muy bien. Si tienes alguna objeción al nombramiento de Lorif Elkanda, después de que termine la batalla, puedes pedirle a Lorif Elkanda que revoque mi puesto como comandante en jefe. Pero ahora, como la guerra está a punto de comenzar, ustedes, como mis subordinados, deben obedecer. Mi orden, si uno de ustedes actúa sin autorización y destruye todo el plan de combate, que conduce al objetivo de Lorif Elkandar, ninguno de ustedes puede asumir la responsabilidad, dijo Gerard con severidad. Después de la batalla en el espacio a Recife, Gerard también creció, no en términos de sus habilidades de conducción de trajes móviles o habilidades de X-Rounder, sino en su conciencia como comandante. Como comandante, es responsable de las vidas de todo el ejército. Esto es lo que le enseñaron los soldados supervivientes en el espacio de la Recife. Ya no puede actuar según sus propias ideas y deseos egoístas. Garantizar el logro de los objetivos del combate es la única prioridad. Por lo tanto, debe poseer la majestad de ser el comandante en jefe y no puede permitir que la otra parte haga lo que quiera debido a su superioridad, ni permitir que interrumpan su plan de batalla y permitan que más soldados se sacrifiquen inocentemente. ¿Qué dijiste? No creas que eres tan bueno, solo eres, al escuchar esto, las tropas demonios inmediatamente se pusieron furiosas. Ya estaban muy descontentos con Gerard, pero ahora Gerard en realidad se atrevió a fingir ser un comandante frente a ellos e inmediatamente le dio una lección. Pero las siguientes palabras de Gerard les hicieron contener toda su ira y solo pudieron arder en sus corazones. Si no aceptas mi orden, no te unas a la guerra. Dad, ordena al departamento de mantenimiento que bloquee todos sus aviones, traiga un pequeño equipo de guardias y los ponga bajo custodia. Soy un comandante y no permito que nadie actúe imprudentemente en mis operaciones, ni permito que mis subordinados mueran a causa de sus acciones no autorizadas. Gritó Gerard. Tú, entonces, sigue mis órdenes, o te encerrarán en una habitación, tú eliges Gerard lanzó la opción frente a ellos. TSK, no creas que podrás estar orgulloso por mucho más tiempo, te mantendré vigilado. Espero que realmente estés calificado para ser valorado por Loricel Kandar, comandante Tilde su excelencia. Aunque no hubo una respuesta directa, pero las tropas demonios decidieron ceder, pero, Lord Gerard, estás demasiado apresurado para hacer esto. ¿Qué pasa si ellos, lo sé, pero están a punto de entrar. El rango de detección del ejército de la Federación de la Tierra. Soy culpable, no hay tiempo para convencerlos. Las tropas demonios también son una fuerza poderosa y no se pueden desperdiciar. Si realmente no saben qué es bueno y qué es bueno. Mientras hablaba, bajo la máscara, los ojos de Gerard brillaron. Por supuesto, Gerard sabía que estas personas arrogantes y dominantes no cederían debido a sus amenazas. Aunque estuvo de acuerdo en la superficie, todavía era una bomba de tiempo en el campo de batalla. No era a corto plazo someter a un grupo de genios rebeldes. El tiempo puede hacerlo, pero ni el tiempo ni las circunstancias permiten a Gerard trabajar lenta y cuidadosamente. Pero esto no significa que Gerard no tenga medios para limitarlos. Daz, contacta al equipo de mantenimiento y enciende el sistema de control remoto de su avión. Esto. Lo entiendo. Daz Roden se sobresaltó e inmediatamente siguió las instrucciones. Incluso tuvo que ver la operación en persona solo para estar en el lado seguro y pidió a la gente que monitoreara silenciosamente a las tropas demonios para evitar que se enteraran de este asunto con anticipación. Había que decir que su idea coincidía con la de Gerard, Daz Roden era el antiguo subordinado de Gerard, sabía qué hacer sin tener que dar explicaciones demasiado claras. Comandante Gerard, esto no sería demasiado, a Medel Sand le preocupaba que las tropas del diablo hicieran un escándalo mayor cuando se enteraran, y si no se manejaban bien, toda la unidad se desmoronaría. No te preocupes, estoy medido. Ya que sabes, hagámoslo. Medel Sand estaba un poco preocupado por las consecuencias del movimiento de Gerard. Naturalmente, también esperaba que la gente de las tropas demonios no lo hicieran. No lo sé. El joven que respetaba a los mayores y mayores sufrió un poco, pero estaba más preocupado por la estabilidad de todo el ejército y si el plan de Izelcandar podría lograrse. Pero como Gerard tiene sentido de la proporción, le resulta difícil convencerlo. En ese momento, la puerta del puente se abrió de nuevo y tres personas con uniformes diferentes de las tropas demonios entraron y saludaron a Gerard. Los guardias demonios le informan, Comandante Gerard. ¿Los guardias? ¿También es miembro de la fuerza demonios? Al escuchar esto, Gerard y Medel Sandler fruncieron el ceño. Habían recibido un aviso previo de la llegada de las tropas demonios, pero no hubo ninguna noticia sobre los guardias que aparecieron ahora. Especialmente la palabra guardias es particularmente sensible. Los guardias son el ejército privado de alguien, excepto esa persona. Nadie más tiene el derecho de dar órdenes para ellos. Disculpe, Comandante Gerard. Los guardias demonios son una fuerza especialmente formada para usted por Lorif el Candar. Yo soy el capitán, Dolefrost. Igual que arriba, Miembro o Fafadian. Igual que arriba, Miembro del equipo. Dieter Lance. ¿Mis tropas? Sí, Los guardias demonios fueron formados especialmente por Lorif el Canda para protegerte, Lorif el Canda. Siempre supe que has luchado contra el dios de la muerte de la federación y has encontrado peligro, así que para proteger tu seguridad en manos de la muerte, Lorif el Candar nos separó especialmente a los tres del ejército demonio y formó tus guardias, de ahora en adelante, los tres solo aceptaremos tus órdenes, respondió Dolefrost. Lorif el Canda, aunque los pensamientos de Gerard eran diferentes del objetivo de Icelcanda, todavía estaba conmovido, entiendo, puedes bajar primero. Sí. X3 Después de que las tres personas se fueron, Medel San dejó una gran piedra. En su corazón y le dijo a Gerard. Parece que Lorif el Canda realmente te valora, Gerard, como comandante. Eres el pilar de todo el ejército. No debes actuar imprudentemente. Bueno, la bondad de Lorif el Canda debe ser sí. Medel San miró pensativamente la espalda de Gerard. Conocía a Gerard. Si la brigada Ser Celestial aparecía en el campo de batalla, el personaje de Gerard definitivamente conduciría el ataque de Gedra. También sabe muy bien que en este momento, en comparación con quedarse en el puente y comandar de forma remota, Gerard tiene un papel más importante en visitar la línea del frente. No solo puede hacer juicios más precisos sobre la primera línea del campo de batalla, pero también es una fuerza que no se puede ignorar punto de poder de combate. Bueno, me estoy haciendo viejo, pero todavía tengo que seguir irradiando calidez, pensó Medel San de esta manera, en ese caso, déjame ayudarte a levantarte como comandante, Gerard, no dejes que Lorif el Canda se decepcione. Después de que Dolly Frost y los tres abandonaron el puente, Osferdian le preguntó a Dolly Frost en voz baja. Capitán, ¿qué piensa del comandante Gerard? ¿Qué piensa usted? Dolly Frost les preguntó a los dos. De ellos. Demasiado jóvenes Osferdian negó con la cabeza. Bueno, a juzgar por su información, sus habilidades para conducir su traje móvil y sus habilidades de X-Rounder son muy poderosas, pero el comando de combate, con el debido respeto, Capitán, incluso si el comandante Gerard es realmente un genio, el comando de combate no se logra de la noche a la mañana. Se requiere mucha experiencia real en comando de combate para acumularla, analizó Dieter Lance racionalmente. Bueno, tienes razón, pero como el maestro Izelcandar lo ha arreglado así, tiene mejor equipo especial que el comandante Gerard, y nuestra tarea es solo proteger la seguridad del comandante Gerard, y no hay necesidad de nada más. Nos preocupamos, dijo Dolly Frost. Sí. Entiendo. Aunque la gente en las tropas demonios estaban igualmente insatisfechas con las habilidades de mando de Gerard, era obvio que los tres miembros de la guardia estaban mucho más tranquilos y aún orgullosos en sus corazones, pero en su conducta. Más maduro y estable, y entiende cuándo hacer qué. La flota vegana está a punto de entrar en el rango de reconocimiento de la base anillo gigante. El ejército federal también ha dispuesto una línea de defensa de acuerdo con las instrucciones de la flota. En una hora como máximo, la batalla comenzará, y ambos bandos están actualmente participan en la movilización de la guerra final. Esta base anillo gigante es la puerta de entrada para que nuestro ejército de la Federación Terrestre defienda la tierra. Si este lugar es capturado, la tierra caerá fácilmente en sus garras. Vegan que planea el ataque definitivamente movilizará una gran cantidad de tropas. Nosotros también movilizará tantas tropas como sea posible para defender aquí. La batalla será feroz sin precedentes, pero creo en su coraje y su dignidad como ejército de la Federación de la Tierra. Les deseo a todos buena suerte. Sí. XN. Gloriosos guerreros veganos. Ahora, liberemos la tierra, aprisionada por el anillo de los demonios, lanza un ataque general contra el cuartel general del ejército de la Federación de la Tierra, la base del anillo gigante. O tilde. No importa de qué lado, un periodo de movilización anterior a la guerra movilizó la moral de las tropas a un nivel sin precedentes. El ejército de la Federación de la Tierra quiere proteger su tierra natal y vegan quiere derrotar a los terrícolas que los abandonaron y luego regresar a su tierra natal. Fleck tiene razón. La colisión entre los dos ejércitos debe ser feroz sin precedentes. ¿Qué lado puede lograr su objetivo? ¿Cuántas personas dormirán para siempre en el silencioso cementerio del universo por sus propios objetivos? Comienza el capítulo 159, Intensidad sin precedentes. La flota enemiga se está acercando a la línea de defensa de la base. Todos los miembros, continúen ejecutando la operación décimo alza. Notifiquen a todos los miembros que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para repeler al enemigo entrante y defendernos. La base el anillo gigante se ha convertido en un escudo para proteger la tierra. Incluso si luchamos hasta la última persona, debemos completar la misión. En el anuncio final de Fleck, la línea de defensa final se completó gradualmente y 18 buques de guerra estaban al frente. De la base anillo gigante alineados en fila, no menos de 300 tropas MS esperaban más adelante para formar la primera línea de defensa. Una vez que se pierda la base anillo gigante, la tierra se abrirá de par en par. Como dice el refrán, solo se permite el éxito y no el fracaso, pero, la inteligencia muestra que las fuerzas enemigas son superiores. Alugureas estaba junto a Fleck con las manos detrás de la espalda. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ante la pregunta disgustada de Fleck, Alugureas enderezó el rostro y respondió con seriedad. Esta situación es realmente una buena oportunidad para que los tácticos demuestren sus talentos. Alugureas, esto no es un juego. Fleck le dio una lección. Sí. Es por eso que emociona a la gente. U, al escuchar la seria respuesta de Alugureas y mirar su expresión emocionada y emocionada como la de un niño recibiendo un juguete nuevo, la bota de Fleck se curvó y las comisuras de sus ojos movieron. Al mismo tiempo, y de repente empezó a dudar de si había tomado la decisión correcta al considerarlo sucesor del comandante en jefe. Sin embargo, no se puede negar la capacidad de mando de Alugureas, y dado que la guerra es inminente, centrémonos en el presente y ajustemos lentamente los defectos de su carácter en el futuro. La vigésima cuarta estación de observación informó que se descubrieron cinco barcos gigantes sospechosos de ser veganos. Después de escuchar el informe, la expresión de Fleck se volvió seria. Estás aquí, notifica a toda la nave que se han descubierto naves enemigas. Se han desplegado cortinas antiinterrupción de rayos y prepárate para la batalla. El enemigo y nosotros hemos entrado en el alcance de las cámaras de vigilancia de cada uno. Están sólo pequeños puntos que son difíciles de ver con claridad. La gran red de rayos amarillos entrelazados ha delineado una hermosa imagen en el centro de ambos lados. Este tipo de batalla a gran escala no tiene precedentes tanto para el ejército federal como para Vegan. Ambos bandos están nerviosos, pero llenos de emoción nerviosa y, finalmente, la determinación de completar el objetivo del combate. Comienza. Lucha, protege a todos, y luego, sobrevive. En el corazón de Asen, la tensión y la emoción coexistían. Después de dos días de entrenamiento especial, los bordes de Asen se habían redondeado y ya no lo seguía. Debido a su desenfreno. Temperamento, Gundam Age, dos siguió de cerca al jetitán, manteniendo la formación del equipo. Después de varios disparos consecutivos, la luz fatal rosada penetró directamente a través de la cintura y el abdomen de varios aviones enemigos. Asen es tan asombroso. ¿Es este el resultado de un entrenamiento especial? No podemos quedarnos atrás, apúrate y ponte al día. Después de ver los resultados del entrenamiento de Asen, Oblet, Max y Alisa su espíritu de lucha fue también se despertó y lanzó un feroz ataque contra los aviones enemigos. Pero cuando las tropas de MS de ambos lados chocaron, comenzó el tumulto y las formaciones se volvieron caóticas de inmediato. Ante balas perdidas o ataques furtivos que no sabían cuándo y dónde aparecerían, Woruf y Asen no pudieron evitarlo. Cuidado de los tres Obrils. Obril, Max, Alisa, formación R, no os quedéis solos. Entendido. Sin embargo, debido a la fuerza militar superior de Vegan y a su tecnología más avanzada que el ejército federal, la balanza de la victoria se está inclinando hacia Vegan poco a poco. La situación no es buena, comandante Alugure admiró el daño de batalla de 3 a 1 y la línea de defensa final que Vegan empujaba hacia adelante poco a poco, mostrando una expresión solemne. Aunque esta pérdida de batalla ha aumentado mucho en comparación con antes, no pueden perder esta batalla en absoluto. El número de personas ya está en desventaja. Si no encuentran una manera de romper la situación, el perdedor sólo será el ejército de la Federación de la Tierra. Y el resultado es que la Tierra abrirá completamente la puerta a lo vegano. Este nivel está dentro del rango esperado. Alugureas, usted puede, comandante. Hay una situación especial en B-408 y D-901. ¿Qué? Flet y Alugureas miraron la pantalla grande. Parece que en el área designada según lo informado por Zik, las señales de identificación de las fuerzas amigas desaparecen muy rápidamente y, al mismo tiempo, hay un promedio de 8 señales de identificación enemigas en cada lado que están rompiendo rápidamente la línea de defensa. ¿Ha aparecido finalmente? La fuerza X-Rounder, sólo unas pocas máquinas pudieron atravesar la línea de defensa a una velocidad tan rápida. Alugureas juzgó directamente que esto no era algo que las tropas ordinarias pudieran hacer. Aquellos que podían hacer esto sólo tropas X-Rounder. ¿Dónde está la Brigada Ser Celestial? Preguntó Flet. Ubicado en A-991. Ordene a la Brigada Ser Celestial que ataque e intercepte a las tropas enemigas X-Rounder. Entendido. Comandante, si atacamos en este momento, incluso la Brigada Ser Celestial puede no estar disponible. Capaz de alcanzarlo, ¿verdad? Dijo Alugureas con una sonrisa, sin cuestionar la fuerza de la Brigada Ser Celestial y sin preocuparse en absoluto por la seguridad de la base Anillo Gigante y la línea de defensa. Que el equipo Celestial Bain detenga a las tropas X-Rounder del enemigo es un resultado seguro, pero aún queda algo de tiempo antes de que las dos partes se encuentren. ¿Este poco tiempo, no sería suficiente para que él muestre sus habilidades como un estratega? Bueno, comencemos. Sí. Alugureas enderezó su espalda y comenzó a transmitir la orden. Equipo Ager, equipo Smith mantengan distancia y avancen hacia B-895. El equipo Minks mantenga una distancia de 5.000, en ese 098 despliega defensas para B-235, el equipo de Roosevelt se retira a I-213, la orden de Alugureas cayó y Flair lo siguió de cerca. El equipo Ageret, el equipo Spinks fue a D-562 para interceptar, el equipo Robert cubrió la tarjeta. El equipo Renu se trasladó a C-101, el equipo Marco fue a E-231. Para contener la defensa, y el equipo de Dix movió de F-214 a G-853, cada orden detallada fue transmitida a cada MS nombrado de manera ordenada, y toda la línea de defensa era como un instrumento apretado. Cuando comienza a correr a gran altura velocidad, cada marcha juega un papel importante y es indispensable. No, hay que decir que bajo el mando táctico de Fleti Alugureas, cada equipo cumplió su papel al extremo. Las dos imparables fuerzas demonios se estaban preparando para jugar. Estaban a punto de romper la línea de defensa de las tropas MS y apuntar directamente a la flota en la retaguardia. Sin embargo, se dieron cuenta de que habían caído en un cerco y estaban siendo atacados. Atacados sucesivamente por las tropas federales, por un momento fueron inmovilizados y obligados a retirarse paso a paso. Mink, retírate y reagrupa. Maldita sea. Malditas especies inferiores. Ta, definitivamente regresaré con venganza más tarde. Aunque no estaba dispuesto a hacerlo, para no convertirse en una mariposa en la telaraña, no tuvo más remedio que aplastarlo, los dientes se lo tragaron solo si Jeruseme se transformó en su forma Ma y se retiró. Oye. Flet, ese tipo, hizo un buen trabajo. Yanui, que estaba a punto de entrar al campo de batalla, no pudo evitar sentir mientras observaba a Flet y a Lugure a frenar el violento ataque de las tropas X-Rounder con solo sus tácticas, exclamó. Bueno Tilde ahora que estamos aquí, ya no necesita trabajar tan duro. El tono de Graham reveló un toque de emoción. No puede tocar a Gerard por el momento, pero este grupo de usuarios de habilidades X-Rounder juntos todavía son un poco interesantes y están calificados para ser su oponente. Graham, te dejaré el enemigo B412. Iré al otro lado, Iulín, para llenar el vacío en la línea de defensa y hacer retroceder la ofensiva del enemigo. Entendido. Estalló un fuego ardiente y deslumbrante. Detrás de los 3X2 Gundams. Convertidos en meteoros de tres colores diferentes, brillando en el campo de batalla. Comandante. La brigada Ser Celestial se ha unido a la batalla. O tilde. Tan pronto como escuchó que la brigada Ser Celestial se había unido a la batalla, la atmósfera originalmente tensa instantáneamente se volvió emocionante. Bueno, las tropas de distracción se quedan quietas, las tropas de retaguardia presionan constantemente y cooperan con el Luna Gundam para hacer retroceder el frente, ordenó Flett. Sí. Arguleas todavía tenía una pequeña duda, pero al mirar los movimientos de los 3 Gundams en la pantalla, no pudo evitar sorprenderse. El comandante pudo predecir los patrones de acción del Teniente General Yangui, el Mayor General Graham y el Coronel Iulín a pesar de que no hubo ninguna comunicación. ¿Es por la predicción táctica del comandante que es tan bueno? ¿O es por el profundo entendimiento entre ellos? Jaja, me parece que todavía hay más que aprender. Daun Gundam persiguió a las tropas demonio en el otro lado del campo de batalla. El Fla Gundam bloqueó al demonio en retirada tropas. Luna Gundam se separó de las dos máquinas y llegó. Debido a la frecuente movilización de brechas en la línea del frente que aparecieron en un instante. Expande el cañón flotante el anillo detrás de Luna Gundam se desintegró en pedazos de plumas y se dispersó, revelando la espantosa boca del feroz cañón. La pantalla de la cabina mostraba los aviones enemigos como puntos rojos, uno tras otro. Sistema de bloqueo múltiple activado, sistema de enlace mental LV-2 liberado, por un momento, Iulín pareció haberse convertido en uno con Luna Gundam. Los ojos de Luna Gundam eran sus ojos y los brazos de Luna Gundam eran sus brazos. En la pantalla, líneas finas conectaban todos los densos puntos rojos, y el cañón flotante de largo alcance y el rifle de francotirador en su mano comenzaron a brillar con un lindo y fatal rosa. Bootskilde. Se dispararon varios rayos de color rosa brillante, penetrando todos los aviones enemigos que corrían hacia la brecha. En la línea recta de LV, cada línea rosa penetró al menos tres aviones enemigos. Esto aún no ha terminado, el rayo de luz se extiende hacia el fondo del universo, cuando un extremo desaparece, aparece una nueva línea rosa para eliminar a los peces que se escaparon de la red. En ese momento, Iulín no tenía su habitual sonrisa amable, pero era tan indiferente como el agua. Al ver los fuegos artificiales florecer en el universo solitario, no podía sentir ninguna emoción en su corazón. Simplemente seguía apretando el gatillo con los dedos. Sin ninguna emoción, el suelo cosecha las vidas del enemigo. Es el coronel Iulín. Como se esperaba de Moan Ángel, ¡qué increíble! El teniente general y el mayor general también están aquí. Definitivamente ganaremos. O tilde. Debido a la brillante actuación de Iulín, ella fue una poco desanimados al principio, la moral de las tropas de MS se elevó instantáneamente. Con Luna Gundán como núcleo, reorganizaron el frente originalmente colapsado e incluso lo hicieron retroceder poco a poco, revirtiendo el declive de la guerra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 160 Objetivo, Ángel Lunar. Actualización adicional medio. El mando táctico de flota y alugúreas no solo hizo gritar de asombro a la gente del ejército federal, sino que también el bando vegano quedó horrorizado. Los usuarios de habilidades X-Rounder tienen un estatus muy alto en vegano, e incluso son considerados mensajeros de Dios. Las habilidades X-Rounder también se consideran poderes otorgados por Dios, por lo que en sus corazones, las tropas X-Rounder deben ser invencibles. Puede detenerlos, a menos que también sean usuarios de X-Rounder. La información que circuló entre el ejército vegano sobre la brigada Ser Celestial es que todos ellos son usuarios de habilidades X-Rounder de nivel extremadamente alto, por lo que tienen una fuerza y un historial incomparables. Pero ahora, el mito en sus corazones se ha roto. Todos son gente común como ellos. El solo hecho de depender del comando táctico dificulta que las tropas X-Rounder avancen. Es increíble. Las tropas demonios en realidad estaban completamente bloqueadas. ¿Qué clase de persona es el comandante del enemigo? Dijo Medel Sant con horror. Sabía más cosas que los soldados comunes, aunque no creía que la habilidad de X-Rounder fuera un apoder dado por Dios, pero no se puede negar que este poder es poderoso. No es invencible, pero definitivamente logrará grandes resultados, pero ahora fue derrotado poco después de comenzar, lo que también tuvo un cierto impacto en su visión de la vida. Fleet Asuino, como comandante del ejército de la federación, también está bien versado en teoría técnica. Según la inteligencia de los conocedores, es el estudiante más destacado enseñado por Jan-Wi. Al mismo tiempo, él, como Jan-Wi es un padre Gundam, dijo Gerard en voz baja mientras recordaba la información sobre Fleet. Si Jan-Wi es el enemigo número uno de Vegan, entonces la amenaza de Fleet es superada solo por Jan-Wi, y el nivel de amenaza supera al de Graham y Jowlin. Es difícil lidiar con eso. Medel Sant comenzó a maldecir en secreto a Dios por haber preparado a dos hombres que eran una amenaza tan grande para el ejército de la Federación de la Tierra. Jan-Wi y Fleet, fue precisamente gracias a su existencia que el ejército federal pudo resistir el ataque de Vegan e incluso alcanzó a Vegan paso a paso. Quiero salir, comandante. Los dioses federales de la muerte se unen a la batalla. ¿Qué? Gerard, que estaba a punto de atacar, de repente se dio la vuelta y se puso muy nervioso, las ubicaciones específicas de los tres dioses de la muerte. Sí. Battle Angel interceptó al equipo de Mon en retirada y comenzó a pelear. Judgment Angel se está moviendo rápidamente hacia el Demon Equipo 2. La dirección de Mon Angel es hacia la formación principal del enemigo, la línea del frente las tropas fueron atacadas por Mon Angel. Grandes pérdidas. Muestre el vídeo. El personal del puente entró en pánico y mostró el vídeo de los tres aviones Celestial Bane. Todos tomaron un suspiro agudo cuando vieron la primera vista. ¿Cómo es posible eso? Es raro, es un monstruo, el vídeo mostraba que Flagundan ya estaba peleando con el equipo Majin, aunque parecía que el equipo Majin estaba rodeándolo estrechamente. Flagundan, pero cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que Flagundan claramente tiene ventaja contra otros ocho. Aunque Flagundan aún no ha hecho contacto con el segundo equipo de demonios, se están moviendo tan rápido que incluso Gerard puede no puede evitar sudar frío cuando lo ve, y a una velocidad tan rápida, aún puede disparar sin perder el ritmo, destrozando la primera línea de Vegan de manera constante. Pero lo que realmente los alarmó fue Mon Angel Iwlin. Vi a Luna Gundan disparando continuamente junto con el cañón flotante, y el festival de fuegos artificiales frente a él nunca se detuvo. Lo que es aún más aterrador es que debido a las acciones de Iwlin, la moral originalmente lenta del ejército federal se elevó repentinamente. El tiempo suprimió el frente que había finalmente avanzó de nuevo. Voy a atacar y dejaré que tú mandes. Normalmente, Medel Sant habría intentado persuadirlo incluso si supiera que no podía persuadirlo, pero en las circunstancias actuales, Gerard no lo haría. Restringe a los tres miembros de la brigada Ser Celestial Taiwan Gundam, entonces todo el frente colapsará. Déjamelo a mí. Gerard se dirigió hacia Naku. Dolefrost y otros tres miembros de la guardia ya se habían puesto trajes de conducir y estaban esperando. Comandante Gerard. Ya conoce la situación, sígame para atacar. Comandante Gerard, ¿nuestro oponente es el dios de la muerte? Preguntó Dolefrost. Él y los miembros de su equipo estaban orgullosos, pero eso no significa eso. Soy arrogante no creo que vaya a perder contra Yamu y los demás, pero no creo que tenga derecho a subestimar a la otra parte. No, solo tenemos un objetivo, y ese es Mon Angel Iwlin. Mon Angel. Los tres quedaron atónitos por un momento, pero al mirar la información de la batalla, instantáneamente entendieron el propósito de Gerard. La brigada Ser Celestial es invencible. Innumerables asedios y emboscadas le han enseñado a Began esta verdad. Para eliminar esta espina en el costado y la espina en la carne, a menos que, los derrotes uno por uno, este es el conclusión a la que llegó la alta dirección de Began. Todo este tiempo, la brigada Ser Celestial ha estado realizando tareas juntas y no tienen ninguna posibilidad de atrapar a la persona solitaria. Y ahora, es la mejor oportunidad. Aunque el equipo Celestial Bane todavía está realizando misiones juntos, el área de combate es demasiado grande. Los tres Gundam se han desconectado y cooperado entre sí, y los oponentes de Flag Gundam y Down Gundam son sus orgullosas tropas X-Rounder. No sería posible matar a Yamui y Graham, pero definitivamente estaría bien si los detuviéramos. Mientras se retrase el tiempo suficiente, Gerard y los tres miembros de la guardia personal tendrán la oportunidad de matar a Yulin y romper con éxito el triángulo de hierro de la brigada Ser Celestial. En cuanto a por qué el objetivo fue puesto en Yulin en lugar de cooperar con una fuerza demonio para matar a Yamui, quien es la mayor amenaza para Began, o Graham, quien es el más agresivo, es porque, según toda la información recopilada, hasta ahora, el desempeño de Yulin es el peor entre los tres, y Yulin es bueno en operaciones de francotirador de larga distancia. En cada batalla, Yulin se queda en la retaguardia para disparar y apoyar a Yamui y Graham. Además de su aterradora habilidad de francotirador, también no ha mostrado excelencia en otros aspectos. Por lo tanto, Gerard juzgó que mientras pudieran acercarse a Luna Gundam lo más rápido posible y forzar la batalla a una batalla cuerpo a cuerpo, tendrían una gran posibilidad de matar a Yulin. Así es, síganme. Esta es nuestra mejor oportunidad de romper el mito invicto de la Federación. Sí. Zarpó del acorazado, se transformó en meteoritos con tres de sus subordinados y se dirigió al campo de batalla de primera línea lo más rápido posible. ¿Eh? Yulin, que estaba barriendo al enemigo, de repente se detuvo. La habilidad X-Rounder le dio una sensación muy extraña, algo se acerca, este sentimiento es hostilidad. Efectivamente, la situación de batalla a los datos mostraron que cuatro aviones se acercaban rápidamente por detrás del enemigo. A juzgar por el curso de acción, el objetivo era, ¿vienes por mí? Tres veces más rápido. ¿Es ese chico de Gerard? Dejando de lado la ubicación, entre en el enemigo y nuestros campamentos, la impresión que Yulin tiene de Gerard es bastante buena. Es estable, inteligente, maduro y educado. Aunque todavía es un poco inmaduro y no ha encontrado completamente su verdadero yo, en general es un joven muy sobresaliente. También es un buen amigo de Asen. Yulin una vez lamentó en secreto que si no hubiera habido guerra, Gerard y Asen no tendrían que luchar entre sí. Es una lástima que sin que pasaría si la realidad fuera tan cruel, como ahora. GEDRA y tres GEDAS M han entrado en el alcance efectivo de Luna Gundam. Siguiendo el instinto y la percepción, cañones flotantes y rifles de francotirador de largo alcance se han fijado en las tres máquinas. ¡Qué lástima! Mientras decía eso, Yulin apretó el gatillo y el rayo atravesó todo el campo de batalla, dirigiéndose directamente hacia GEDRA y las tres máquinas GEDAS M. Poco después de entrar en la línea del frente, Gerard y Dole recibieron una alerta de la habilidad X-Rounder. Esto es. Bip bip bip, dispersarse. Con una advertencia temprana, las cuatro máquinas esquivan o defienden y aceptaron el regalo de saludo de Luna Gundam. ¿Cómo es posible? Esta distancia. Dole Frost y los otros tres estaban horrorizados. Esta distancia excedía los mil kilómetros. Los cañones de muchos buques de guerra no podían alcanzar esa distancia y aún así mantener la precisión. ¿Cómo podría un traje móvil hacer eso? Este es Mon Angel, que aterrado la habilidad de francotirador, aquí viene de nuevo. Movimiento evasivo. El recordatorio de Gerard los hizo volver a sus sentidos a los tres. Cuando miraron hacia arriba, vieron otra ola de luz. Rayos y colisiones frontales. Viniendo a esta distancia, era demasiado tarde para esquivar. Los tres Geras M levantaron sus brazos para proteger sus cabezas, bloqueando el rayo que amenazaba sus vidas. Una ola tras otra, el rayo de lluvia era como una ola interminable, chocando contra ellos uno tras otro. Comandante Gerard. Que no cunda el pánico, mantenga su formación y defensas alternativas. Mientras nos acerquemos, tendremos una oportunidad. Entendido. La velocidad de avance de las cuatro máquinas X3 cayó repentinamente desde 100 metros. Cargan al caminar de un anciano. Se les han colocado innumerables grilletes, lo que les dificulta avanzar. Con sus habilidades X-Rounder o de alto nivel, uno o dos francotiradores de larga distancia no son una amenaza para ellos. Pero Luna Gundan parecía estar justo al lado de ellos, disparando a rango 0, uno tras otro, justo después de esquivar a un francotirador, llegó el siguiente y el arma apuntó directamente a la cabina sin piedad. Lógicamente hablando, disparar con precisión a esta distancia debería consumir mucha más fuerza física y energía que esquivar y defenderse, pero Euling no parecía cansarse. El ritmo de sus ataques seguía siendo tan feroz como una tormenta, y ni la eficiencia ni la precisión disminuyeron. En absoluto. Por el contrario, como atacantes, Gerard y los demás ya estaban exhaustos y avergonzados tan pronto como vieron la sombra del objetivo. Afortunadamente, con sus persistentes esfuerzos, Luna Gundan finalmente apareció en su mira, y esta distancia estaba fuera de la mejor zona de confort de Euling. Señorita Euling, mirando a Luna Gundan no muy lejos, los ojos de Gerard debajo de la máscara brillaron con una luz complicada, usted es una persona respetable, pero desafortunadamente, este es un campo de batalla. Por el bien de mi ideal por favor, vete ahora. Tan pronto como terminó de hablar, Gedra se acercó a Luna Gundan bajo la protección de tres Geras M, Gerard empujó el joystick con fuerza, presionando el pedal hasta el fondo, con feroces llamas de cola, aceleró instantáneamente. Hacia Luna Gundan, la espada Gedra en su mano brillando con un brillo moraz. Lo tenemos. En solo uno o dos segundos, Hadra estaba cerca del rostro de Luna Gundan. La espada de Hadra estaba levantada en alto, a punto de derribar la gloria que declaraba la victoria. Luna Gundan entregó el rifle de francotirador de largo alcance que tenía en la mano, sacó el sable de rayo y chocó con la espada Gedra. La enorme fuerza llegó a Luna Gundan y se retiró. Hadra no fue razonable y continuó persiguiendo, pero las alarmas en su cabeza seguían sonando. Mirando a su alrededor, Luna Gundan había apuntado con su rifle de francotirador de larga distancia a Hadra en algún momento. Cuando, un... sintiendo la llamada de la muerte, el instinto de supervivencia de Gerard se hizo cargo del control de sus manos, e inconscientemente tiró del joystick, y el rayo que debería haber penetrado su cabeza frotó la de Gedra. La mejilla. Es tan peligroso. Pero ahora, morirás si no prestas atención a tu espalda en ese momento, el amable recordatorio de Eulín llegó desde la frecuencia pública. ¿Qué, comandante Gerard? Tenga cuidado. Al escuchar el recordatorio, Hadra giró la cabeza, y el rayo que se suponía fallaría en realidad regresó desde la otra dirección, y la luz rosa fatal había llenado todo el lugar pantalla. Un nuevo mes ha comenzado, es un buen augurio, aquí hay otro. Capítulo 161 Al ver que el rayo estaba a punto de penetrar la cabina junto con él mismo, la mente de Gerard se quedó en blanco, como si estuviera dando la bienvenida con calma a su propia muerte. En ese momento, Dole Frost condujo a Gedra Seme y se insertó entre los dos, se cruzó de brazos frente a él y bloqueó el golpe fatal para Gedra. Uctilde Aunque el poder podía penetrar la armadura electromagnética de Gedra Seme, el enorme impacto hizo que Dole Frost se sintiera muy incómodo. Dole Estoy bien. ¿Qué pasó hace un momento? Las cuatro máquinas se reunieron y se enfrentaron a Luna Gundam. Gerard estaba seguro de que este disparo fue definitivamente el que esquivó. Para evitar que otros aviones enemigos interfiriendo con su batalla, específicamente emitió una orden para que las unidades MS se concentraran en atacar a las fuerzas enemigas en otras direcciones para contenerlas y ganar tiempo para él. Por lo tanto, a excepción de Luna Gundam, no hay MS del ejército de la federación en este área. Y después de lanzar el asalto, Luna Gundam solo disparó un tiro. ¿Qué pasó? Gerard apretó los dientes, tratando de descubrir qué pasó, Pero, Dole Frost y las otras dos personas realmente vieron claramente de qué se trataba esta extraña escena. ¿Qué pasó, Y? Precisamente porque vieron claramente, se sentía aún más iral. Mirar a Luna Gundam era como mirar a un monstruo. ¿Es esto, esto realmente lo pueden hacer los humanos? Monstruo, comandante Gerard, ¿qué pasa? Si encuentras algo, repórtalo. Solo, ese disparo de hace un momento, se reflejó reflexión. ¿Cómo es posible? Gerard obtuvo una respuesta que era como una fantasía. Ese disparo, golpeó la superficie de una unidad individual después de que lo esquivaste, y luego, reflejó el rayo. Esto, Gerard de repente miró a Lou, quien estaba observando su intercambio con satisfacción. Nagoda. Comandante Gerard, Dole Frost y los otros tres tenían una pizca de retirada en sus corazones. Si fuera una coincidencia, estaría bien, pero si este tipo de acción pudiera ser controlada por la otra parte, entonces podrían no ser oponentes de Eowling. Me han engañado. Resulta que ella es la carta de triunfo de la Brigada Ser Celestial. Gerard apretó los dientes y pensó. Estaba seguro de que incluso el ejército federal fue engañado. ¿Por qué Monángeles el Tres Arcángeles? ¿La parte más débil? ¿Cuál es el único defecto? Todas estas son mentiras. En cuanto al movimiento de ahora, me temo que ni Yanui ni Graham pueden hacerlo. De hecho, la suposición de Gerard fue mitad incorrecta y mitad correcta. Desde el principio hasta el final, Eowling no pudo esconderse, y mucho menos tener un arma asesina, y Yanui también pudo realizar este tipo de acción, este tipo de ataque de refracción y reflexión. El método fue enseñado originalmente a Eowling por Yanui. Pero Yanui puede hacerlo, pero no puede hacerlo ahora. Es solo que la refracción única del rayo no es un gran problema, pero si quiere reproducir la terrible táctica de la refracción de rayos múltiples, incluso si Yanui entra. El modo cambiador también consumirá el rendimiento potencial del cuerpo. Todos requieren el sistema Transam, de lo contrario su velocidad de reacción no podría permitir que el cañón flotante alcance la posición designada antes de la segunda refracción. Pero Eowling lo hizo. No confió en el rendimiento explosivo de Transam, sino que confió en la capacidad predictiva más fuerte de X-Rounder para juzgar la dirección del reflejo de LAD de antemano, controlar el cañón flotante para alcanzar la posición designada de antemano. Y completar hasta tres refracciones de LAD. La razón por la que Eowling nunca ha usado este movimiento en la batalla es porque no es necesario. Si Gerard y sus guardaespaldas no fueran usuarios de X-Rounder en gran medida y tuvieran excelentes habilidades de conducción, no habría necesidad de ello. Es capaz de salir de su zona de confort óptima. Moan Angel, maldita sea, Gerard también vaciló. Si Eowling realmente pudiera dominar el extraño disparo de refracción, entonces es posible que no puedan completar la misión y todos podrían perderse aquí. ¿Terminaste de charlar? En ese momento, Eowling encendió la frecuencia pública y conectó la comunicación entre los cuatro teléfonos. Señorita Eowling, cuánto tiempo sin vernos, Gerard. Lamento mucho que nos volvamos a encontrar en el campo de batalla. La voz de Eowling era tan tranquila como la tranquila superficie del lago, pero hizo que Gerard y los demás se sintieran cada vez más más emocionados. Estaban asustados, esperando que se comunicaran. Como francotirador, no estaban nerviosos en absoluto después de ser abordados por el enemigo. Esto sin duda llevó a la respuesta a lo que más les preocupaba. Inesperadamente, eres la carca de triunfo de los tres arcángeles, y todos han sido engañados por ti, estás equivocado, yo no soy la carca de triunfo, y no he engañado a nadie. ¿Todavía quieres ocultarlo ahora? Jaja, lo que dije es verdad. Yanhui me enseñó este truco. En cuanto a ocultarlo, es solo que nadie ha podido acercarse a mí antes. En la segunda mitad de la frase, Gerard IV Pippo la sintió, y francotiradores de precisión de ultralargo alcance de más de mil kilómetros llegaron uno tras otro, incluso ellos casi se dan por vencidos, y mucho menos otros pilotos. Pero en la primera mitad de la oración, parecían haber obtenido información increíble. ¿Dijiste, este es el señor Yanhui, eh? ¿Parece que el secreto se filtró accidentalmente? Punto 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 ahora que se filtró el secreto, no será tan fácil para que te vayas. Gerard, estás rodeado por mí, ¿qué? Las cuatro personas se sorprendieron. Cuatro MS estaban espalda con espalda. Justo cuando estaban intercambiando conversaciones, los cañones flotantes originalmente esparcidos alrededor los habían rodeado, y las feroces bocas de los cañones flotantes estaban fijadas sobre ellos, y la superficie del camión exudaba un desconocido resplandor verde claro, como si una boca destructiva les expusiera sus afilados colmillos. ¡Maldita sea! ¡Retírate! Es un poco tarde. Las comisuras de la boca de Yulin se curvaron y mantuvo su suave sonrisa durante unos segundos antes de calmarse nuevamente, sistema de enlace psíquico LV3, sistema de reflejo de espejo activado. En control después de unos pocos clics en el escenario, la conexión de Yulin y Luna Gundam se profundizó, como si estuvieran completamente integrados. Gerard dio la orden, y las llamas de la cola ardieron detrás de los cuatro aviones, y se concentraron en abrirse paso a una velocidad muy alta. Exactamente en ese momento, el cañón flotante y Luna Gundam abrieron fuego al mismo tiempo, y el denso rayo de la luz los envolvió como una red sin espacios. Dispersarse. Las cuatro máquinas se dispersaron, pero en el segundo siguiente, Gerard pudo ver claramente de dónde venía la extraña refracción. En el camino del rayo perdido, ya había un cañón flotante esperando a que impactara. En la superficie que brilla con una luz azul clara, gira en la otra dirección. ¡Maldita sea! ¡Dode! ¡Oza! ¡Dieter! ¡No te escondas, defiende! Comandante Gerard. Entendido. La forma de lidiar con este tipo de ataque es bloquearlo directamente sin darle la oportunidad de ser refractado. Mientras no haya refracción, pierde sus extrañas características y la amenaza se reduce mucho. Los tres Dole Frost también eran pilotos de nivelas. Inmediatamente entendieron el propósito de Gerard y bloquearon todos los rayos de luz entrantes sin darles la oportunidad de ser refractados. Jowling se sorprendió un poco al ver esta escena, no esperaba que la otra parte encontrara una solución tan rápido. Pero aunque hayan encontrado una manera de solucionarlo, eso no significa que la crisis se haya resuelto. Después de todo, los cañones flotantes solo pueden elegir uno de ellos entre disparo y refracción. Pero, ¿quién estipula que todos los flotantes? ¿Los cañones deben mantener la misma función? En ese momento, la mitad de los cañones flotantes en el denso conjunto de refracción se separaron y redirigieron sus bocas para apuntar a Gerard y los demás. Ten cuidado. Ya viene. Al segundo siguiente, la mitad de los cañones flotantes dispararon nuevamente junto con el Luna Gundam, tejiendo la telaraña rota en un estado completo nuevamente. Jowling miró esta escena con calma, tal como dijo Yanhui, aunque es optimista, él es el enemigo en el campo de batalla. No existe la misericordia. Ya que tienes la conciencia para matarme, entonces yo también debo tener la misma conciencia para responderte. Pero al segundo siguiente, el radar mostró un avión familiar acercándose rápidamente al campo de batalla. Jowling levantó la comisura de la boca y cambió de estrategia. La red de rayos de luz estuvo a punto de atrapar completamente a la presa en la red, pero la ofensiva cambió en el siguiente segundo. El ataque del cañón flotante se concentró en la brecha entre Hedra y los guardias, separando a Hedra y los guardias Benid. Comandante Gerard. Maldita sea. Los cuatro estaban ansiosos por reanudar su formación. Los tres miembros de la guardia no querían que su primera misión fracasara. Aunque el tiempo para luchar lado a lado era corto, también les dio esto les dio un comienzo inicial. Reconoció a Gerard, y Gerard también reconoció la fuerza de los tres guardias. Los subordinados excelentes no pueden ser fácilmente comprometidos aquí. Pero ante la feroz ofensiva de Jowling, todos quedaron atrapados en su propia pequeña tierra, incapaces de moverse. ¿Qué diablos quiere hacer? Entre los urgentes esquivar y resistir los ataques, el cerebro de Gerard estaba funcionando rápidamente. Jowling ya tenía todas las oportunidades para matarlos, pero ¿por qué de repente cambió sus acciones? Quería encontrar una respuesta, pero su habilidad X-Rounder seguía sonando en su cabeza, como si un gran altavoz estuviera atrapado en su cabeza, lo que le dificultaba concentrarse. Esto hizo que Gerard sintiera por primera vez que su habilidad era demasiado fuerte desventajas. Pero pronto, incluso sin pensarlo, entendió a qué se refería Jowling. Gerard. ¿Asem? Al ver el Gundamage, 2 acercándose rápidamente, Gerard entendió que Jowling quería dejarse en manos de Asem, ¿pero por qué? La realidad no le dio a Gerard tiempo para pensar. Gundamage, 2 ya había levantado su espada y se acercó a Hadra. Frente a la afilada espada Shigure, Hadra entró en pánico y atacó, pero hubo una gran colisión. El poder causó Gerard sufrió tanto que Gundamage, 2 abandonó el área con Hadra. Comandante Gerard. Debemos atravesar. Maldita sea. No podemos atravesar. Los tres Gerdas M estaban espalda con espalda. Además de resistir desesperadamente los ataques desde todas las direcciones, ni siquiera podían montar un contraataque eficaz. No es bueno. De Eter. Sufre, boom. Atilde. En el otro lado, Gedra finalmente detuvo su castración e interactuó con Gundamage, 2 Stalemate. Gerard. ¿Cómo te atreves, cómo te atreves a hacerle algo a la tía Yulín? Al escuchar esto, Gerard tenía muchas ganas de regañar a Asen. Las personas que no sabían pensaban que había matado a Yulín. Este también es su objetivo, pero el hecho es que fueron reprimidos y golpeados solo por Yulín desde el principio hasta el final. Si estás enojado, yo todavía estoy enojado. Este es un campo de batalla. La señorita Yulín también es una guerrera. Ha estado preparada para ello hace mucho tiempo. Hadra se sacudió con fuerza y ambos bandos se retiraron. Tía Yulín, piensa también en ti. De hecho la atacaste. Nunca te perdonaré, Gerard, no seas ingenuo. Cualquiera puede morir en el campo de batalla. No vayas al campo de batalla si tienes miedo a la muerte. Asen, dispararte. Dispararte. El acuerdo del amigo se alcanzó bajo un entendimiento tácito. Con la determinación de derribar a la otra parte, Hedra y Gundan Mage, dos volvió a chocar. Capítulo 162 Demonio. Mátalo fuera de su caballo. El Flag Gundan fue el primero en chocar con su enemigo. Después de una simple prueba, Graham descubrió que esta unidad X-Rounder era un buen oponente, aunque, observando los movimientos de cada persona, se puede juzgar que la fuerza del individuo está entre C más y B. Aunque, ninguno de ellos es oponente de Graham, pero cooperan muy bien entre sí, aunque no son tan buenos como Jan-Wi, Graham y Jowlin, todavía están a la par con él. Pero, la conciencia del combate es muy pobre. Flag Gundan se hizo a un lado para evitar el repentino ataque con espada desde atrás. Al mismo tiempo, levantó la mano para bloquear al enemigo desde arriba. Se giró y realizó una patada circular. Noqueando a Jada que venía desde el frente. Si me pateó. O nunca me he encontrado con un oponente fuerte y he peleado tantas batallas a favor del viento que no sé cómo luchar contra un punto muerto, o recién estoy comenzando y estoy mimado. Mientras decía eso, el arma de bandera se balanceó. Con todas sus fuerzas, sacudiendo a las personas que estaban encima de él, el punto muerto Jeras M, con una postura elegante y la elegante letra S, atravesó la lluvia de balas. Maldita sea. Malditos terrícolas. ¿Cuál es el punto de esquivar? Si tienes la habilidad, pelea conmigo abiertamente. Una rata que sólo corre. C, vámonos. Está bien. Ming Layton y C como los principales atacantes, el brand se encendió por el comportamiento lúdico de Flag Undam. Sus emociones se volvieron aún más locas y sus acciones se volvieron más radicales. Efectivamente, un niño mimado, murmuró Graham en broma cuando vio los movimientos de los dos acercándose a Jeras M, lo que le recordó al pequeño mocoso que enojó a Yamu ya hace 25 años. Al ámparo de sus compañeros de equipo, los dos Jeras M habían llegado frente al Flag Undam, uno a la izquierda y el otro a la derecha. El Flag Undam no entró en pánico, pero levantó las manos para encontrarse con las dos espadas físicas entrantes. Dantil de Dantil de las chispas parpadeantes destellaron en la sartén, las tres máquinas ejercieron fuerza al mismo tiempo y fue difícil saber quién era el ganador por un tiempo. Es ahora. Lacie. León. Ataque rápido. Hemos estado preparados durante mucho tiempo. No importa cuál sea el dios federal de la muerte, sólo hay, el mal frente a nosotros. Cubriendo a Ming Lytton y Cey, los compañeros de equipo de Brand vieron que las maniobras de esquiva del Flag Undam estaban restringidas y todos apuntaron sus armas al Flag Undam. En cuanto a los compañeros de equipo que lo rodeaban, creían que sus habilidades podían evitarlo. Pero la luz amarilla brilló en la boca y cuando estuvo listo para partir, la situación cambió. Las dos espadas de alta vibración del Flag Undam en realidad cortaron la espada física de Geras M y la cortaron suavemente en dos. ¡Qué, útil de... ¿Cómo pudo, ah! Ming Lytton y Cey Brand estaban tan horrorizados que no tuvieron oportunidad de retirarse. El cuchillo de alta vibración de Van Ergundam ya había dejado varias marcas. Una luz parpadeante cortó Geras M en un palo humano. Esto aún no había terminado. Geras M, al que le quedaban sólo el cuerpo y la cabeza, fue agarrado por Flag Undam con una mano y arrojado a izquierda y derecha, en dirección a las fuerzas amigas cuyos cañones de destrucción de rayos brillaban intensamente en ambos lados. El momento de Graham fue muy bueno, calculó el momento en que el oponente estaba a punto de disparar y lo tiró, bloqueó el fuego entrante y no le dio tiempo al oponente para reaccionar. Buntilde. El equipo de Mon abrió fuego, y el cañón de destrucción de rayos y el cañón de rayos Vulcan vinieron como una tormenta violenta, con la intención de volcar el pequeño bote con la bandera en lo alto en el vasto océano. Pero, ¿cómo podría el Flag Undam, que había sido liberado de sus ataduras, quedarse quieto y esperar morir? El fantasma que se había transformado en un fantasma elegante se hizo a un lado. Los dos Geras M que fueron expulsados no tuvieron tanta suerte, fueron cortados en palos humanos y no tenían capacidad para esquivar, y sus compañeros de equipo no tuvieron suficiente tiempo ni oportunidad para girar sus armas, así que, ¿quiero morir? ¿Muerte a manos de uno de los míos? Observé impotente como la brillante luz amarilla me cubría, y bajo la luz, me fusioné completamente con mi amado cuerpo, dejando un enorme agujero. Zichi, Bun Bun Mink. Zay. Los compañeros de la tropa Demon soltaron gemidos lúgubres, especialmente la Zayadneil y Leon Lewis, porque Mink, Leiden y Zaybrand murieron en sus manos. Maldita sea. Terrícola. Matarte, ¿cómo?, debido a que su vista fue bloqueada por las llamas de la explosión de un avión amigo, y al mismo tiempo perdió su pensamiento racional debido a las emociones de dolor y odio, antes de que la Zayadneil pudiera, desahogó todas sus palabras de enojo, y el gundán de bandera salió corriendo del humo y el polvo frente a ella, las aciladas hojas en sus manos brillando con una mordad luz roja. Estar distraído en el campo de batalla puede llevar a la muerte, no, no, ah. Mirando el cuchillo de alta vibración acercándose cada vez más, la Zayadneil incluso soltó el joystick y se cubrió la cara con las manos, frente a ella gritó de pánico y miedo, pero en el momento en que pensó que caería en los brazos de la muerte, la acilada hoja del Flagundan se detuvo frente a la pantalla, y luego se retiró y rápidamente se retiró. Al segundo siguiente, llegó el ataque de apoyo de los compañeros de equipo, lo que obligó al Flagundan a retroceder. Lacie. ¿Estás bien? Yo, no estoy, bien, la Zayadneil, quien estaba sobreviviendo al desastre, fue rodeada por sus compañeros de equipo y se retiró, mientras ella misma abrazaba sus rodillas. Sentado en la cabina sollozando, mirando la bandera en la pantalla, sus ojos se llenaron de llamas de ira y odio. Vergüenza, matarte, matarte, la ira y el miedo vencieron al miedo, lo que hizo que el delicado rostro de la Zayadneil se distorsionara. Rápidamente agarró el joystick con ambas manos y quiso correr. Salió del círculo protector de sus compañeros de equipo para matar a Flagundan, pero sus compañeros de equipo descubrieron su extrañeza a tiempo y se pararon frente a ella. Cálmate. Laciei. Retírate ahora. Apártate del camino. El odio de Minky Zayadneil, y mi vergüenza. Debo matarlo. ¿Quieres morir? Como Minky Zayadneil. Muerte. La palabra muerte extinguió el fuego en el corazón de la Zayadneil como agua helada reciente retira, y al mismo tiempo enfrió su corazón. Retírate. León, Ned. Llévate a la Zayadneil contigo. Zafar, nylon, detengámoslo. La Zayadneil jada se me ha perdido por completo su voluntad de luchar y está siendo guiado por sus compañeros. Se retiraron solos, sin siquiera pagar. Atención a sus compañeros que se quedaron atrás para retrasarles el tiempo y simplemente se acurrucaron en la cabina. Graham, Noyulín, se detendría y les dejaría comunicarse en voz baja. Cuando los tres miembros del equipo Majin comenzaron a retirarse, el Fly Bundan ya había atravesado la red de potencia de fuego de los tres aviones y se acercó a ellos. Ve y acompáñala a tus compañeros. El cuchillo de alta vibración se convirtió en un meteoro rojo y lo cortó, cortando suavemente las espadas físicas que las tres máquinas estaban frente a ellos. Afortunadamente, habían estado preparados, de lo contrario habrían sido también estaban sus máquinas, pero incluso si Rao hizo un gesto de retirada por adelantado, el Fly Bundan todavía lo dejó con profundas marcas en el pecho. Hola, despliega la espada flotante. Esas tres unidades no pueden alcanzarlas y estas tres no pueden soltarse. Entendido. Entendido. Bajo los ojos horrorizados de los únicos tres miembros restantes del equipo Demon, flotando la espada se separó del cuerpo y los rodeó con una cola roja, en ese momento los tres parecían estar rodeados por un aterrador grupo de tiburones en el vasto océano, siempre listos para abrir sus colmillos y devorarlos. Si esto continúa, ¿hacia dónde miras? La atención de todos fue atraída por las espadas flotantes que los rodeaban. La bandera ignorada gritó enojada y estalló en llamas, corriendo frente a ellos. No, dispersarse, el poder de mando fue completamente hablado, y el Getas M en el medio fue roto por el asalto del Fly Bundan. Las marcas de corte en forma de cruz lo dividieron en cuatro pedazos, y con el albatir el arco, Sparks explotó. Sart. Quiero, quiero, maldita tierra, especie, los rugidos enojados de los dos hombres solo duraron un rato antes de que se detuvieran abruptamente, justo cuando su atención volvió a Graham. Al instante, los grandes tiburones blancos que los rodeaban también abrieron sus bocas ensangrentadas y los mataron. Los cuerpos de los dos Getas M estaban llenos de espadas flotantes, especialmente las dos espadas flotantes insertadas desde la parte posterior de las cabezas de Getas M, sin dejar vida alguna. Fue una pelea bastante buena Graham levantó la comisura de la boca, retrajo su espada flotante y corrió hacia los otros aviones enemigos. Después de que Fly Bundan se fue, los dos Getas M explotaron y se convirtieron en polvo en el universo. Cuando Graham terminó la batalla, el lado de Yanui también estaba en contacto con el objetivo. Su ataque fue un movimiento asesino. El cañón flotante se desplegó y rodeó al Down Gundam. Era el soldado más leal y la espada más afilada. Al ver que los ocho miembros del segundo equipo de demonios habían mantenido su formación y no fueron destrozados por el extraño y astuto ataque del cañón flotante, elogiaron en secreto. No está mal. Pero, simplemente no estuvo mal. Cuando el Down Gundam se unió a la batalla, el arma electromagnética de alta potencia en su cintura disparó directamente, explotando los escudos de los brazos de los dos Getas M. Aunque la armadura del brazo solo estaba rodeada por arcos eléctricos y no fue penetrada directamente, la enorme fuerza también los empujó hacia atrás y destruyó la integridad de la formación, lo que también permitió a Yanui lograr su objetivo deseado. Una vez que se destruye la formación y se corta la cooperación entre los demonios, ya no es una preocupación para los individuos. Justo cuando los dos Getas M. fueron sacados de la formación por el cañón electromagnético de alto rendimiento, los cañones flotantes que brillaban a su alrededor penetraron directamente en sus cabinas principales y se fundieron junto con el conductor. Al ver al Down Gundam unirse a la batalla y derribar a dos de sus compañeros en menos de un minuto, los magins restantes quedaron atónitos por un momento y luego lanzaron frenéticamente un ataque contra el Down Gundam. ¿Otro novado que nunca ha estado en el campo de batalla? Al ver las acciones del enemigo, Yanui hizo el mismo juicio que Graham, y también pensó en cierto niño que fue asesinado. La cara de Yanui de repente se volvió fría. Al bajar, sus ojos estaban llenos de luz colorida. No tienes mucha suerte, dos Getas M. corrieron hacia el lado del Down Gundam, y las espadas físicas apuntaban directamente a la cabina del Down Gundam desde diferentes ángulos complicados. L tilde L tilde la luz de la espada brilló y Getas M pasó, manteniendo la postura de desenvainar la espada, y se acercó detrás del Down Gundam, la llama de la cola desapareció y, impulsada por la inercia, continuó avanzando. Un lado se divide en dos mitades de arriba a abajo. Bun tilde Bun tilde, me recuerda a un niño asqueroso. Capítulo 163 Aclamaciones de victoria, amenaza grave. 10 minutos y 21 segundos, este es un tiempo ordinario pero extraordinario. Lo ordinario es para el ejército federal, y para el propio Yanui, lo extraordinario es para el ejército federal. Para el enemigo vegano, la fuerza X-Rounder, que consideraban el sable más afilado de la guerra, fue completamente aniquilada en solo 10 minutos y 21 segundos. Un grupo de 8 personas atravesó la estrecha línea de defensa del enemigo como una espada afilada, a punto de cortar los huesos del enemigo y perforar el corazón del oponente. Todos esperaban romper el mito invicto del ejército federal de un solo golpe y derrotar al pueblo. Dios de la muerte, pero, la realidad abofeteó a vegano con tanta crueldad. ¿Cómo, es posible, fuerza demonio, fuerza X-Rounder, soldados empoderados por Dios, cómo podría, monstruos, monstruos del federación, el buque insignia en el puente, todos comenzaron a temblar y sus piernas se debilitaron y no pudieron mantenerse en pie? Medel Sant, quien estaba temporalmente a cargo del comando, también tenía una mirada de horror. Aunque nunca pensó que las tropas demonio podrían derrotar a la brigada ser celestial al principio. Después de todo, la reputación de la Federación Muerte Dios puede forjarse con las vidas de innumerables soldados veganos. Definitivamente no es algo que un grupo de usuarios de X-Rounder que son nuevos en el campo de batalla puedan derrotar fácilmente. Pero aún así, Medel Sant también tenía esperanzas de que las tropas demon pudieran competir con la brigada ser celestial, pero no esperaba que en 10 minutos, 5 personas de un lado fueran derrotadas seguidas, y solo de las 3 personas restantes lograron escapar por suerte, y el otro lado fue completamente aniquilado en unos 10 minutos. Como núcleo y única oportunidad, Gerard y los guardias personales fueron golpeados constantemente por el Ángel de la Luna a quien consideraban como el único defecto derrotado. Medel Sant, que originalmente estaba horrorizado, fue interrumpido por los gritos, el miedo y la desesperación desde el puente, mirando a la gente que ya estaba asustada, Medel Sant supo que habían perdido esta batalla, y fue un fracaso desastroso. Gerard, no, comandante. La batalla entre Gerard y Asen no fue interrumpida por nadie. Los dos aviones continuaron dibujando arcos en el universo, chocando una vez en un círculo, oyendo y viniendo. La colisión hace un dibujo de una espiral. Gerard. Asen. Hedra luchó por apartar la espada física de Gundam H-2, tratando de patearla, pero lo que sorprendió a Gerard fue que Gundam H-2. Como si hubiera visto sus intenciones, ella esquivó con una voltereta hacia atrás por adelantado, luego cambió su espada por una pistola y siguió disparando a Hadra. Frente al potente rifle Bangers del Gundam H-2, no se atrevió a usar su escudo para bloquearlo, lo esquivó a izquierda y derecha y se vio obligado a sentirse avergonzado. ¿Por qué? Obviamente no es X-Rounder, he visto tus acciones. Gerard. Tú también, no confiaré en X-Rounder. Tengo Gundam H-2. Con la guía del tío Janwin y el tío Graham, y el apoyo del Capitán Wolf, yo, soy un superpiloto. ¿Quién creería este tipo de cosas? Sus acciones fueron bloqueadas por Arthur. Movió a través de él, pero los movimientos de Gundam H-2 todavía estaban bajo el control de Gerard. La colisión entre los dos se hizo más intensa. Perforaste mi armadura de hombro y corté tu escudo, pistola y espada. A pesar de que el cuerpo de la máquina les advertía con constantes sonidos de crujidos, a pesar de que la superficie del cuerpo de la máquina estaba rodeada de arcos y saltaban chispas, la loca lucha no podía detenerse. Utilde. Atilde. Se produjo una explosión en el hombro derecho de Jedra, lo que provocó que todo el brazo derecho se cayera. Los escudos de doble ala del Gundam H-2 se habían roto y ambas piernas fueron cortados. La intensa hubo una breve pausa en la colisión. En ese momento, Gerard de repente escuchó un grito de ayuda proveniente de la comunicación. Se dio la vuelta y vio que un Favoser había sido destrozado por el feroz ataque del enemigo, y otros dos Favoser. Favoser también está tembloroso. Gerard, no, comandante. Las tácticas de la federación han suprimido completamente el frente. Las tropas demonios han sido destruidas casi por completo. El dios de la muerte ha perdido sus restricciones. Aunque se han invertido fuerzas de reserva, la operación ya no puede continuar. Muy bien. Todos debemos el ejército se retira. Medel Sant se conectó a la comunicación de Jedra y dijo con una expresión pesada. Oye, ese es el final, Gerard smordió la comisura de la boca, sintiéndose muy reacio. Aunque no estaba completamente seguro de poder ejecutar con éxito el plan de batalla al principio, no esperaba que lo hiciera. Ser derrotado tan rápido, e incluso él no logró la intención original de consumir una gran cantidad de la fuerza efectiva del ejército federal, lo que lo hizo muy reacio. Notifique a todo el ejército que se retire. Sí. Después de finalizar la comunicación, Jedra no dudó, hizo el máximo esfuerzo y abandonó el campo de batalla lo más rápido posible. Espera, Assem, que no quería que Gerard se retirara, inmediatamente persiguió al Gundam H2. Eso es todo. Luna Gundam ya había llegado al lado de Gundam H2 y lo detuvo a tiempo. Tía Jowlin, llame al coronel U, coronel, ¿se encuentra bien? Preguntó Assem con preocupación, y escuchó un atisbo de debilidad en la voz de Jowlin. Está bien, solo estoy un poco cansada. Yowlin en la cabina se había quitado el casco en ese momento, dejando que el sudor flotara en la cabina, con un toque de palidez en su rostro suave y lloroso. Las tácticas de refracción de Yowlin son realmente muy poderosas, pero estar completamente expuesto al sistema de vínculo espiritual y hacer muchas predicciones y cálculos consume muy seriamente la energía de Yowlin. En lugar de preocuparte por mí, ¿por qué no te preocupas por ti primero, Assem? ¿Has olvidado que Yangu y Graham te enseñaron a mantener la calma en la batalla? La lección de Yowlin hizo que Assem mirara el monitor corporal, y el resultado fue amarillo. Allí solo quedaban unas pocas partes, e incluso sus piernas habían desaparecido. No pudo evitar sudar frío. Si Yowlin no lo detuviera y corriera hacia adelante en este estado, ella realmente ni siquiera sabría escribir. La palabra muerte. Esto, no es porque, Yassem quería usar a Yowlin como excusa, pero recibió una bocetada antes de que pudiera decir algo. Ni siquiera puedes cuidar de ti misma y todavía estás preocupada por mí. Uh, vuelve y enfrenta la ira de la clase de entrenamiento tú mismo. Bueno. Tía tú, tía Yowlin, creo, no, si no lo crees así, llámame coronel. En ese momento, Daungundan y Flagundan también se unieron a ellos. Cuando vieron Gundam H, dos por primera al mismo tiempo, las preguntas de Yanui y las burlas de Graham se sucedieron una tras otra, sin embargo, Assem, que ya estaba asustado, rápidamente se escapó con el pretexto de regresar a su ejército original. Este mocoso, supongo que el saco no podrá escapar, dijo Graham con una sonrisa de broma. Tú eres su maestro, así que, por supuesto, tienes que seguir tu antiguo camino nuevamente, bromeó Yanui a Graham. Uh, ¿tienes el descaro de decir eso? La única vez que me atraparon fue cuando tomaste medidas. Jaja, ¿y qué? Tú. Yo, tú, un. Graham no tenía nada. Para decir. Antes de que el equipo se expandiera, Yanui había sido responsable de la preparación de Flagundan, incluido el Samurai Gundan anterior, así que, ¿hay algún problema con que Yanui se ponga su propio saco? ¿Ningún problema? HMM, olvídalo, no puedo pensar más en eso, solo ten cuidado con él en el futuro. Regresemos. Bueno, yo también quiero descansar. Began se retiró, la batalla fue ganada, la base anillo gigante fue salvada, la puerta a la tierra se cerró, y después de la alapresión, se desahogaba, acompañada de víctores, los móviles switch de la federación disparaban hacia sus cabezas para celebrar la victoria. Jejejeje, no logramos, comandante Alugureas sonrió emocionado. Sí, pero no seas demasiado orgulloso, Alugureas. Una batalla de esta magnitud debería estar dentro de nuestras expectativas. Fled le dio una lección. Sí. Sin embargo, la expresión de Alugureas en este momento mostraba que no tenía la intención de escuchar estas palabras, sus ojos ardientes y sus manos apretadas por la emoción. Aunque la Brigada Ser Celestial fue el héroe y brindó una ayuda importante en la victoria de la batalla, en esta batalla, la Brigada Ser Celestial fue más responsable de bloquear y destruir las tropas X-Rounder del enemigo. La victoria fue una serie de órdenes tácticas de Eli Fled. Derrotar a más con menos, derrotar a los más fuertes con los débiles, este siempre ha sido el mayor honor para un táctico, hoy lo logró con Fled, y su próximo objetivo es alcanzar esta gloria en solitario y demostrarle al mundo la victoria de los guerra. La victoria nunca la logra una determinada persona o una determinada unidad, sino gracias al excelente mando del comandante. Pero esta batalla también fue una llamada de atención para nosotros. Fled comenzó a revisar brevemente la situación en su mente, buscando omisiones. Esto es lo que Jan Wee le enseñó una vez, y también desarrolló este excelente hábito. ¿Te refieres a la unidad X-Rounder de Vegan? Preguntó seriamente a Luguleas. Bueno, la flota Ser Celestial está aquí esta vez, pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Qué pasa si una flota ordinaria la encuentra? Preguntó Fled preocupada. A Luguleas guardó silencio. De hecho, era cierto. Se esperaba la aparición de las tropas X-Rounder, pero la aparición de casi 20 usuarios de habilidades X-Rounder uniéndose al campo de batalla a la vez realmente lo sorprendió. El comando táctico puede contener el ataque de las tropas X-Rounder, pero solo puede contenerlas, no puede repelerlas, y mucho menos destruirlas. Esto solo se puede lograr con suficientes tropas y el mando preciso de él y de la flota. ¿Qué pasa si ellos y la brigada Ser Celestial no están aquí? Si una flota ordinaria se encuentra con la fuerza demonio, terminará siendo completamente destruida, entonces la fuerza demonio se convertirá en la brigada Ser Celestial del lado vegano. Pero afortunadamente, casi todas las tropas enemigas X-Rounder fueron aniquiladas, lo consoló a Luguleas, principalmente para consolarse a sí mismo, porque no podía pensar en una forma efectiva de resistir. Eres demasiado flojo, a Luguleas. Vegan siempre ha liderado la federación en investigación en el campo X. Esta vez vinieron 20 personas, pero ¿y la próxima vez? ¿Habrá otras 20 personas? ¿O más? Fled se despertó y a Luguleas comprendió la gravedad de la situación. Comandante, ¿qué cree que deberíamos hacer? Preguntó humildemente a Luguleas. Debemos formar nuestra propia fuerza X-Rounder. Incluso si no funciona, debemos tener suficientes tropas de élite para resistir. Cuando la brigada Pueblo Celestial regrese, dejemos que el Teniente General Yang Wee, el Mayor General Graham y el Coronel Jowling ven a verme. Sí. La verdad detrás del capítulo 164. La flota vegana partió con pleno entusiasmo y confianza en la victoria, pero solo permaneció aproximadamente la mitad de las tropas derrotadas y regresaron con un estado de ánimo deprimido y poco dispuesto. Eres todo tú. Es todo por tu orden inadecuada que Glenn y Ming murieron. Tan pronto como regresaron al buque insignia, los únicos tres miembros restantes del Ejército del Diablo lanzaron un ataque contra Gerard y les ordenaron que atacaran a todos. La ira y el odio se descargaron sobre Gerard. Cállate. Dole Frost y otros tres se detuvieron frente a la agresiva Lacelladne y otros tres. Hermano Dole. Ming está muerto. Glenn y Cell también están muertos. Y Zafar, Nylon, Sarp, están todos muertos. No estás triste en absoluto. Le gruñó la cellad en ella a Dole Frost, sintiéndose muy agraviada. Al mismo tiempo. Los tres miembros de los guardias crecieron, estudiaron y entrenaron junto con los miembros de la Fuerza Demonio. Los tres Dole Frost son los más viejos, maduros y estables entre ellos, y los han cuidado bien desde que eran jóvenes. Este grupo de hermanos y hermanas siempre los ha considerado hombres como sus verdaderos hermanos mayores. Si Celcandar no los hubiera transferido temporalmente a los tres para formar una guardia personal, los tres deberían haber sido el capitán y líder del demonio Fuerza. Pero ahora, todos sus hermanos y hermanas menores están casi muertos, pero están buscando al culpable que causó esta tragedia, haciendo que Lacelladne y los tres sientan que el otro ya no es el hermano mayor que conocen. El comandante Gerard ciertamente no tiene la culpa de este fracaso. El ejército de la Federación de la Tierra tenía demasiadas cartas de triunfo ocultas, lo que llevó al fracaso de esta operación, dijo Dole Frost. Dole Frost tenía razón. La principal razón del fracaso de la batalla fue el milagroso comando coordinado de Fleety a Lugurias. Ya sea que Celcandar quisiera conquistar la base el objetivo del anillo gigante o el objetivo de Gerard de dañar gravemente la fuerza efectiva del ejército federal, fueron todos derrotados bajo un mando táctico preciso. Aunque la brigada Ser Celestial sigue siendo tan poderosa como los monstruos, en guerras a gran escala, el papel de las élites A se ha reducido varias veces. Hermano Dole. Uno, la Ceyadney y los otros dos miraron a Dole Frost y Dole Frost, quienes se negaron a ceder y apoyaron firmemente el plan de Gerard. Estado, la atmósfera en el puente se vuelve cada vez más pesada, como un polvo. Barril, listo para explotar. Tengo que asumir la principal responsabilidad por el fracaso de esta batalla. Gerard se levantó en el momento adecuado y tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad. Comandante Gerard. Mira. Él lo sabe. En realidad sabe que debes morir y ser enterrado con Glenn y los demás. Cállate. La Cey. Es suficiente. Cállate. La discusión está a punto de comenzar. Intensificando, Gerard inmediatamente detuvo a ambos lados, la batalla fracasó, la moral de todo el ejército es muy baja, estás discutiendo aquí, ¿quieres que todo el ejército se desmorone? Esto. Lo siento mucho, comandante Gerard exactamente. Aunque no logró aliviar completamente la relación, aún así detuvo la pelea. Gerard continuó. Este fracaso se debió principalmente a una inteligencia insuficiente. El comando táctico de la flota Asuka trajo grandes obstáculos a la batalla. Y ser celestial, aunque no dijo nada, los ojos de Gerard se posaron en la Cey. Agnel y otros. No tenía la intención de eludir la responsabilidad, pero el desempeño de las tropas demonios lo decepcionó. No solo no jugó un papel en retrasar el tiempo, sino que no pudieron retirarse de manera segura y quedaron aún más discapacitados. Sin embargo, Gerard no tiene derecho a culpar a las tropas demonios. Él y la configuración de tres máquinas de los guardias fueron derrotados por Euling, que estaba bien escondido. No sé si Euling mostró misericordia al final. Aunque los guardias los tres a muchos de ellos, Hadas M, les faltaban brazos y piernas, pero regresaron sanos y salvos. Pero Gerard pensó que sí, la Cey, Agnel y los otros tres no, sintieron la decepción en los ojos de Gerard y sintieron una gran vergüenza. ¿Qué es esa mirada en tus ojos? ¿Quieres eludir la responsabilidad? Obviamente fue tu error de mando. Solo estábamos siguiendo tus órdenes. Es cierto. Como comandante en jefe, ¿por qué fuiste al en primera línea en persona para buscar la muerte? ¿Por qué no moriste en el campo de batalla? Ya es suficiente. La Cey, León, Ned, no nos culpen por ser groseros si siguen hablando. Hermano Dole, está bien, deja de discutir, Medel, comandante de las tropas, te lo dejo a ti por el momento. Después de regresar a Downs, comenzaré a recibir el trabajo de inmediato y haré los arreglos para que el comandante venga a la sala de conferencias de combate. Sí, comandante Gerard, pero el motivo de ir a la sala de conferencias de combate es, preguntó Medel Sant, despejando las dudas de su corazón. La sala de conferencias de combate es un lugar donde se hacen planes y se asignan tareas antes. La batalla comienza. Acaba de regresar de una trágica derrota. ¿Hay otra misión? Revisar esta batalla. Revisar. Todos los presentes quedaron atónitos por un momento. Así es, repasen. Después de esta batalla, noté que las habilidades de conducción de nuestros pilotos militares son superiores a las de los pilotos de la Federación. Su nivel tecnológico siempre ha estado por delante del de la Federación Terrestre. El número total de tropas esta vez es incluso mayor que el de la Federación. No hubo problemas importantes con su comando, pero aún así perdió. Debe haber fallas que son difíciles para nosotros de detectar. Encontrar problemas y corregirlos es el propósito de la revisión, explicó Gerard. Aprendió esto de Yanui cuando estaba en Tortia. Cuando Yanui dirigió a varios estudiantes del departamento de MS para construir y probar MS ultra pequeños caseros, los revisaba con todos todos los días, aunque no señalaba directamente el problema. Donde, pero ha estado guiando deliberadamente a todos a desarrollar el hábito de revisar. En las batallas a pequeña escala, Vegan siempre ha tenido la ventaja, por lo que es natural suponer que Vegan suprime a la Federación Terrestre en todos los aspectos, sin embargo, esta batalla a gran escala expuso el problema y le dio a Gerard la oportunidad de transmitir el buen hábito de revisión salir. Ya veo, lo entiendo. Medel Sant pensó por un momento y comprendió la necesidad de revisar. Vegan siempre ha ido demasiado bien, sin grandes batallas y constantes pequeñas victorias. Un monstruo puede derrotarlos. En otros lugares, lo harán. Perder más y ganar más. Como resultado, están acostumbrados a luchar contra el viento y, cuando se encuentran en un punto muerto o en desventaja, comienzan a retirarse y no hay forma de revertir la situación. Oye, no estás simplemente tratando de eludir la responsabilidad. Comandante incompetente, deberías ser totalmente responsable del fracaso de la batalla. Si yo fuera tú, no tendría la vergüenza de continuar o... Tres personas en la tropa demonio ahora usaban lentes polarizados, consideraban a Gerard como un objeto para desahogarse y eludir la responsabilidad. Incluso si les dieran órdenes e instrucciones correctas, no escucharían. Oye. Tú, al ver que los tres se dieron la vuelta y se fueron, todavía mostrando desprecio y hostilidad hacia Gerard, Dolefrost y los otros dos quisieron enojarse. Los tres eran maduros y firmes, y sintieron que habían cometido muchos errores durante la batalla, sin embargo, la batalla fue tan intensa que no pudieron recordar claramente dónde se habían equivocado por un tiempo, y la revisión presentada por Gerard les hizo el juego, lo que también les hizo reconocer aún más a Gerard, el joven comandante. Gerard extendió la mano para detenerlos a los tres y les negó con la cabeza. Comandante Gerard. Ya que no quiere participar, entonces olvídelo. Gerard no es una persona tolerante. No ha perdonado a los tres supervivientes de la fuerza demonio, pero ha marcado sus nombres. Está en el descartable. Lista. Obstinado, arrogante, arrogante y dominante. Aparte de su destacada capacidad de conducción, no tiene ningún rendimiento como guerrero. Es inútil que un ser así dependa sólo de la persuasión verbal, ni puede demostrar su valía con su habilidad. Eso sólo hará que ellos celosos de el talento. Aunque una bomba de tiempo de este tipo puede poner en peligro a todo el ejército, si se utiliza correctamente, no deja de desempeñar un papel importante. Doy, oja, diéter, ustedes bajen primero. Comandante, sí. Los tres guardias no pensaron mucho, pensando que Gerard tenía el coraje suficiente para perdonarlos, por lo que respondieron a las acciones de Gerard. La evaluación tiene mejor o algunos puntos. Comandante Gerard. No importa, la flota le molestará por ahora. Primero ordenaré la información sobre esta batalla y luego informaré a Loricel Kandar. Oh, ha hecho un gran trabajo. Gerard, no te presiones demasiado. Medel Sant consoló a Gerard. También creía que Gerard toleraba la rudeza de las tropas demonios, e incluso pensó que la razón de su tolerancia era porque tomó todas las responsabilidad por el fracaso de la batalla sobre sí mismo. Bueno, con el mismo humor, Gerard abandonó el puente y regresó a la habitación del capitán, tan pronto como regresó a la habitación del capitán, Gerard se dejó caer en la silla y se quitó la máscara. Existe una carga generada por un poder fuerte, Gerard sabía que en este momento, todavía sentía que la advertencia temprana de la habilidad de X-Rounder no se había detenido, y siempre se había mantenido en el momento de luchar contra Yulín, el secreto presión, el tipo de crisis de vida o muerte. El sentimiento era tan inolvidable que nunca antes se había sentido así, incluso cuando estaba casi en manos de Yanhui. Eres misericordioso, Tsk, no esperaba que me sintiera así. Realmente, no estoy dispuesto. Gerard mostró misericordia a Asen, lo que hizo que Asen se enojara y no quisiera. En ese momento, también sintió eso mismo estado de ánimo. Antes, pensaba que Yanhui realmente no tenía la capacidad de matarlo, aunque no sabía por qué soltó a los soldados comunes que lo ayudaron a cortar a su reina al final, pero en comparación esta vez, él descubrió que Yanhui era misericordioso con él. Después de todo, no podía aniquilar una fuerza demonio en unos 10 minutos, y no creía que Yulín fuera más poderoso que Yanhui. La primera vez que Yanhui lo dejó ir deliberadamente, y la segunda vez que Yulín lo dejó ir. Sus subordinados sobrevivieron en ambas ocasiones. Además de no estar dispuesto y agraviado, Gerard también sintió las expectativas y expectativas de los dos. Para él él crece rápidamente. Obviamente somos enemigos, pero quieres que crezca, ¿por qué? ¿Una oportunidad para poner fin a la guerra? ¿Una oportunidad para el entendimiento mutuo? ¿O... ¿Hay algún tipo de secreto oculto? Gerard sintió que Yan el propósito de Willy Yulín definitivamente no era tan simple como ayudar al ejército federal a obtener la victoria final. Debe haber algo escondido detrás de esto, pero Gerard no podía adivinar este secreto. Olvídalo, no importa, ordenemos la información y reportémosla primero. Capítulo 165 Fuego sin nombre, la respuesta de Mepis. En la base de Jiang Rin, Yanhui, Graham y Yulín enviaron la máquina de regreso a Baice para su reparación y luego fueron directamente a la oficina de FLEET. ¿Tiene otra misión? Comandante en jefe Asaino. No, solo charlamos en privado. Al escuchar esto, las expresiones serias en los rostros de las tres personas inmediatamente desaparecieron sin dejar rastro. Yanhui y Graham miraron con indiferencia. Sentada en algún lugar, Yulín volvió a tener una suave sonrisa en su rostro y se sentó junto a Yanhui. Entonces, ¿no puedes dejar que tu hermano y tu cuñada se tomen un descanso? Están muy cansados justo después de la batalla, se quejó Yanhui. ¿Estás cansado a este nivel? Parece que también te has aflojado. FLEET tenía una sonrisa de broma en su rostro. ¡Mierda! 10 minutos, 8 usuarios de la habilidad X-Rounder, ¿lo intentas? Parece que has estado un poco a la deriva recientemente. ¿Qué pasa? ¿Quieres practicar? Un, Yanhui y Graham miraron se miraron el uno al otro con expresiones en blanco. Esto le transmitió un significado obvio a FLEET. Quiero jugar con mi hermano menor otra vez. Esto hizo que FLEET sudara frío e inconscientemente recordó los días en que los dos lo entrenaron juntos. Cuando pensó en esa escena, no pudo evitar sentirse nervioso. Liteug no pudo evitar estremecerse. Ejem, pongámonos manos a la obra. Para no volver al infierno original y mantener la dignidad del comandante en jefe, FLEET cambió hábilmente de tema. Cada vez que te ves así, tienes algo que hacer por nosotros. Dime, ¿qué trabajo sucio hay esta vez? Yanhui movió la comisura de la boca y dejó de burlarse de FLEET. No te preocupes, no será difícil, sonrió FLEET. Al escuchar esto, Yanhui, Graham y Jowling sonrieron y no les importó a qué hora FLEET no dijo esto. Pero es cierto que esta frase estaba originalmente destinada a Yanhui y los otros tres, y no se aplica a otras personas. Hasta ahora, ninguna de las tareas que FLEET le ha encomendado personalmente a la brigada ser celestial es simple. No es difícil para Yanhui y los demás, pero para las tropas ordinarias, es enviarlas a encontrarse con el dios de la muerte. En esta batalla, también debiste haber descubierto la brecha entre nosotros y VEGAN. Bueno, los tres guardaron silencio, lo que parecía estar de acuerdo con el punto de vista de FLEET. Con décadas de esfuerzos incansables, la brecha tanto en la calidad de los soldados como en el nivel de tecnología se ha vuelto mucho menor. La pregunta es, ¿X-Rounder? Sí, admito que esto solo puede usarse en la habilidad es de hecho la degeneración de los seres humanos en bestias, pero es innegable que este poder puede traer una gran ayuda a la guerra, dijo FLEET. Tanto Yanhui como Graham despreciaron las habilidades de X-Rounder, pero no podían negar el punto de vista de FLEET. Después de todo, aparte de ellos tres, toda la federación realmente no pudo encontrar un cuarto piloto de clase B, no incluso FLEET. El propio LTEU que solo B, y mucho menos otros. Alcanzar el nivel B requiere algo más que un duro entrenamiento. No solo requiere una cierta cantidad de talento, sino que también requiere la acumulación de experiencia a través de innumerables batallas de vida o muerte. La brigada Ser Celestial ha entrenado a una gran cantidad de pilotos de élite para la federación, incluidos muchos pilotos A, pero solo están en un nivel C más y requieren mucho tiempo para entrenar. Si quieres avanzar más hasta B, entonces solo pueden mirar su propio destino. Sin embargo, la habilidad X-Rounder es un dispositivo de trampa que permite a un piloto de peces diversos de nivel detener inmediatamente una habilidad de nivel C. Siempre que practiques con diligencia y domines la habilidad X-Rounder de manera competente, es inevitable llegar a C. Es fácil trabajar duro para obtener una B. E incluso crecer hasta el nivel B o incluso B, A, etc., no es imposible superar a Yanhui, Graham y Jowling. La habilidad especial de cada mundo es un dispositivo de trampa y, junto con el hecho de que las personas son originalmente las elegidas de este mundo, para ser honesto, siempre que puedan crecer sin problemas, no hay límite para el futuro. ¿Quieres que cultivemos más usuarios de X-Rounder? Tienes una gran opinión de nosotros. En primer lugar, Graham y yo no somos usuarios de X-Rounder. Yanhui extendió las manos, expresando su impotencia. No importa. En cuanto a la investigación sobre los usuarios de X-Rounder, la federación en realidad la inició hace 10 años. Aunque está por detrás de Vegan, todavía tiene algunos resultados, Fleth, ¿por qué no lo sé? Esto. Yanhui interrumpió a Fleth, su voz un poco fría. Las funciones son diferentes. El Instituto de Investigación y el Ejército son relativamente independientes y altamente confidenciales. Solo me enteré después de que me ascendieron a Comandante en Jefe. Deberías saber lo que más odio. Lo sé, pero el X-Rounder de la federación el Instituto de Investigación tiene un nivel muy alto. Incluso si soy el Comandante en Jefe del Ejército Federal, no estoy calificado para darles órdenes. Ese Instituto de Investigación está directamente bajo el liderazgo. De los altos funcionarios federales, Van Tilde. Yanhui golpeó la mesa frente a Fleth. Mirándolo con cara fría. ¿Es orpea? HMM. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero aún no es el momento. Punto 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 después de que Yanhui y Fleth se miraron durante unos segundos, se dio la vuelta y abrió el camino, luego Yowlin se fue sin ninguna sonrisa en su rostro. Graham se encogió de hombros y no se fue de inmediato, sabía que había llegado el momento de afrontar las consecuencias. No te lo tomes demasiado en serio, Fleth, Yanhui es solo, lo sé, Graham, lo sé todo. De hecho, si es posible, también me gustaría destruir ese Instituto de Investigación de inmediato. Dijo Fleth con cara severa. Bueno, parece que mi hermano finalmente ha crecido y puede entender a su hermano, sonrió Graham. De hecho, Graham también está muy disgustado con los experimentos que carecen de ética humana. Es comprensible que la guerra utilice cualquier medio para la victoria final. Después de todo, solo cuando se gane la guerra podrá haber futuro. Sin embargo, como soldado recto Graham, todavía prefiero usar medios rectos para obtener la victoria, y no hay necesidad de usar medios y métodos inhumanos para lograr la victoria. Entonces es simplemente disgusto, no al nivel del profundo odio de Yanhui, para que pueda calmarse y actuar como comentarista de Yanhui. Vamos, pronto tendremos la evidencia clave. Para entonces, bueno, esta es tu misión. Solo somos responsables de la fuerza. Después de decir eso, Graham también se levantó y se preparó para irse, pero Foleite lo detuvo y le entregó un dato. Por cierto, el departamento de inteligencia envió información no confirmada. Por favor, páselo a Yanhui, Yanhui llevó a Yulin de regreso a Baize, le explicó algunas palabras a Angola Zuo y luego regresó a su Yanhui sabía muy bien qué tipo de personas eran las personas de la federación de alto nivel en la sala. El experimento del usuario de la habilidad X-Rounder definitivamente no fue un experimento normal. Esto le recordó el mecanismo de Superman en el Gundam. Oh mundo. Admitió que para mejorar la fuerza del país y obtener más ventajas en la guerra, era necesario hacer lo que fuera necesario, pero simplemente no podía tolerar experimentos que rompieran la línea moral, especialmente la agencia Superman, donde todos los sujetos experimentales seleccionados fueron niños. Como soldado, ¿no tienes que proteger a los civiles? ¿No es necesario crear un mundo donde las flores del futuro puedan crecer felices? Los soldados en el frente aún no están muertos y los objetivos que necesitan ser protegidos en la retaguardia son tratados como sujetos experimentales. ¿Cómo se puede aceptar esto? Jowlin simplemente permaneció al lado de Yamui en silencio, sin persuasión ni consuelo. Sabía que Yamui estaba dispuesto a escuchar las opiniones de otras personas y también era una persona muy independiente. Mientras fuera algo que él decidiera, nadie podría cambiar su elección. Yamui también necesitaba esta tranquilidad en este momento para calmar el fuego desconocido en su corazón. Útil de accidentalmente me enojé de nuevo después de tomarse un tiempo, Yamui ajustó su mentalidad y dijo medio en broma y medio con autocrítica. Está bien, Fled lo entenderá de verdad, soy un hermano incompetente y Yamui se cubrió la cara y dijo con una sonrisa amarga. Sí, de hecho Yowlin sonrió y asintió. ¿No deberías refutarme en este momento? ¿Por qué estás diciendo la verdad? ¿Por qué debería refutarte? Yowlin inclinó la cabeza con una sonrisa juguetona en su rostro. Jaja, es cierto. Después de decir eso, Yamui se acostó y apoyó la cabeza sobre sus suaves piernas. Bip, 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 en ese momento, sonó el timbre, lo que provocó que el fuego desconocido en el corazón de Yamui volviera a surgir. ¿Quién? No hay ninguna razón legítima para creer que golpee a tu madre con tanta fuerza que ni siquiera te reconoce. Oh, parece que llegué en el momento equivocado. Fled tiene otra tarea para nosotros, pero tú te escapaste primero. TCH, eso es decepcionante. Yamui no tuvo más remedio que levantarse y abrirle la puerta de Graham. La sonrisa burlona frente a él hizo que Yamui quisiera darle un punetazo. ¿Qué? ¿Qué tal si vuelvo más tarde? Yamui. Lvan tilde a tilde. Yamui tardó tres minutos en leer la información. Después de pensar durante cinco minutos, preguntó Graham ¿Cuánto crees que es la credibilidad de esta información? Alrededor del veinte por ciento, respondió Graham, frotándose el ojo derecho morado y rojo. La expresión de resentimiento en su rostro por no atreverse a hablar hizo que Euling se hiciera a un lado. Cúbrete la boca para reprimir la risa. Entonces vámonos Yamui dejó los documentos y decidió llegar. ¿No tienes miedo de que sea una trampa? Preguntó Graham, aunque las comisuras de su boca también estaban curvadas con interés. ¿No tienes miedo, por qué tengo miedo yo? Además, ¿es útil? Por supuesto, es inútil. Eso es todo. Si es falso, es simplemente hacer lo que has estado haciendo de nuevo. Si es realmente, también podemos obtener la información de investigación de X-Rounder. Oye. ¿No estás, Graham quedó atónito por un momento después de escuchar esto, y le frunció el ceño a Yamui. Por supuesto que no haré ese tipo de cosas, pero estaba pensando, la tecnología mecánica se puede traer de regreso a Promise Fortress, pero, ¿qué pasa con la biotecnología? Dijo Yamui. ¿Eh? ¿Estás planeando hacerlo? Mepis, ¿se pueden llevar a cabo investigaciones biológicas que promuevan la evolución o la degeneración humana, como los cambiadores y los X-Rounders, en Promise Fortress? Yamui buscó directamente la respuesta de Mepis. Sí, pero la autoridad actual no es suficiente para ampliar los proyectos de investigación del instituto y fortalecer los módulos. Es decir, aunque la decisión del comandante es correcta. Cuanto más alto es el nivel del salón central, más fortaleza Promise se restaura y más mano de obra se necesita. Sin embargo, se recomienda que el comandante dé prioridad a desbloquear permisos para obtener más solo a través del camino de crecimiento se puede mejorar la eficiencia de recuperación de Promise Fortress, Y. El comandante necesita desbloquear la autoridad a un cierto nivel antes de estar calificado para saber más verdad. Capítulo 166 Capítulo 164 Mano izquierda o mano derecha Después de descansar unos días y confirmar que el ejército vegano no representaba ninguna amenaza para la base del anillo gigante, las fuerzas de defensa de emergencia tuvieron que irse y regresar a sus puestos originales o realizar tareas. Teniente General, ¿se va? ¡Qué lástima! Originalmente quería aprender las habilidades de conducir un traje móvil del coronel. Cuando se iban, los dos recién llegados, Alisa y Max, se sintieron muy arrepentidos. Los ídolos tienen la oportunidad de conocer de cerca y personalmente, y tal vez puedan obtener algunos consejos para mejorar sus habilidades de conducción, pero la mayoría de las misiones se realizan en sus propios barcos, por lo que hay muy pocas oportunidades de contacto, y mucho menos orientación especial. Van Van Tilde Outs Tilde. Camino de crecimiento, no pienses en estos caminos torcidos todo el día. Sí. Se separaron y abordaron el barco por separado, hubo arrepentimientos y desgana, pero sobre todo esperando ver la próxima vez, y por supuesto, también hubo insatisfacción. Ya Tilde se en Tilde. Tan pronto como regresaron con la diva, Alisa, Max y Obrit rodearon a Yasemi le preguntaron agresivamente, casi arremangándose y comenzando. Gulu Tilde se retrocedió repetidamente y fue obligado a arrinconarse, ¿qué, qué pasó? Tienes el descaro de preguntarnos qué pasa. Traidor. Alisa agarró directamente el cuello de Yasemi y lo reganó. ¿Eh? ¿No? ¿Por qué soy un traidor? Tú. Eres un traidor. Un traidor que come solo. Sí, aunque entiendo que tienes una relación cercana con el Teniente General, ¿no pensó Kais y Aozhao? ¿Sobre nosotros? Gulu Tilde ante las sucesivas preguntas de Alisa y Max, Asen rompió a sudar frío. Realmente se había olvidado de este asunto. Ya Muji y Graham lo habían señalado cuando era un niño. Además, en ese momento, estaba inmerso en la alegría de desahogarse y crecer. No recordaba que había varios camaradas que también necesitaban la guía de Yanui y los demás. Parece que lo has olvidado. Incluso el más tranquilo y parecido a un hermano mayor, Oblet, cruzó las manos sobre el pecho y miró a Asen con una expresión cruel. Sé que tenéis una buena relación y es normal abrir una estufa pequeña, es comprensible que los forasteros no puedan participar, pero ni siquiera lo mencionaste, ¿no es demasiado? Eso, esto, todos reúanse. Ah. El capitán ha convocado una reunión. Yo me voy primero. Asen no pudo encontrar una excusa razonable para salvarse. En el momento crítico, Woruf el que salvó a Yasen estaba vivo, y rápidamente se separó de las atarduras de Alisa y corrió hacia Woruf. Punto 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 los tres quedaron atónitos por un momento y luego se pusieron furiosos. Bastardo. Ni siquiera pienses en huir. Detente. Traidor. No creas que este asunto terminó así sin más. Un. Comparado con la risa y la alegría de Naku, la atmósfera en la oficina del capitán era, es un poco más pesada. En la última batalla, nuestro ejército capturó algunos de los trajes móviles de Vegan. Después de un análisis exhaustivo y detallado, encontramos materiales exclusivos de la artes Pérez Auron Technology Group en las piezas utilizadas en el cuerpo de la máquina, le dijo Flick a Milais. Al mismo tiempo mostrar las evidencias encontradas. Las empresas del círculo terrestre están trabajando para Vegan. Milais se sorprendió al principio, pero pronto se calmó. Recordó que Yanui una vez le mencionó que había colaboradores de Vegan dentro de la federación, y que habían sido traicionados muchas veces. Comportamiento. Sí. Es por eso que enviamos esta nave al satélite colonial donde se encuentra Sauron Technology. Para evitar alertar a otros, lo más apropiado es enviar un pequeño número de tropas de élite para investigar. Te acompañaré esta vez. Comandante, cante. ¿Hiao lo acompañará? Con el debido respeto, si esta tarea se asigna a la Brigada Ser Celestial... No es que Milais se menosprecie a sí misma y a la gente en el Divao, pero en la federación, todas las tropas están al frente de la Brigada Ser Celestial. No se puede llamar una fuerza de élite. Si Sauron Technology es realmente un traidor, entonces el satélite colonial donde está arraigada Sauron Technology puede tener caído hace mucho tiempo. Es muy difícil para la Diva sola completar esta misión, la Brigada Ser Celestial tiene otras misiones, que son inseparables. En las circunstancias actuales, la única que queda es la Diva, dijo Fred con un suspiro. Aunque es el comandante en jefe, no hay muchas tropas en la federación que sean más selectas que la Diva, pero, en primer lugar, son cada vez más numerosas que la Diva, lo que facilita alertar a los demás. En segundo lugar, toda la federación merece la total confianza de Fred, las únicas tropas que tenemos son la Brigada Ser Celestial y Sonji, y los demás son más o menos desconfiados. Ya veo, no dudaremos en utilizar medidas coertitivas si es necesario. Las células cancerosas deben eliminarse por completo, dijo Fred con severidad. Pero es muy probable que dañe a los civiles. Objetó inmediatamente Milais. Ella es una soldada honrada y no puede tolerar que se dañe a los civiles comunes y corrientes. Al escuchar esto, la expresión severa en el rostro de Fred se suavizó de inmediato. Sé que definitivamente te opondrás. De hecho, esta es también una de las razones para no entregar esta tarea a la Brigada Ser Celestial. Si Yamu y escucha a Fusiletehub dijera algo como esto, probablemente tendría que darle una lección nuevamente. Fleet, pero esta es la razón por la que te acompaño. No debes ser misericordioso al enfrentarte a Vegano. Se aprovecharán de tu amabilidad y te quitarán tus cosas más preciadas. La determinación de T quedó impactada, y ella entendió la determinación de Fleet y aceptó la orden, entendido. Aunque respondió así, Milais secretamente decidió en su corazón que el impacto de esta misión debía minimizarse para evitar que Fleet realmente hiciera algo extremo. Sabía muy bien cuán fuerte era el odio. Hacia Vegano estaba en el corazón de Fleet. Aunque había cambiado mucho bajo la influencia de Yanhui, todos los que lo conocían bien sabían que él simplemente escondía este odio. Cuanto más se acumulaba en lo profundo de su corazón, más violento era fue cuando estalló. Espero que Yanhui pueda detenerte para entonces, Fleet, del otro lado, Yanhui y los demás llegaron al puente de Baicé. Capitán. Jeje, es genial. Capitán, de la orden, ¿dónde debo golpear esta vez? Por el bono, ah. Por la paz de la federación, siempre estamos listos. Jaja, solo tome esto que tipo de impulso, Angola, progreso en el suministro. Está completado. De acuerdo con las instrucciones del Teniente General, hemos preparado tres veces los suministros habituales. Está bien, partamos. El objetivo, Mars Circle F-224. Ese dio la orden y todos quedaron atónitos. Le tomó un momento, pero inmediatamente recuperó el sentido y comenzó el proceso de navegación. Entendido, Baicé Zarpa, apuntando al Área Espacial F-224 de Marte. Todos los departamentos, prepárense para zarpar. Repito, todos los departamentos, prepárense para zarpar. Planificación de la ruta programada, completa. Con anillo gigante se libera la conexión de la base, se inicia el sistema de radar, se completa la verificación de la conexión de energía, todo el sistema está listo. El motor se enciende, avanza a una ligera velocidad, la velocidad máxima de combate después entrando a la A-194. Entendido, el motor está encendido, Baicé Zarpa. El motor brillaba con fuego, Baicé abandonó la base del anillo gigante y una vez más entró en el silencioso e ilimitado cielo estrellado. Cielo del universo. Entonces todos los que vieron esta escena dejaron lo que estaban haciendo y le dieron el mayor respeto a la Brigada Ser Celestial, porque partieron nuevamente, dirigiéndose hacia el lugar más peligroso para realizar la misión más difícil. Una vez finalizado el procedimiento de salida, Angola Zuokai le preguntó a Yamui, Capitán, ¿cuál es la misión esta vez? Aunque la mayoría de las misiones de la Brigada Ser Celestial se llevan a cabo detrás de las líneas enemigas, las coordenadas de esta la misión ya está muy cerca de Marte. Esta es la primera vez que voy tan lejos detrás de las líneas enemigas, así que no tengo miedo, pero sigo preocupado. Según información de inteligencia poco confiable, se encuentra el Instituto de Investigación Décimo Rounder de Vegan en el área objetivo. El comandante en jefe nos pidió que destruyéramos este Instituto de Investigación y recuperáramos toda la información relacionada con la investigación del X-Rounder. Eso es todo. Angola Zuokai sintió cuando escuchó esto. La Federación concede gran importancia a la investigación de X-Rounder y la Federación está muy por detrás de Vegan en esta investigación. Si realmente se encuentra el Instituto de Investigación X-Rounder de Vegan, nunca lo dejará ir. Pero tenga miedo, Capitán, el significado de inteligencia no confiable es, todos deberían echar un vistazo. Después de entrar al crucero automático, Yanui proyectó la inteligencia que le había dado Freight en el puente para que todos lo vean. Esto. ¿No es demasiado vago? Capitán, ¿es usted estúpido? Esto es obviamente un fraude. ¿Puede confiar en este tipo de información? Bueno, fue muy responsable y marcó en determinado tres palabras. Todos hablaban de eso, pero todos expresaron una idea, es decir, hay algo mal en esta información. Años de lucha con Yanui y los demás en el norte y el sur han desarrollado una buena sensación de crisis, por lo que sabían que esta inteligencia estaba llena de problemas sin un análisis cuidadoso. Por supuesto que sé que hay un problema, pero cuando se trata de la investigación de X-Rounder, incluso si solo tiene un 10% de precisión, vale la pena echarle un vistazo. ¿Qué? ¿Tienen miedo? Preguntó Yanui a todos con una mirada provocativa. Arco en sus labios. Por supuesto que no. Incluso si eres el capitán, no puedes subestimarnos. ¿Miedo? Tengo más miedo del entrenamiento del capitán que de vegano. Deja de hablar. Tendrás pesadillas. Capitán, ¿realmente sabes bromear? Me temo. Muchas personas hace tiempo que se escondieron en otras tropas o se retiraron y se fueron a casa para retirarse. De todos modos, no es solo una o dos veces. Mataremos a tantos veganos como vengan. No es asunto tuyo matar veganos. El capitán y los demás comen la carne. Comer sopa es responsabilidad mía, el jefe del equipo de artillería, y tú ni siquiera tienes la oportunidad de masticar los huesos. Eh. Sin mí, un gran timonel, el barco se habría hundido hace mucho tiempo. ¿Con qué disparas? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Ser montado en la cara. Al escuchar la refutación de todos, la curvatura de la boca de Yanui se hizo aún más amplia. Miró a un grupo de lobos salvajes gruñendo que ya habían afilado sus garras y colmillos. Muy satisfecho. Muy bien. Esté atento a los enemigos en el camino, mientras otros recargan sus baterías. Esta vez vamos a hacer algo grande. Outs tilde. XN. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 167 Situación desesperada. En el universo tan profundo como unas fauces devoradoras de hombres, Baize navegó de manera constante, aparentemente a punto de llegar a su destino sin problemas, pero nadie, excepto ellos mismos, sabía cuánta basura espacial habían creado en el camino. Etilde no deberíamos volver a encontrarnos con enemigos. Angola se sentó desplomado en el asiento del capitán a su lado izquierdo, miró el área objetivo que estaba a punto de alcanzar, se presionó el sombrero y dijo. Aunque nadie tiene miedo, todo el mundo está en pilo a lo largo del camino. Al ir tan lejos detrás de las líneas enemigas, nadie sabe qué situaciones inesperadas sucederán. Luchar no da miedo. Lo que da miedo es que aquí no hay refuerzos, y mucho menos suministros. Aunque traje muchos suministros adicionales cuando partí, pero si me encuentro con demasiadas batallas, sin mencionar el consumo de fuerza física y energía, una vez que los suministros se agoten y no haya lugar para reponerlos, será la mitad. Un pie en la puerta del infierno. No bajes la guardia, el verdadero drama está por comenzar, le recordó ya muy a Angola mientras le daba unas palmaditas en el hombro izquierdo. Sí, capitán. Capitán, el área objetivo está a punto de entrar en el alcance de la cámara de vigilancia. ¿Quiere abrir la imagen? Vamos a abrirla y echar un vistazo. Sí. Tan pronto cuando apareció la imagen, todos respiraron profundamente y la expresión de Yanui se volvió aún más peligrosa. Está bien, parece que realmente quieren que muramos, dijo Yanui con saña. El objetivo mencionado en la inteligencia de hecho se encontró en el área de coordenadas de la imagen, pero este objetivo fue ampliado innumerables veces. Lo que apareció en la imagen no era sólo una estación espacial de investigación o un asteroide, sino, capitán. ¿Qué debemos hacer ahora? Dar la vuelta y retirarnos. Esta misión no se puede completar. Sí. Escuche. Siguiendo por orden de Yanui, Angola Zuo y otros dieron un suspiro de alivio. Pensé que el capitán planeaba llevarnos a demoler la fortaleza espacial del enemigo. ¿Fortaleza cósmica? Jaja, ese es el campamento base del enemigo. Yanui miró a Angola Zuo. Dijo enojado. Así es, lo que vieron no fue una fortaleza cósmica, sino el campamento base de Began, la segunda luna. Yanui casi quiso abocetearse cuando vio la segunda luna. ¿Cómo podría ubicarse una importante instalación de investigación como el Instituto Décimo Rounder en algún lugar del universo? Al igual que los institutos de investigación federales están ubicados en posiciones extremadamente importantes, pueden ser muy secretos, pero definitivamente hay una gran base militar cerca, y nunca pasarán más de cinco minutos desde que se activa la alarma hasta llegar al Instituto de Investigación. Por lo tanto, la ubicación del Instituto de Investigación de Cimorounder en la inteligencia básicamente se puede determinar, pero definitivamente no es algo en lo que el equipo celestial Bale pueda entrar solo. ¿Qué? Maldita sea. ¿Qué bastardo es? Está decidido a matarnos. El comandante en jefe debe ser un grupo de personas, van. Ay. Capitán, yo estoy aquí para luchar por ti. ¿Por qué me pegas? Jaja, ¿por qué no puedo pegarte cuando regañas a mi hermano? No dije nada ahora. Bueno, eres un enseñable. Niño, ¿por qué sigues ahí parado? Date prisa, date la vuelta y retírate. Sí. En la imagen, los buques de guerra veganos desconectaron el sistema para solo uno tras otro y aparecieron de la nada, rodeando al solitario Baicé. Como barriles de hierro. Capitán. Estamos rodeados. Lo vi. Esta batalla es realmente grande, se burló Yanui, pero también había una emoción llamada nerviosismo en su corazón. Esta era la primera vez desde que vino a este mundo. Capitán, ¿qué debemos hacer? Angola se secó el sudor frío de la frente y le preguntó a Yanui. Después de que se complete el cambio de sentido, quédese quieto. El cañón de destrucción de fotones está oculto y recargado. El sistema de armas está en línea y no disparará, esperando mi orden. Después de decir eso, Yanui corrió hacia Naku. Sí. Entonces, jaja, ¿quieres reclutarnos? Es un poco caprichoso. Con una sonrisa de broma, Yanui voló el Down Gundam para atacar, protegiendo a Baicé con el Flag Gundam a la izquierda y a la derecha. Y el Luna Gundam ya había instalado un rayo de larga distancia. El arma y el cañón flotante estaban combinados en el cañón de rayo, y el pequeño cañón de destrucción de fotones había bloqueado la dirección de la proa del barco, esperando la orden de Yanui. Efectivamente, como esperaba Yanui, una enorme imagen virtual se elevó en dirección a la segunda luna, y esa persona no era otra que el líder de Began, Izelcanda. Lo he estado esperando durante mucho tiempo, todos en Eavenly, especialmente usted, señor Yanui. Usted es Izelcanda, ¿verdad? Yanui inició una comunicación de frecuencia pública para comunicarse con Izelcanda, y al mismo tiempo tiempo, porque el cañón de destrucción de fotones de Baicé se recarga para ganar tiempo. Sí, soy Izelcandar, el líder de Began. Oh, interesante. Como líder de Began, apareciste en persona. ¿Tienes algo que decirme? Tengo prisa. ¿Puedes por favor va directo al grano? Realmente coincide con su información. No quiero andar con rodeos. Únase a nosotros, señor Yanui, señor Graham, señorita Jowlin e incluso todos los de Celestial Bane. Punto 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 el silencio regresó al universo, pero al segundo siguiente, plot tilde no solo Yanui, sino también Graham, Jowlin y todos en Baicé casi no pudieron contener la risa. Un sonido. No creo que haya nada gracioso, le dijo Izelcandar a Yanui. Lo siento, solo estoy esperando tu seguimiento. ¿Un seguimiento? Sí, no hay seguimiento, no. Por ejemplo, funcionarios de alto rango, generosos. Salarios, bellezas ricas, etc. ¿No es así como todas las personas que te persuaden a rendirte en las películas? Dijo Yanui, fingiendo estar confundido. Deberías haberlo adivinado, ¿verdad? Tu misión es una trampa. La Federación de la Tierra te traicionó, y no solo esta vez, sino muchas veces antes. Porque eres demasiado bueno, tan bueno que amenazas su estatus. Porque de la envidia y los celos, surge el odio. Muchas personas quieren que mueras, incluso si esto traerá enormes pérdidas a la Tierra. Solo les importa su propio estatus e intereses. Estas personas no son dignas de que luches por ellas. Únete a nosotros. Únete a Vegano. Ayúdanos a nosotros, un grupo de personas abandonadas, a regresar al abrazo de Leren, y regresar a la patria que hemos anhelado no es más noble y más digno de tu lucha que proteger a esa gente podrida y sucia. Jaja. Yanui simplemente se burló en respuesta al animado discurso de Izelkandar, y dijo que conocía su propia información, ¿pero este es el resultado? ¿Este tipo de predicación a nivel de escuela primaria es como pedirme que me incline? ¿Es una broma? Pero estos también son Yanui y ser celestial si fuera cualquier otra persona, realmente podrían dejarse llevar por la conferencia de Izelkandar. No, debería haberse obligado a vacilar. Durante esta conversación, Yanui confirmó que la habilidad X-Rounder de Izelkandar es muy poderosa. Es tan poderosa que no es una degeneración, sino una evolución. Se parece más a un usuario real de la habilidad X-Rounder que a una habilidad real de X-Rounder. Usuario nueva humanidad. Porque mientras hablaba, Yanui podía sentir una fuerza mental débil que invadía su pensamiento. No era erosión ni control, sino una influencia hechizante subconsciente, que hacía que la gente pensara inconscientemente que lo que dijo era todo. Está bien, quiero identificarme con él. Respetarlo e incluso querer serle leal. Afortunadamente esta influencia es muy débil, a menos que sea alguien que tenga una buena impresión de él desde el principio, será difícil tener un efecto sustancial. E incluso si realmente puede afectar el pensamiento de las personas, se necesitará un largo periodo de influencia continua para cambiar completamente los pensamientos del sujeto. Entonces, ¿puedes decirme si tu deseo de volver a casa tiene algo que ver con el asesinato sin sentido de civiles? Le preguntó Yanui a Izelkandar. ¿Qué? ¿Quieres volver a casa? La Federación en ese momento no pudo detenerte. ¿Por qué no regresas? Pero ocultas tu identidad y atacas a la gente común en todas partes. ¿Así es como regresas a casa? ¿O, solo estás, desahogando tu ira personal? Por supuesto que no, nuestra existencia es una mancha en la Federación. Para proteger su estatus, derechos y riqueza, es imposible que esas personas nos permitan regresar. A la Tierra. Solo podemos hacer esto de esta manera, entonces ¿por qué no ir? ¿Luchar contra el Ejército Federal? ¿Pero matar a civiles inocentes? Esto, tu propósito no debería ser tan simple, ¿verdad? Izelkandar. Punto 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 Izelkandar en este momento sus ojos parpadearon, pero no respondió de inmediato. Por supuesto que su propósito no es tan simple, pero ni siquiera le dijo nada a su esposa, a quien ama, Yanui, ¿sabe algo? Por supuesto, Yanui sabía que el propósito de Izelkandar no era tan simple como llevar a la gente de Bergan de regreso a la Tierra. Seleccione a las personas buenas y luego mate a todas las personas que crea que no son buenas, para que las personas buenas puedan ser dueñas de la Tierra. Este es su objetivo final, un plan loco. ¿Por qué no dices nada? Tengo que irme si no dices nada. Entonces no hay nada que pueda hacer. Pensé que me entenderías. Izelkandar vio que Yanui no tenía intención de rendirse. E inmediatamente se preparó para lanzar un ataque al comando. Te entiendo, tan pronto como salieron estas palabras, la orden de ataque de Izelkandar llegó a un final abrupto, y su mano que estaba a punto de agitarse se detuvo en el aire. Pensó que su juicio estaba equivocado, y Yanui planeaba unirse a ellos. Pero al segundo siguiente, eso es raro. Iuling. Angora. Fuego. Entendido inmediatamente se abrió una enorme brecha en el barril de hierro. Velocidad máxima de combate. Fuga. Después de la orden, Flagundamida y Breagundam se convirtieron en dos corrientes de luz y corrieron hacia la brecha antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No fueron los primeros en escapar, sino para asegurarse de que las tropas enemigas circundantes no volvería a sellar la brecha. Luna Gundam estaba justo al lado de Shigasawa. El cañón flotante y el arma de rayos de largo alcance convirtieron instantáneamente a Luna Gundam en un erizo, disparando picaduras de aguja de color rosa mortal a su alrededor. Capítulo 168 Disparándote en el pie. En el momento en que Dawn Gundam y Flagundam llegaron a la brecha, cambiaron de dirección en ángulo recto y se dirigieron hacia las fuerzas enemigas de ambos lados. Los cañones flotantes y las espadas flotantes se desplegaron, revelando sus colmillos hacia las fuerzas enemigas. Mientras los rayos golpeaban al azar, mientras los meteoros cortaban, Dawn Gundam y Flagundam eran como tigres entrando en el rebaño de ovejas, matando en todas direcciones, y los fuegos artificiales florecían dondequiera que iban. Punto punto punto. Y Zelkandar apretó los dientes en ese momento, temblando de ira, e incluso la imagen virtual temblaba violentamente que podría apagarse en cualquier momento. En ese momento, y Zelkandar sabía que había sido engañado por Jan Wee, justo ahora pensó que Jan Wee realmente se rendiría y sintió una fuerte sensación de emoción en su corazón. Debes saber que si Jan Wee se une a Vegan, no será tan simple como simplemente agregar algunas fuerzas de combate aterradoras. La mente de Jan Wee combinada con la tecnología de Vegan puede aumentar la fuerza del ejército de Vegan en varios niveles. La compañía de Jan puede proporcionarle a Vegan innumerables los escasos recursos se agotan, Jan Wee regresa a la federación para trabajar como agente encubierto, y nadie dudará ni se atreverá a dudar, ni siquiera puedo pensar en cuantos beneficios hay. Lo peor es anunciar directamente a la federación que la brigada Ser Celestial se ha revelado, la moral de la federación de la tierra también quedará devastada y Vegan puede aprovechar esta oportunidad para capturar la tierra de un solo golpe y completar su plan. Pero ahora, fue engañado por Jan Wee. Ya que rechazaste la única manera de sobrevivir, solo puedes arrepentirte y matarlos aquí a cualquier costo. Ordenó Icel Cantar enojado, incluso dejó que su enojo afectara su razón por primera vez después de nacer y contactar a la federación. Colaboradores internos, transmitiendo la batalla a través de la tierra y la federación. Quería que la gente de la federación viera cómo moría su héroe. Te amo, Cici, el informe de hoy termina aquí, Cici, por favor, échale un vistazo con claridad, nuestro producto, Cici, en la tierra, en el universo, incluso varias bases del ejército federal han sido atacadas por piratas informáticos, ya sean series de televisión, películas, anuncios, noticias, informes de combate, reuniones, donde quiera que haya una pantalla, la imagen actual se convierte en copos de nieve. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con el televisor? ¿Lo mismo para ti? ¿Hay algún problema con la torre de señal? Fuimos atacados por piratas informáticos y nos estamos defendiendo. Nos llevará tres minutos restaurar la imagen. En menos de tres minutos, en el segundo siguiente, todas las pantallas se iluminaron de nuevo, pero todas mostraban la misma imagen. Eso es, una batalla. ¿Dónde es esta batalla? ¿En el universo? Mira. Hay tantos enemigos. Parece que los soldados federales están rodeados. Esto es. Es la brigada Ser Celestial. ¿Qué? Sí. Podría ser esta una conspiración del enemigo. Es el Daungundan del Teniente General Yangui. También está el Flaungundan del Mayor General Graham y el Luna Gundan del Coronel Yulin. Son ellos. El Teniente General y los demás son en una dura pelea. ¿Por qué hay tantos enemigos? ¿Es falso? ¿Es una broma? No me importa. Vamos, Teniente General. Vamos, Mayor General. Vamos, Coronel. Mata de vegano. Al principio, la mayoría de la gente pensó que era solo una broma. Nadie pensó que esta imagen fuera real, pero cuando la primera persona comenzó a animar a Yangui y los demás, otros también se vieron afectados. Se extendió como una plaga. La tierra y los satélites coloniales resonaron con voces de apoyo, vítores y oraciones. Comparado con los civiles que vitorearon y vitorearon, los militares estaban sumidos en el caos. Flaegd siguió a la diva hasta la ciudad de Sauron, y la base anillo gigante fue entregada a Lugurias. ¿De dónde vino el ataque? Preguntó a Lugurias. Este es el cuartel general del ejército federal. Entró sin ninguna señal ni rastro. Esto es como una niña grande sin ropa. Vea lo que vea la otra parte. Rastreando la señal, la encontré. Es, es, ¿dónde está? Informe directamente. Está dentro de la base. ¿Qué? Ubicación específica. Base de datos central. Enviar a alguien que lo arrestara rápidamente. Atrapar espías. Sí. Lugurias mordió el dedo, sintiéndose enojado pero sin saber cómo desahogarlo. Siempre había sabido que había espías adentro, o al menos eran subordinados de los traidores, pero él no esperaba que después de que Fletiel limpiaran en secreto la base anillo gigante muchas veces, todavía hubiera peces que se hubieran escapado de la red. De esta forma, no estarían siempre todas sus acciones bajo el control del enemigo. Y nuestro propio personal de inteligencia, no es de extrañar que el personal de inteligencia perdiera contacto cada vez que entregaban la información. Resultó que eran ellos, maldita sea. Lugurias golpeó la plataforma de mando, asustado. Gente ocupada en la sala de mando. Sigue trabajando. Revisa el sistema nuevamente. No quiero que esto suceda una segunda vez. Sí. Además, vuelve a ingresar la base de datos central y prohíbe temporalmente a todos los usuarios excepto al comandante Asuino y a mí. Todos los permisos. Sí. Jefe de Estado Mayor Arugurias. Puedes desconectar todas las conexiones ahora. No es necesario. ¿Eh? Esta es una oportunidad. Arugurias miró fijamente. Observando la batalla en la pantalla, saboreándola cuidadosamente, descubrirás que esta vez el enemigo puede dispararte en el pie. Jefe de Estado Mayor. Mantenga la pantalla encendida. Y comuníquese con los departamentos pertinentes para emitir un aviso formal que confirme la autenticidad de esta batalla. Quiero que todos sepan que los egos de nuestra federación son invencibles. Pero Jefe de Estado Mayor. Que no cunda el pánico. Confíe en el Teniente General y en la Brigada Ser Celestial. Definitivamente podrán abrirse paso con seguridad. Gritó Alugurias. Todos guardaron silencio y luego trabajaron en silencio, después de completar las instrucciones de Alugurias, observaron en silencio la batalla en la pantalla. Algunas personas apretaron los puños, incluso más nerviosas que Yangu y otros que estaban peleando. Algunas personas juntaron sus manos sobre sus pechos, bajaron la cabeza y oraron en silencio. Algunas personas tenían los ojos inyectados en sangre, deseando que la persona en la imagen fuera ellos mismos. Teniente General, Mayor General, Coronel, creo en usted, así como la Comandante Asuka cree en usted, debemos tener éxito. Alugurias siempre ha estado muy orgulloso de su tranquilidad, y él mismo no se dio cuenta. Al mismo tiempo, apretó los puños nerviosamente y el revestimiento interior estaba empapado de sudor. En un campo de batalla lejos de la tierra, Yangu y los demás no sabían que la batalla se estaba transmitiendo en vivo. Incluso si lo supieran, no tenían la energía para preocuparse. Con toda la potencia de fuego, tenían concentrar cada gramo de energía en el enemigo. Daungundan esquivó a izquierda y derecha bajo la densa lluvia de balas, dio la vuelta detrás de un acorazado, bloqueó el motor, disparó directamente con el arma electromagnética y luego se alejó para encontrar el siguiente objetivo. Buntilde. El arma electromagnética de alta potencia penetró el motor, penetró el blindaje entre el motor y la fuente de energía, penetró la fuente de energía y provocó que un acorazado explotara directamente. El tercer barco, E. La fuerte vibración hizo que los ojos coloridos miraran el estado de la máquina. La pantorrilla derecha ya no estaba allí. También mostró que había siete cañones flotantes que estaban fuera de línea. TCH, esta cantidad es realmente problemática. En voz baja, Yangu y empujó el joystick hacia abajo nuevamente y pisó el pedal. La producción de energía alcanzó directamente el umbral, y la velocidad reducida por el disparo se elevó una vez más a el nivel más alto. Vuela de un lado a otro entre las formaciones enemigas como un meteoro. Graham, en el otro lado, también estaba en una situación muy embarazosa. No era bueno controlando con precisión la espada flotante. Cuando se volvió por segunda vez para reunirse, las ocho espadas flotantes fueron desconectadas por balas perdidas. Incluso la alta vibración. La espada que llevaba en la mano izquierda se perdió, fue destruida. Habiendo perdido la mayoría de sus armas de ataque de largo alcance, Graham sólo podía sostener la espada de rayo con su mano izquierda y disparaba continuamente con la metralleta de rayo con su mano derecha. Después de acercarse al enemigo, lo mató con una espada. Buntilde el gancho de rayo en su cintura una vez más destruyó dos aviones enemigos, pero en el camino de regreso, terminó con su vida útil. Graham no se detuvo y se apresuró hacia el siguiente objetivo, mientras asignaba algo de energía para hacer contacto. Estanque. Angola, la carga aún no se ha completado. Se estima que todavía quedan tres minutos, buntilde a tilde, en ese momento, la armadura trasera derecha de Gaitze explotó y el bombardeo del barco enemigo explotó. Un gran agujero. ¿Estás bien? Está bien, el área de aislamiento número 39 fue alcanzada, pero afortunadamente el motor no resultó dañado. El motor de propulsión extrema se cargará en tres minutos. Por favor apoye al capitán y al equipo adjunto durante otros tres minutos. TCH, tres minutos, no quiero morir aquí. Jaja. Con el rugido, el Flag Gundam se convirtió en un león y comenzó a cazar y matar a los enemigos que los perseguían. Los disparos de Luna Gundam nunca se detuvieron. En ese momento, Yulin ya estaba aturdida apretando el gatillo. No podía contar cuántos aviones enemigos había derribado. Solo sabía que no solo tenía que proteger las espaldas de Down Gundam y Flag. Gundam. Y al mismo tiempo, debemos proteger a Baitze. Ahora Baitze ha escapado del cerco, pero el enemigo lo ha estado siguiendo de cerca, con una actitud de no darse por vencido hasta matarlos. La única forma de sobrevivir ahora es el sistema de propulsión extremo que Baitze siempre ha escondido. Puede usar una enorme energía para sobrecargar el motor y las fuentes de energía en un corto periodo de tiempo, aumentando más de tres veces el rendimiento. Solo entonces puede tener la oportunidad de deshacerse de la interminable persecución de soldados detrás de él. Más rápido, más rápido. Esta fue la primera vez que Yulin, que era tan ordinaria como el agua en la batalla, mostró una mirada nerviosa. Su energía estaba a punto de agotarse, pero se mordió el labio con fuerza, incluso mordiéndoselo. Comenzó a sangrar, pero a ella no le importaba. Necesitaba usar el dolor para mantenerse concentrada y mantener su precisión de disparo. Fue solo por una pequeña negligencia que el Down Gundam perdió su pierna derecha. Ya Mui y Graham confiaron en ella y Pon todo a sus espaldas, dáselo sin reservas y no podrá cometer más errores. Tres minutos suelen pasar rápido, pero en este momento, para todos en la brigada ser celestial, cada segundo se alarga infinitamente. Nunca han sido así, esperando que el tiempo pase. Date prisa. Viendo la carga el progreso trepa como un caracol, todos rugen en sus corazones para hacerlo ir más rápido. Cargue al 95%. Capitán. Diputado. Vuelva rápido. Después de recibir el informe de Angola Zúo, Down Gundam y Flag Gundam inmediatamente abandonaron a los enemigos que los rodeaban y regresaron a Baize lo más rápido posible, sin regresar a Naku. Y Luna Gundam se aferró a la cubierta de Shirazawa, escondiéndose detrás del escudo levantado. Vegan también descubrió el extraño comportamiento de la brigada ser celestial, y también vio la luz deslumbrante anormal proveniente de la posición del propulsor Baize. Se preguntó si tenían otras cartas de triunfo, por lo que emitió una orden de muerte y hay que detenerlos, en este momento, ni Yanui, Graham y Jowling podían abandonar la cubierta de Baize para encontrarse con el enemigo. Para detener la loca persecución del enemigo, sólo podían usar los cañones flotantes restantes como escudos y reunirse detrás de Baize. El cañón flotante es muy frágil, pero puede bloquear una ronda de munición. 97%, 98%, 99%, cargado. El sistema de propulsión extrema está activado. Sácanos de este lugar infernal. Sí. El sistema de propulsión extrema está activado. En este momento, la enorme energía acumulada en el motor se liberó instantáneamente, la energía y los motores se sobrecargaron y los propulsores estallaron en llamas, como si dos magníficas antorchas se encendieran en el universo. Bajo la enorme fuerza de propulsión, Baize amplió la distancia de los perseguidores a una velocidad extremadamente rápida y finalmente se convirtió en un pequeño punto y desapareció del rango de detección de Vegan. Capítulo 169 Victoria para la Tierra. La batalla entró en la etapa final. Al ver que Baize fue alcanzado, Daungundam, Flagundam y Lunagundam fueron dañados uno tras otro. A nadie le importó cuántos aviones y barcos enemigos Yangui y los demás habían destruido. Saludos, saludos, todas las oraciones guardaron silencio de acuerdo y observaron atentamente todo lo que sucedía en la imagen. Las palmas de todos estaban cubiertas de sudor, estaban nerviosos y temían que les pasara algo en el siguiente segundo. Entonces, cuando vi a Daungundam y Flagundam regresar a Baize, los propulsores de Baize estallaron con un fuego intenso y él dirigió a la brigada celestial Bale para arrojar a los perseguidores, la tierra hirvió. O tilde. El teniente general y los demás están bien. Se abrieron paso. Ja ja ja. Vegan se lo merece. ¿Has visto lo poderosos que son el teniente general y los demás? El teniente general es invencible. La brigada ser celestial es invencible. Exclamación de cierre, en los víctores, se arrojaron todo tipo de cosas al aire, y la gente se abrazó con otras personas a su alrededor, ya fueran conocidos o extraños, no les importaba. Porque este momento era digno de celebración y digno de ser celebrado. Completamente opuesto a la gente que vitoreaba, la gente en algunas mansiones observaba esta escena en silencio, con expresiones de decepción, miedo, ira e incluso desesperación en sus rostros. ¿Por qué, por qué no puedo matarlos? Vegan es un montón de basura. Y Celcandar es una basura. Los dejaron escapar con tan buena oportunidad. ¿Qué debo hacer? No encontrarán, y el ejército federal, están en el mismo estado que los civiles, incluso más apasionados. Para los civiles, Yanui y los demás son sólo estrellas militares. Aunque consideran ellos como héroes, su vida en una sociedad pacífica, el campo de batalla está demasiado lejos de ellos y no están demasiado entusiasmados, este entusiasmo y entusiasmo disminuirán lentamente después de unos días. Pero los soldados son diferentes. La brigada Ser Celestial es como la fe y un tótem para el ejército federal. Mientras el tótem no caiga, tendrán un coraje infinito y una fe inquebrantable. Útil de al ver a la brigada Ser Celestial retirarse de manera segura, Alogureas se desplomó en la silla, se cubrió la cara y se rió en voz baja. Ja ja, ja ja ja, funcionó. Efectivamente, el teniente general y los demás pueden. Decepcionante, ja 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 ja, de hecho, Alogureas no estaba 100% seguro de su decisión de aprovechar la situación. Nadie excepto él mismo sabía por lo que había pasado en sólo 10 o 20 minutos. ¡Qué altibajos! Ahora puedo soltar la gran piedra de mi corazón, pero, tengo que empezar a ocuparme. Todos callen. En voz baja, la animada sala de mando inmediatamente quedó en silencio. Guarde los vítores para más tarde. El teniente general y sus amigos han tenido éxito. No podemos permitir que el teniente general y sus esfuerzos sean en vano. Nos ponemos inmediatamente en contacto con los principales medios de comunicación y realizamos propaganda de reclutamiento nuevamente. Sí. Los espías han sido capturados. Arrestado con éxito y detenido en la gendarmería. Cuida mucho de él y nunca lo dejes morir. Y. Mientras decía eso, Alogureas inmediatamente llamó el mapa y lo analizó basándose en el dirección de la fuga de Baicé. Calcule y prediga la ruta de retirada de la brigada Ser Celestial, comuníquese con la novena flota más cercana al satélite Colonial Ebellas, e inmediatamente siga el mapa de ruta para responder a la fuga de Baicé. Siendo brigada. Jefe de Estado Mayor, ¿por qué? Erjas en lugar de Minsley. Minsley es el satélite Colonial más cercano a la brigada Ser Celestial. Si quieren retirarse al territorio federal lo más rápido posible, la ruta también debería ir a Minsley. Un oficial del Estado Mayor dudó. Todos sabemos que ir a Minsley es la ruta más corta, ¿Vegan no pensaría en ello? Esto, podemos pensar en ello, ¿Vegan puede pensar en ello? Entonces el Teniente General también debe poder pensar al analizar la dirección de fuga de la brigada Ser Celestial, puede ser. Solo hay tres objetivos elegidos, a saber, Minsley, Elias y Caballa. Minsley es el más cercano pero el objetivo es demasiado obvio, Caballa es el más lejano y Elias en el medio está el objetivo más adecuado. Explicó Alugureas uno por uno. Eso es todo. Jefe de Estado Mayor, del lado de Minsley, ¿Qué piensas? Dígalo directamente. Sí. Sugiero que la primera, segunda y tercera flotas que están descansando se movilicen para ir a Minsley inmediatamente. Li, dejemos que Vegan piense que nos encontraremos con la brigada Ser Celestial en Minsley, atraeremos la atención de Vegan y obtendremos más oportunidades para que la brigada Ser Celestial se retire. Sí, aprobado. Comuníquese con el primero y el segundo inmediatamente y el tercera flota, que partan inmediatamente, apuntando a Minsley. Al mismo tiempo, llame a la cuarta y quinta flotas para que avancen hacia Caballa. Ya que queremos sembrar sospechas, esparzamos la niebla. Sí. Llame a todo ejército. Cada uno cumple con sus deberes y no pierde el tiempo debido a la felicidad. La brigada Hombre Celestial está luchando duro detrás de las líneas enemigas, pero no podemos dejar que vean su hogar hecho un desastre cuando regresen. Sí. XN organizó todas las tareas, Alugureas llegó a la gendarmería. Quería interrogar a los espías personalmente. Ahora su plan todavía carece de algunas de las pruebas más críticas. Si pueden obtenerlas de la boca del traidor, entonces no tienes que esperar más. La federación será derrotada un día antes. Una vez que se eliminen las polillas del interior, el riesgo se reducirá. Van Tilde. Maldito Yanui. Después de que Izelkandar supo que la brigada Ser Celestial había logrado abrirse paso, destrozó todo lo que había en la habitación que pudiera ser destrozado. Señor Izelkandar. ¿Las has encontrado? Lo siento mucho, señor Izelkandar, las ratas federales han escapado de nuestra red de detección y han entrado en un estado de silencio. Me temo que son, basura. Es por tu incompetencia en tu humilde posición. Por favor, castígame, señor Izelkandar. ¿Castigo? ¿De qué sirve castigarte ahora? Incluso después de gastar un precio tan alto, ni siquiera uno de ellos quedó. ¿Es el ejército vegano tan incompetente? 15 acorazados, más de 500 ms, ni siquiera un barco y 3 ms pueden quedar, entonces, ¿de qué sirves? Estás esperando ser derrotado por la federación y entregado como prisioneros. Estoy lo siento mucho, ya es suficiente. No quiero escuchar tus disculpas ahora, Zanader, encuéntralos por mí. Incluso si busco en el universo nuevamente, debo encontrarlos. Déjalos completamente en el universo. Sí. Cuelga la comunicación, y Zabal Kanda también desahogó gran parte de la ira en su corazón. Se sentó en la silla con cierta depresión y miró al vegano muy deprimido afuera de la ventana. Yanui, seres celestiales, ustedes de hecho son el obstáculo más grande, al principio, cuando Izelkandar se enteró de la existencia de Yanui y Graham, solo pensó que solo eran adolescentes muy destacados. Eran increíblemente talentosos y hermosos, pero eso es todo. En un corto periodo de tiempo, el nivel tecnológico de la federación no se puede comparar con Vegan, que ha obtenido parte de ExaDB. Con la supresión de la tecnología y su propio adoctrinamiento y lavado de cerebro del ejército vegano, el proyecto Eden no es uno o dos, un genio puede detenerlo. Pero quién hubiera esperado que apareciera el legendario M.S. Gundam, y Yanui y Graham también mostraron una fuerza personal asombrosa, especialmente en la operación Exorcismo Murciélago hace 25 años, lo que hizo que Izelkandar los considerara una amenaza. En ese momento, era solo una amenaza. No importa cuán destacados fueran los jóvenes, eran solo unos pocos. Para la guerra, eran solo una pequeña ola en el océano. Eventualmente se calmarían y solo estaban lidiando con con algunas estrellas en ascenso en el ejército, hay tantos medios como necesites. Pero nadie esperaba que Yanui no solo no desapareciera por medios oscuros, sino que también lo usara para aumentar su propia herencia y fuerza cada vez que salvaba el día. Lo más aterrador es, Yanui no solo es poderoso personalmente, es como una chispa en la pradera, haciendo que las malas hierbas circundantes se quemen juntas, y ahora se ha convertido en un incendio en la pradera. Esta vez, el arreglo asesino permitió que el oponente escapara, lo que asustó a Izelkandar. El oponente parecía tener infinitas cartas de triunfo y cada vez que se encontraba en una situación desesperada, podía entregar una para salvar el día. Además, esta vez se pegó un tiro en el pie, llevando la reputación del equipo celestial People nuevamente a la cima, al punto que ya no pueden controlarlo, lo que una vez fue una pequeña ola se ha convertido en una enorme ola. Si Veda no va a ser destruir, ahogar. Maldita sea, la gente de la federación también es un montón de basura pensando en esto, Izelkandar una vez más sacó el dispositivo de comunicación secreto del cajón. El sistema de propulsión extremo es silencioso. Aunque el motor y la energía están sobrecargados, aún se puede utilizar en reparaciones de emergencia, manteniendo la velocidad más lenta y estable para impulsar al satélite Colonial Erjas hacia adelante en silencio. ¿Cómo está la situación? Yanui llegó al puente y le preguntó a Angola Zuo. No se ha encontrado ningún enemigo. Según la velocidad actual, podrán regresar al territorio federal en dos días y llegar a Elias en tres días, informó Angola Zuo. Bueno, estad atentos. Cuanto más cerca estemos del éxito, menos descuidados debemos ser. Sí. Bip bip bip, reacción del detector E. Es la flota vegana. Está a 5000 kilómetros detrás del barco, acercándose rápidamente. ¿Descubierto? Maldita sea. En este momento. Angola Zuo escuchó el sonido de la alarma y su expresión se volvió muy fea. Al ver que no pasó nada en el camino, estuvo a punto de estar fuera de peligro, pero en este momento momento en que fue alcanzado por el enemigo. Los suministros de Vice C se están agotando y la energía sólo puede mantener la navegación más básica, incapaz de alimentar el sistema de armas en absoluto. La armadura externa también está dañada en muchos lugares. Es imposible escapar de la persecución del enemigo en el velocidad actual. En otras palabras, si una gran fuerza lo alcanza en este momento, Vice C será el cordero que será sacrificado. Que no cunda el pánico. Atacamos. Alugureas debería poder adivinar nuestra ruta de retirada. El equipo de respuesta debería llegar pronto. Le daremos tiempo, Capitán. Al ver a Yanui girarse para irse, Angola tomó una mano izquierda tomó la mano de Yanui y dijo solemnemente. Capitán, con la posición actual y el desempeño de tres Gundams, podemos regresar a él y a solos. Si, no podemos irnos, por favor pregúntele al Teniente General, Mayor el General y el Coronel se retiraron solos, fuera. Deja de hablar de los que tienen y no tienen nada. Yanui agitó su mano para separarse de la mano de Angola Zúo y salió. Inesperadamente, estaba agarró de nuevo tan pronto como se liberó. Capitán. Hemos vivido lo suficiente siguiéndote hasta ahora. Incluso si morimos ahora, vale la pena. Pero no puedes. Eres el tótem del ejército. No te puede pasar nada, gritó Angola Zúo. Van Tilde. Antes de que Angola Zúo pudiera callarse, Yanui le dio un pulmetazo en la cara a Angola Zúo. Cállate. Te saqué, así que te llevaré de regreso. Después de decir eso, Yanui se separó de Angola nuevamente y abandonó el puente, pero en este momento, Didi, aparece al frente reacción de alta energía. Es un arma naval. Maldita sea. ¿Se ha descubierto nuestro plan? De hecho, nos detuvieron por adelantado, la desesperación se extendió en los corazones de todos. Simplemente persiguieron a las tropas hasta el final. Bajo la obstrucción Yanui y los demás realmente tienen un rayo de esperanza, pero si son atacados por ambos lados, no tendrán más remedio que seguir el plan de Angola. Esta partícula de rayo, es una fuerza amiga. El equipo de respuesta está aquí. Al escuchar la exclamación de Zik, todos quedaron atónitos y miraron el rayo de luz que pasaba fuera de la nave, era rosa, y era amistoso. Fuerza. Ja ja ja. Los trabajadores y la gerencia sobrevivieron. Te lo mereces vegano. No puedo matar a tu abuelo. Seguidor. Ven y golpeame. Ja ja ja. Capítulo 170. Mata la hierba para asustar a la serpiente, no asustes a la serpiente. Está bien. Yanui detuvo la emoción de todos, ¿con qué te estás divirtiendo? ¿Han sido eliminados los enemigos? ¿Hemos regresado al territorio federal? Nos acercamos a la fuerza de respuesta. Sí. Un regalo. Su excelencia, Teniente General. Se ha ordenado al comandante de la novena flota, Framan Nada, que venga a encontrarse con la brigada Ser Celestial. Por favor, pídale también a la brigada Ser Celestial que evacue, y las fuerzas enemigas se quedarán. A nosotros, el comandante Nada, su flota y la brigada Ser Celestial Vice se reunieron y se movieron juntos hacia la retaguardia. Pero los perseguidores, después de perseguirnos durante tanto tiempo, ¿cómo podemos dejarlos irse así? Al ver esto con una sonrisa feroz en su rostro, el comandante Framan Nada quedó atónito por un momento y entendió lo que Yanui quería decir, pero también estaba preocupado. Pero, sus suministros, los tres Gundams están en completas condiciones y listos para atacar en cualquier momento. Bueno, le deseo buena suerte en los asuntos militares, Teniente General. Después de finalizar la comunicación, Yanui dijo a todos. Los escuché a todos, ejecuten. Orden. Sí. El equipo y los suministros de repuesto de Elias no pudieron revisar Vice, por lo que simplemente se ocupó de las unidades dañadas, cubrió los agujeros y se dirigió a la base del anillo gigante. Después de cinco días de navegación, Vice llegó sano y salvo a la base del anillo gigante. En el momento en que vieron la base del anillo gigante, todos sintieron que realmente se habían ido a casa. En ese momento, bajo el liderazgo de FLEET, todos los oficiales y el personal de la base anillo gigante se alinearon espontáneamente en filas ordenadas para recibirlos en el aeropuerto. Al observar los densos cráteres, la negrura quemada y los agujeros en el cuerpo de Vice, el impacto que recibió fue mayor que mirar el vídeo. El vídeo era como ver una película, pero solo al ver el daño de Vice con tú con tus propios ojos puedes sentir la batalla de forma más intuitiva, intensa y crítica. Saludos a los héroes. Patilde. Tan pronto como Yanui y otros abandonaron el barco, vieron a oficiales cuidadosamente dispuestos saludándolos y dándoles la bienvenida a su regreso. El sonido de levantar uniformemente sus manos y pies resonó entre sus colegas durante un largo tiempo. Yanui y otros quedaron atónitos al mismo tiempo. Su batalla fue transmitida en vivo. En el camino de regreso, ya se habían enterado de esto por la gente de la novena flota y Elias, y rápidamente entendieron por qué sucedió esto. Les devolví el favor en serio. Lógicamente hablando, después de devolver el saludo, deberían dispersarse y regresar a sus puestos, pero aún así mantuvieron la postura de saludo y miraron a Yanui y a los demás con ojos ardientes. Al ver esto, Yanui sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, dio un paso adelante y abrazó suavemente a Fleette. ¿Cuándo empezó a gustarte esto también? Preguntó Yanui a Fleette. Aumentar la moral, pero esto no lo organizó yo. Fleette se encogió de hombros y miró a alugureas. Jaja, alugureas. Informe a su excelencia teniente general. Esto fue organizado voluntariamente por todos. Explicó alugureas en voz alta. Sí. Bienvenidos a casa a la brigada ser celestial. Todos en la brigada XN ser celestial se conmovieron mucho cuando escucharon la respuesta unánime, sintiendo que el peligro que habían estado experimentando no era en vano. Bueno, hemos vuelto. Yanui pensó que todos asintieron y luego miró a alugureas, vamos a disolvernos. Con una base tan grande, todos están aquí, ¿quién mantendrá la operación normal? Sí. Bajo el mando de alugureas, las ordenadas colas se disolvieron. Mucha gente no estaba dispuesta a irse. Todos querían charlar con la gente de la brigada ser celestial o pedir autógrafos, pero, está bien. Todos. Dispersarse. Los celestial siendo brigada acaba de regresar y necesita descansar. Flett habló, y todos no se atrevieron a no escuchar. Se dieron la vuelta y se fueron con decepción y arrepentimiento, pero todos miraron hacia atrás en cada paso del camino, como una esposa preocupada que pide adiós a su marido, nos quedaremos en el anillo gigante por un tiempo, pero, me molesta que algunas personas no trabajen duro, Coaxilde. Antes de que Yamui pudiera terminar de hablar, todos se dispersaron tan rápido como posible. Volviendo a sus puestos, casi se puede decir que la velocidad ha estimulado el potencial del cuerpo al límite. Incluso el campeón de 100 metros no fue tan rápido como ellos. Al ver que todos se dispersaban rápidamente, Flett sonrió con una mueca. Tu orden actual es más efectiva que la de mi comandante en jefe. Así de bueno es tu hermano. Yamui le dio a Flett un pulgar hacia arriba. Cuando Flett vio esto, su boca se torció salvajemente, pero rápidamente la controló y llevó a Yamui, Graham, y Ulin y Alugureas a su oficina. En cuanto a las otras personas en Celestial Vein, Yamui les dio unas vacaciones. Después de experimentar un situación desesperada por primera vez, necesitaba relajarse. Fuiste a la ciudad de Sauron para investigar. ¿Encontraste algo? Preguntó Yamui a Flett. Bueno, Solon Technology siempre ha sido un lacayo de vegan. Se ha limpiado. La industria, Flett hizo una pausa y miró a Yamui, me comuniqué con Yam Enterprises para ocuparme de eso. Estoy muy tranquilo con esto. Aunque Solon Technology no es tan buena como la empresa de Yam, sigue siendo un gran consorcio. El único que puede devorarlo es la empresa de Yam. En cuanto a la familia Asano, hay tres o dos grandes. Gatos y gatitos, los militares la influencia es muy alta, pero aún es imposible absorber un consorcio grande. En cuanto a los funcionarios federales en Sauron City, muchos han sido implicados, pero es extraño que todos, incluido el responsable de Sauron Technology, tengan información muy clara, y se puede comprobar que no son espías enviados por vegan. Fueron aquellos que luego se rindieron al enemigo. Un número tan grande de personas traicionaron a la federación. No puede ser un acto espontáneo. Debe haber alguien detrás de ellos. Sin embargo, después del interrogatorio, se negaron a hablar y sólo admitieron que ese era su propio comportamiento personal. Flex frunció el ceño. Dijo con una ceja, hay algunos incondicionales entre estas personas, pero definitivamente no muchos. Si no los reconocen, no se revelarán fácilmente. Pero después de ser atrapados, todos se armaron de valor y estuvieron dispuestos a cargar solos con toda la culpa. ¿Podría la persona detrás de esto protegerlos? Imposible, traicionar a la federación y confabularse con vegano, este delito es pena de muerte o cadena perpetua. Es imposible que nadie los proteja, por lo que la posibilidad restante, deben haber sido capturados, como miembros de su familia. Añadió Yanui. Yo también lo creo. He enviado gente a investigar. Creo que habrá resultados pronto. ¿Qué pasa con la transmisión en vivo? Programé el Firewall dentro del ejército y los piratas informáticos no pueden violarlo. Anillo gigante un espía apareció en la base y aqueó el equipo de comunicación de todo el ejército directamente desde la base de datos central. En cuanto a la tierra, no pudimos encontrar la ubicación específica. ¿Están seguros? Yanui, Graham y Jowling todos quedaron atónitos una vez. Sí, no se encontró la ubicación específica, cuando se volvió tan incompetente el Departamento de Inteligencia del Ejército Federal. Ni siquiera puedes descubrir la ubicación de varios piratas informáticos. Entiendo. Por supuesto, el Departamento de Inteligencia Federal no puede ser una decoración, por lo que solo hay dos posibilidades. Una es que haya personas por encima de los piratas informáticos que les hagan tener miedo de investigar o decir algo, y la otra es que este asunto originalmente fue causado por personas dentro del Departamento de Inteligencia. ¿Dónde están los espías en la base Anillo Gigante? ¿Descubriste algo? Sí, según el relato del espía, la persona que lo instigó era un congresista. Luego investigué al congresista y encontré muchos problemas. Puedo detengan inmediatamente, mientras estén estas evidencias no podrá escapar, dijo confiado Alugureas. No, no te apresures a arrestarlo todavía. Primero puedes presionarlo un poco, dijo Yanhui. ¿Qué quieres decir con que el Teniente General, alerta suavemente al enemigo? Alugureas rápidamente descubrió la intención de Yanhui. Bueno, definitivamente no es el único en la Federación. Si lo arrestan directamente, la serpiente se asustará. Si la esconden, será difícil encontrarla en el futuro. Comandante. Alugureas estuvo de acuerdo con el punto de vista de Yanhui, pero su jefe era Fleet, y la persona que más respetaba y admiraba era Fleet, por lo que necesitaba el visto bueno de Fleet. Bueno, hagamos esto, Alugureas. Sí. Alugureas se fue. Tenía que mantener el trabajo diario de la base Anillo Gigante y organizar un plan para alertar al enemigo. He recibido su informe de combate. Esta vez son realmente mortales, dijo Fleet con cara fea, sabía que debía haber problemas con esta inteligencia, pero no esperaba que el problema fuera tan grande. La información de investigación de X-Rounder nunca se divulgará. Mientras esta información se coloque frente a Fleet y Yanhui, definitivamente la investigarán incluso si saben que hay un problema. Y en cierto sentido, la información es precisa. El Instituto X-Rounder de Bergan existe en la ubicación de destino. Además, el periódico también dijo que la situación específica no se podía determinar completamente, por lo que no se podía culpar a la agencia de inteligencia. Esto es una conspiración, una conspiración bien preparada. Destruir la riqueza de las personas es como matar a sus padres. Estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo. El señor Grudick ha logrado nuevos avances. Pronto podremos limpiar completamente la federación, dijo Fleet con seriedad. Tal vez. Yanhui no estaba de acuerdo con el punto de vista de Fleet. Aún entendía la verdad de que cuando el agua está clara, no habrá peces. Es imposible limpiar cosas como polillas. Si limpias un lote, aparecerán otros nuevos. Esto es la sociedad. La ley del desarrollo no puede ser sacudida. Pero ahora estas polillas son demasiado poderosas y hay que eliminarlas. Me han engañado tantas veces. ¿De verdad crees que eres fácil de intimidar si no te ocupas de ellas? Vámonos primero. Esta vez estamos agotados. Está bien. Por cierto, Fleet, recuerda borrar lo que dijo y cerca andar en el registro. Si esas palabras se transmiten, dañará la moral. Yanhui recordado antes de salir. No te preocupes, sé qué hacer. Sí. Después de que Yanhui y los demás se fueron, Fleet consultó el registro de misión de la brigada Ser Celestial y cortó la primera mitad y la segunda mitad del registro. Kailai, pero, Fleet no lo eliminó directamente como dijo Yanhui, sino que lo guardó en una base de datos personal cifrada para poder usarlo en el futuro. Capítulo 171 ¿Una operación de invasión perfecta? Tan pronto como salieron de la oficina de Fleet, Yanhui y los otros tres se encontraron con Wolf y Yasen que los habían estado esperando, parecía que habían estado esperando por un tiempo, lo que los sorprendió a los tres fue que además de ellos, Romar y en realidad ahí. Oye. Yanhui, Graham, Iulin, gracias por poder volver con vida, se saludaron Wolf y Yanhui. Sí, es bueno que te hayan transferido, de lo contrario alguien habría estado en la lista de muerte, bromeó Yanhui. TCH. No me subestimes. Soy el superpiloto, Wolf Anik. ¿Cómo pudo morir en batalla tan fácilmente? Wolf era tan arrogante. ¿Estás bien? ¿Practicando? Preguntó Graham en broma. Uh, qué, el viento es tan ruidoso hoy, ah, ah, ah. Cuando escuchó la palabra Lian Lian, Waruth se estremeció y rápidamente cambió de tema, sin querer hablar de esto. Discutir el tema en profundidad. Tío. Tía. ¿Están todos bien? Asim corrió y preguntó preocupada. Aunque Romar y no habló, su expresión preocupada casi tenía estas dos palabras escritas en su rostro. Waruth, ¿encontraste algún problema cuando fuiste a la misión? Yanhui no respondió a Asim, pero se volvió para preguntarle a Waruth. Es un poco, pero no es un gran problema, es solo que alguien volvió a violar las órdenes militares y su padre le dio una lección dijo Waruth con una sonrisa. Equipo lobo, ajá. Alguien de la diva desobedeció las órdenes y fue regañado por su padre. Sin siquiera pensarlo, esta persona era Asim. Yanhui extendió la mano y pellizcó la cara de Asim. Le preguntó a Waruth. ¿Existe tal persona en la diva? Dime, ¿qué está pasando? Uh, uh, tilde. Asim luchó con fuerza, tratando de romper la mano de Yanhui, pero esta mano era como si estuviera hecha de acero, inmóvil e incluso cada vez más cerca. Sí, estoy muy sorprendido. Al ver la mirada de lucha pero incompetente de Yasem, la comisura de su boca se levantó con una sonrisa de broma, pensé que algún mocoso había crecido, pero resultó que todavía era así. Flett capturado en la cabina de un MS, se obtuvo un casco de conducción del piloto muerto. No sabías que el casco de conducción es algo poderoso. Puede estimular por la fuerza el campo X de la gente común, estimulando así la capacidad de X-Rounder. Solo tiene efectos secundarios. También era muy grande y dañaría los nervios del cerebro, así que no seguí estudiándolo y simplemente lo encerré. ¿Quién iba a saber que alguien abriría la cerradura después de enterarse de ello, robaría el casco, y aún brillar en la batalla? ¿Eh? ¿Es eso? Yasem después de escuchar esto, Yanhui miró a Asim con una sonrisa de el cáncer nuclear puede ser hidrógeno, y le pellizcó la cara cada vez más fuerte. Ajá tilde. ¿Qué? ¿Me estás culpando por no dejarte hablar? Ajá. No podía negar con la cabeza, pero sus manos ya habían agitado la imagen residual. Voy a morir. Realmente voy a morir esta vez. Justo cuando Asim estaba pensando esto, la fuerza en su rostro se había aflojado. Asim, que había sobrevivido al desastre, dio un suspiro de alivio, pero antes podía escupir el aliento y sentía un dolor intenso en la parte superior de su cabeza. Van tilde. Ay. Y Asim se puso en cuclillas en el suelo sosteniendo su cabeza humeante, y Yanhui sopló el puño de hierro del amor. Me preguntaba por qué este niño de repente se volvió estúpido y resultó ser realmente estúpido, dijo Yanhui. Tío Yanhui, solo estoy preocupado por ti, ¿eh? Lo siento, me equivoqué. Oh, es una disculpa tan familiar, pero encuentro que alguien sabe y admite sus errores. ¿Pero no los corrige? No lo hago. ¿Yo solo, solo, qué? ¿Por qué dudas en hablar, un hombre baronil? Sí. Conocí a Gerat en Ciudad Sauron, dijo Yasem. ¿Y? Yo, todavía no puedo vencerlo, perdí otra vez, Asim bajó la cabeza y dijo de mala gana. En la batalla de defensa de la base anillo gigante, Asim luchó con éxito hasta empatar con Gerat. Pensó que su crecimiento había alcanzado a Gerat. Quién sabe, otra pelea, el confiado Yasem trajo el nuevo equipo de Gundaneitz para enfrentar a Gerat, y fue derrotado nuevamente, aunque no fue una muerte casi instantánea como antes, aún así falló. Esto sorprendió al confiado Asim, que no estaba dispuesto a perseguir el poder de X-Rounder nuevamente. Yanui, Graham y Woruf se miraron con expresiones extrañas. Esto es normal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dos días de entrenamiento te permitan alcanzar directamente a Gerat? La realidad no es un juego y el entrenamiento no es una poción de super experiencia que pueda ayudarte a subir de nivel directamente. Antes de que pudieras vincularte con Gerat, aparte del hecho de que saliste de tu estado sobrenatural debido a la ira y Gerat necesitaba distraerse para preocuparse por toda la batalla, la razón más importante fue el consumo de Gerat por parte de Euling. Dije Woruf, ¿has olvidado algo? Yanui arqueó las cejas y miró a Woruf con una mirada algo cruel. Uh, también eres el veterano del equipo Celestial Bane. ¿No debería la revisión y otras cosas ser la base de la fundación? Se quejó Yanui, cubriéndose la cara. Parece que Wolf realmente tiene la mitad de la culpa. Si Wolf puede revisar después de cada batalla, entonces Asim no tendrá la ilusión de haber alcanzado a Gerat. Revisar. Así es, mire el registro de batalla nuevamente, verifique los errores mientras confirma el progreso y tenga una comprensión precisa de su situación. Uh, capitán. Asim miró a Woruf, aunque no lo hizo. Dilo, la mirada en sus ojos les decía a Yanui y Graham, ¿por qué nunca nos habéis dado una reseña? Olvídalo, solo recuérdalo. Nos vamos primero. Ah, eso, tío Yanui. Antes de irse, Asim llamó a Yanui. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Eso, simplemente, bienvenido a casa, dijo Asim tímidamente. Ja, chico. Yanui sonrió y frotó la cabeza de Asim. Entrena en serio. Todavía estoy esperando el día en que puedas protegernos. Sí. Después de eso, Yanui y Graham Mu se despidieron de Asim. Y Woruf y Yulin también se despidieron de Romari. Los niños tienen temas de qué hablar, y las niñas naturalmente también los tienen. No sé de qué hablaron Yulin y Romari. Cuando se iban, la carita de Romari siempre estaba sonrojada, y sus ojos seguían robando miradas a Yasin. ¿Tirar de la línea roja? ¿Qué piensas? En Began, la fortaleza de Downs lideró la flota hacia adelante lentamente. Gerard fue a Solon City para bloquear a la diva y solo regresó ahora, por lo que sabía lo que sucedió en el primero la batalla cerca de la luna de febrero y el mal movimiento de Izel Kandar. Ya veo. ¿Es por eso que la moral de todo el ejército es tan baja? Preguntó Gerard. Sí, Lor Izel Kandar originalmente planeó usar la destrucción de la brigada Ser Celestial para socavar la moral de la Federación de la Tierra, pero quien hubiera pensado, suspiró. Medell Sand no pudo decir la decisión de Izel Kandar es mal. Pero en el fondo de su corazón, se preguntaba por qué la decisión de Izel Kandar fue tan imprudente. Entiendo. Primero informaré a Lor Izel Kandar y luego daré un discurso que debería poder elevar la moral de todo el ejército, dijo Gerard. Sí, comandante Gerard. Gerard regresó a su habitación, se quitó la máscara y golpeó con fuerza la mesa. ¿Por qué Lor Izel Kandar es tan imprudente? Incluso si hay información proporcionada por personas internas, no se debe iniciar la transmisión de área amplia antes de confirmar personalmente todas las cartas de triunfo de la brigada Ser Celestial. Gerard Izel Kandar estaba muy insatisfecho con su imprudencia en su opinión, el equipo Celestial Bain tenía infinitas cartas de triunfo, y no podían ser descuidados y subestimar al enemigo sin una completa seguridad. Incluso si la brigada Ser Celestial finalmente es aniquilada con éxito, la moral del ejército federal puede dañarse sin una transmisión de área amplia, como los restos de aviones y acorazados, registros de batalla, etc. Aunque el propósito de ir a la ciudad de Sauron esta vez fracasó, no fue sin beneficios. En esta batalla, vi el nuevo equipo de Gundam H2 con anticipación y también provee los límites de combate de Fleti Gundam H1. Pero estos avances palidecen en comparación con la baja moral. Olvídalo, informémoslo primero y luego veamos qué pasó. Dicho esto, Gerard se conectó a la comunicación de Izel Kandar. Lor Izel Kandar Gerard se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza. Gerard. Lo siento mucho, Lor Izel Kandar. La operación en la base anillo gigante falló y la tecnología de Sauron fue destruida. Como comandante en jefe, asumo toda la responsabilidad. No necesito para disculparme. Gerard. Señor Izel Kandar. Después de escuchar esto, Gerard de repente levantó la cabeza y miró a Izel Kandar. Sintió que la persona frente a él era muy extraña. Según su comprensión de Izel Kandar, Izel Kandar podía mantener la calma. Y pacífico bajo cualquier circunstancia, incluso si lo culpara, no usaría un tono tan duro, ni tendría una fea expresión de ira no resuelta. El ser celestial se escapó de nuestras manos una vez más. Es realmente abominable y odioso. Gerard, siempre he sido muy optimista acerca de ti. ¿Cómo puedes eliminar al ser celestial? Con el debido respeto, señor Izel Kandar, a juzgar por la situación actual, es muy difícil, los miembros de la federación nos han tendido trampas más de una vez en un intento de eliminar al ser celestial, pero cada vez terminaron en un fracaso y pagaron un precio enorme. Basado en mi relación con Yang Wei, debe haber adivinado que existen nuestros colaboradores en la federación y ya han producido ciertos resultados en la investigación. Si esto continúa, un, no es gran cosa si la podrida y estúpida en la tierra se descubren especies, mientras queramos, debe haber tantos traidores y espías como sea posible. Lo más importante en este momento es la invasión de la tierra, y los seres celestiales son las montañas frente a nosotros, nosotros sí. Gerard, anillo gigante el fracaso de la batalla de ataque a la base no deja de tener ganancias. He recopilado suficientes datos para juzgar el poder de combate del ejército de la federación de la tierra, el despliegue del ejército de la federación. Y la efectividad de combate del adaptable X-Rounder. Basado en estos datos, he formulado una operación de invasión perfecta. Perfecta, operación de invasión. Al escuchar esto, Gerard frunció levemente el ceño. En su opinión, no existe una operación perfecta. Operación, y cualquier ligero cambio en el campo de batalla puede conducir al colapso de la operación. Sí, esta batalla no fracasará. Empecemos, Gerard, lo que estábamos esperando, la construcción de un mundo nuevo. Capítulo 172 El Camino de Gerard, El Camino de Vegan. El ejército vegano avanzó en gran número hacia el territorio federal, e incluso la fortaleza de Downs, que había estado firmemente en la retaguardia, también se unió al ejército esta vez. Nuestro objetivo operativo esta vez es ocupar Nordram, un importante satélite de producción en el círculo de la tierra. Una vez completado, lo acoplaremos por la fuerza a móvil de Fortress Downs y lo usaremos como base de primera línea para conquistar la tierra. O tilde. Después de escuchar la historia de Gerard, exclamaron todos los presentes en la reunión. Estás bromeando. Este tipo de cosas, replicó Dolly Frost horrorizado, en su opinión, no había posibilidad de éxito en este tipo de batalla. La utilización de la capacidad de producción industrial en Nordram ha mejorado enormemente las capacidades de suministro de nuestro ejército, y los residentes satélites pueden ser utilizados como trabajadores y rehenes al mismo tiempo. El enemigo no podrá atacarnos fácilmente, añadió Medel San Rejate. Pero. La posibilidad de éxito en este tipo de batalla, esta es la voluntad del señor Izelcanda. Tan pronto como estas palabras salieron, todos aquellos que originalmente tenían objeciones se detuvieron y guardaron silencio. La orden es absoluta para ellos, y no pueden refutarlo incluso si saben que está mal. Para recuperar nuestra ciudad natal, la tierra, de manos de las especies terrestres ignorantes e incompetentes. Es hora de luchar. La reunión se disolvió y todos regresaron a sus puestos originales con dudas e inquietudes. Dolly Frost y los otros tres lo siguieron. Gerard hasta su oficina. Comandante Gerard, esta operación es demasiado peligrosa y las posibilidades de éxito son muy escasas. Y la moral de nuestro ejército todavía está en un período bajo. Es imposible que la Federación de la Tierra nos vea ocupar Nordram. Si al final tenemos éxito por suerte, nuestro ejército sufrirá grandes pérdidas. No solo no tendrá la capacidad suficiente para controlar a Nordram, sino que tampoco podrá resistir el contraataque de la Federación de la Tierra. ¿El comandante realmente tiene la intención de utilizarlo? ¿Los residentes del satélite amenazan a la Federación de la Tierra? Por favor cambie el plan de batalla, comandante. Los tres guardias se persuadieron entre sí. Dor, Odfa, Dieter, desafortunadamente, no puedo cambiar el plan de batalla. Esta es una operación de invasión diseñada personalmente por Lor y Zelkandar, respondió Gerard. Como podría, había decepción y desgana en los rostros de las tres personas. El significado de Gerard era obvio. Aunque era el comandante en jefe, todavía estaba controlado por Zelkandar. Si quería cambiar el plan de batalla, pudo. Zelkandar debe asentir. Comandante Gerard, ¿puede darle algún consejo a Lor y Zelkandar? Preguntó Dolefrost. ¿Creen que quiero implementar tal plan? Preguntó Gerard a los tres en mal tono. Esto, es grosero con nosotros Dolefrost y los otros tres bajaron la cabeza, sintiéndose avergonzados después de escuchar esto, sabiendo que en ese momento todavía estaban culpando a Gerard por insistir en ejecutar el plan de batalla no intencionado. Gerard miró a las tres personas y vio que realmente lo entendían. Inclinó la cabeza avergonzado y sintió una sensación de identidad que nunca había sentido en el ejército. Las únicas tres personas restantes en el ejército demonio no podían lidiar con eso. Él y los demás todos obedecieron sus órdenes, y Dad Roden, Medelsant y otros lo apoyaron plenamente. Pero la mayoría de los que lo apoyan lo hacen inconscientemente debido a la influencia de Izerkandar. La persona que respetan y reconocen es Izerkandar, no Gerard. El pequeño número restante de personas son básicamente personas de bajo nivel. Si no tienes tu propio pensamiento, simplemente escuchas a quien se acerque. Sólo los tres miembros de la guardia realmente lo reconocieron y respetaron. Dor, Otha, Dieter, ¿puedo confiar en ustedes? Preguntó Gerard después de pensar un rato. Comandante Gerard. Los tres hombres de repente levantaron la vista y quedaron atónitos. ¿Se puede confiar en ellos? Seguro. Después de varias batallas, han reconocido sinceramente a este joven comandante, ya sea por su habilidad o filosofía, o por su conciencia y voluntad. Pero, cuando hicieron esta pregunta en ese momento, sintieron una sensación incómoda, como si, por supuesto, comandante Gerard, dijo Dolefrost primero, sin importar lo que Gerard quisiera decir, pero es mejor estar de acuerdo primero. Antes de saber qué pasa después. Entonces espero que puedan creer en mí tal como yo creo en ustedes, les dijo Gerard a los tres. Si exclamación de cierre e interrogación de cierre Gerard levantó la mano y la presionó hacia abajo, dejando que los tres se calmaran, y continuó contándoles a los tres la historia completa del llamado plan de invasión perfecto de Izerkandar. Esto. ¿Cómo es posible? Señor Izerkandar, ¿por qué haces esto? El plan del señor Izerkandar es realmente perfecto, y el éxito final está destinado, pero, los tres ahora entendemos por qué se le llama un plan de invasión perfecto. Se puede decir que este plan seguramente tendrá éxito, pero la pregunta es, después del éxito, ¿cuántas personas en todo el ejército sobrevivirán? ¿Cuántas personas serán tratadas como marginadas sin saberlo? Comandante Gerard, ¿por qué no les informa a todos sobre el plan de batalla completo? Preguntó Dolefrost. Pero en cuanto hizo esta pregunta se arrepintió porque ya había adivinado la respuesta. Lord Izerkandar no permitirá que la etapa final del plan se filtre por adelantado. En el camino hacia abajo, todos deben permanecer ocultos y no deben ser descubiertos por la Federación de la Tierra. De lo contrario, no habrá forma de acechar en la Tierra. Y todos los sacrificios anteriores serán en vano. Así que cuando el aparente plan de batalla esté a punto de fallar, todos recibirán órdenes secretas para ejecutar la etapa final, dijo Gerard. Lord Gerard, Dolefrost guardó silencio por un momento y cambió su nombre a Gerard. ¿Por qué quieres decirnoslo? La respuesta a esta pregunta es muy importante para ellos, porque esta relación con su lealtad. Sí, quiero decir, si un día en el futuro, Lord Izerkandar y yo estamos en lados opuestos, ¿ustedes, todavía creerán en mí como lo hacen ahora? Les preguntó Gerard a los tres. Lord Gerard. Vas a traicionar, no traicionaré a Vegano, ni traicionaré a mis compatriotas. Dijo Gerard con firmeza, respeto a Lord Izerkandar, él es a quien le hemos traído la esperanza de supervivencia a la gente de Vegan, dándonos la oportunidad de regresar a nuestra ciudad natal, a Edén, Dole, o Zaidiet. Recordemos cuidadosamente la trágica situación de nuestra ciudad natal y la tierra árida. Personas que pueden perderse en cualquier momento. Alcanzar el Edén no es sólo nuestro objetivo, sino también su anhelado deseo. Para poder volver a casa y no morir sin saber cuándo debido a enfermedades extrañas, este es un objetivo que debe completarse. Entonces, ¿por qué? Lord Izerkandar ha cambiado, o mejor dicho, ha envejecido. A medida que la guerra continúa, he encontrado un camino que es diferente al de Lord Izerkandar, y este camino es, esa debería ser la dirección por la que luchamos. Dijo Gerard. Lord Gerard, no se puede negar que fueron los terrícolas y la federación quienes nos abandonaron a nosotros y a nuestros ancestros y nos dejaron a nuestra suerte, pero ¿deberíamos realmente odiar a todos los terrícolas por culpa de unos pocos gusanos? ¿Nunca ha habido polillas dentro de Vegano? ¿Entonces quieres negociar la paz con la federación? Sí, pero no ahora. Primero, necesitamos tomar prestadas las manos de Flea y Tazuka y Yamui para eliminar los podridos. Limpiar el interior de la federación y crear la posibilidad de conversaciones de paz, de lo contrario el grupo de personas que sólo se preocupan por sus propios intereses y estatus no podrán aceptar nuestra existencia. Entonces, derroten a la federación de la tierra. ¿Derrotar a la federación? ¿Quieres conversaciones de paz? Preguntó Oza. Sí, pero Vegano debe negociar la paz con la federación de la tierra como ganador. El nivel tecnológico de Vegano excede el de la federación de la tierra, pero Vegano está en desventaja en términos de población, recursos y territorio, por lo que las conversaciones de paz ordinarias sólo harán los Vegano continúan reprimidos por la federación de la tierra, las vidas de nuestros compatriotas no cambiarán mucho. Así que debemos ganar esta guerra y presentarnos frente a ellos como ganadores en lugar de dejar que se apiaden de nosotros. Este es el camino que encontró Gerard. Para obtener la victoria final en la guerra, negociar con la federación de la tierra y luchar por más oportunidades y beneficios para la gente de Vegano. Es imposible que la gente de la tierra sea exterminada, y es imposible ser esclavizado por Vegano. A lo largo de la historia de la humanidad, si hay opresión, habrá resistencia. Vegano no puede pisotear a la gente de la tierra abajo sus pies con una actitud superior, pero con igual igualdad, la postura se mezcla y convive con ellos. Lord Gerard, los tres quedaron impactados por los planes e ideales de Gerard. Hay cierto conflicto con la propaganda de Icercanda, pero los objetivos claramente escenificados son más convincentes que la propaganda de Icercanda que se limita a sacar un pastel, y también es más implementable y tiene una mayor tasa de éxito. Al mismo tiempo, puede reducir los sacrificios de los compatriotas. Los tres creyeron desde el fondo de su corazón que este debería ser un camino más adecuado para Vegano. Entonces Tole, Otha, Dieter, ¿están dispuestos a creer en mí, seguirme y avanzar juntos hacia este objetivo? Les preguntó Gerard a los tres. El tono era tranquilo, como si estuviera seguro de que los tres estarían de acuerdo desde el principio, pero Gerard estaba muy nervioso porque no estaba seguro, y sabía muy bien qué tipo de estatus tenía Icercanda en Vegano. Así que Gerard silenciosamente sostuvo la pistola escondida debajo de la mesa. Si los tres se negaban, los silenciaría de inmediato y nunca les permitiría revelar sus planes. Lord Gerard, estoy dispuesto a seguir tus pasos. Tu voluntad me ha conmovido profundamente. Lord Gerard, también estoy dispuesto a seguirte. Lord Gerard, por favor permíteme estar a tu lado. Lucha. Para alivio de Gerard, los tres no dudaron demasiado antes de entregarle su lealtad a Gerard. Los tres no se dejaron engañar por Gerard y aceptaron de inmediato, sino que reconocieron sinceramente el plan de Gerard y estaban dispuestos a luchar por él. Gracias Gerard se puso de pie y les hizo una reverencia a los tres. Estaba muy conmovido y emocionado, porque en ese momento, su plan dio el primer paso adelante y encontró al primer grupo de personas que estaban relacionadas con él. Compañeros con mentalidad. Entonces quiero darte la primera orden, como Gerard Garrett. Por favor, da la orden. Vive. No importa lo difícil que sea, vive. Entonces únete a mí para servir a nuestros compatriotas. Abre un futuro brillante. Sí. X3. Capítulo 173 La defensa de Nordran. Poco después de regresar, la brigada Ser Celestial recibió órdenes nuevamente e inmediatamente se dirigió a Nordran. No solo la flota Celestial Bein, sino también la 3, 4 y 5 flota, incluida la Diva, corrieron a Nordran para unirse a la 1 flota y la guarnición permanente para defenderse del próximo ataque masivo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hay otro ataque a gran escala y Began realmente no puede quedarse quieto, se quejoram. Parece que Izelcandar no es una buena persona. La base anillo gigante sufrió grandes pérdidas. Nos tendió una emboscada cerca de la segunda luna y sufrió grandes pérdidas. En solo unos días, atacaremos a Nordran nuevamente. Milímetros. Yuling dicho. Él no es una persona sencilla, de lo contrario no podría establecer el país vegano, y mucho menos continuar tratando con la federación hasta el día de hoy, Yanhui se encogió de hombros. Hablando de Yanhui, Nordran, bueno, así es. Muy bien, finalmente he esperado este día. Cálmate. Al ver a Graham tan emocionado, Yanhui le aconsejó. ¿Cómo puedo estar tranquilo? He estado esperando este día durante 25 años. Sí, 25 años, dijo Yanhui con emoción, han pasado 42 años desde que llegó al mundo Gundam Age, aunque cada día es muy satisfactorio. No me siento solo con Graham y Yuling a mi lado, y las recompensas no son pequeñas, pero todavía extraño al emperador Yawang Rumei de Promise Fortress, y a Katye, que no ha abandonado el mundo de Gundamore. Pero, la espera de 25 años está a punto de llegar a su fin. Después del final, habrá otros 24 años esperándolos. Oh, Eoe, oh pero no lo olvides, todavía hay una tercera etapa esperándonos. Efectivamente, el recipiente con agua fría de Yanhui extinguió directamente la emoción de Graham y volvió a su estado débil. Yanhui, la próxima vez que haya un mundo misionero como este, nunca. Nunca. Nunca me lleves contigo. Dijo Graham frenéticamente. Preferiría ir allí que intimidar a niños en el mismo mundo. Cada mundo desafía a diferentes oponentes. ¿Crees que yo creo que sí? Y esto fue elegido al azar por Mepis. Yo no te traje aquí. Respondió Yanhui. Graham. Oh, Eoe, oh Yuling se tapó la boca y se rió disimuladamente. No tenía tanta curiosidad ni entusiasmo por el mundo desconocido como Graham. Mientras pudiera quedarse con Yanhui, habría estado bien. El mundo en el que vive crecer y envejecer con Yanhui también es una especie de simple romance y felicidad. Ella presta más atención al presente que al futuro impredecible. En cuanto a lo que los otros amantes de Yanhui pensaran de ella, a Yuling no le importaba mucho. Mientras Yanhui pudiera dejarle un lugar, estaría satisfecha. Primero superemos la guerra de la Guardia Nordrame, y luego Vegan entrará en un período de debilidad. Coopere rápidamente con Flake para limpiar los errores en la Federación, finalice la segunda fase de la misión y vea cuál es la tercera fase de la misión. Es. Dijo Yanhui. Bueno, esa es la única manera, el satélite colonial Nordrame también está cerca de la Tierra, por lo que tomó dos días llegar a Nordrame desde la base Anillo Gigante. Esta vez, la flota utilizó al DIMA como buque insignia principal, ubicado en la retaguardia de la línea de batalla. El diseño de defensa de los MS y los acorazados también era muy extraño. Estaban distribuidos en ambos lados como si estuvieran dando la bienvenida a los invitados, dejando el pasillo del medio completamente vacío. A excepción de la parte trasera del DIMA, solo Dawn Gundam, Flag Gundam y Luna Gundam quedaron para proteger el barco. ¿La matriz de anillos de fotones se completó tan rápido? Preguntó Yanhui, mirando el dispositivo de anillo no muy lejos de la DIMA. No es de extrañar que Flake quisiera usar el DIMA como buque insignia general. Resultó ser esta idea. Después de llegar a Nordrum, Graham y Ulin todavía se preguntaban por qué la formación de Flake era tan extraña. Al ver el dispositivo de anillo frente al DIMA, lo entendieron. La propuesta de Flake, la última arma desarrollada con la participación de la compañía de Yan. El conjunto de anillos de fotones, organiza los terminales electromagnéticos en forma de anillo en el universo, haciendo que los electrones giren en su interior, creando una poderosa energía cinética, utilizando la destrucción de fotones de la DIMA. El cañón apunta al enemigo. Aunque es muy tosco, sigue siendo bueno como equipo de emergencia, les explico ya muy a los dos. Pero es difícil evitar que el enemigo lo note, y la puerta central está abierta de par en par. Si el enemigo atraviesa el centro de una vez, no podremos resistir este número, dijo Graham. Si dejaras de lado tu sonrisa, todavía lo creería. Ya muy puso los ojos en blanco y dijo enojado. La sonrisa emocionada en el rostro de Graham estaba casi distorsionada. ¿Cómo puedes hacer que la gente crea que estás preocupado? Parece que realmente no soy apto para actuar. Tonterías, aquí viene, prepárate. Durante la charla, el sistema de detección de enemigos hizo sonar una alarma y Graham desarmó el sistema parasol dentro del alcance. Visible a simple vista. La fortaleza de Dawns y la enorme flota aparecieron frente a todos. Bip bip bip, soy Dawn Gundam, Yangui, por favor hable. Teniente General Yangui, le dejo el área de defensa central. Asegúrese de defender hasta que el conjunto de anillos de fotones esté completamente entendido. Buena suerte en las artes marciales. Después de cortar la comunicación, Yangui les dijo a Graham y Yulin. Todos lo escuchamos. El resultado de esta batalla depende de nosotros nuevamente. Oye, es parece que vamos a ser un héroe otra vez. Ja ja ja. Frente al ejército enemigo que se acercaba y la fuerte sensación de opresión, los tres parecían tan pausados y tranquilos como si estuvieran caminando en su propio jardín. No, Graham estaba casi ardiendo de emoción. Aunque solo hay tres de ellos bloqueando al enemigo en el pasaje del medio, si Graham realmente hace un avance desesperado en el centro, las fuerzas amigas en ambas salas inmediatamente se darán la vuelta, formando un equipo doble a la izquierda y a la derecha, y cierre directamente la puerta y golpea al perro, permitiendo que Graham escape. Ninguno puede escapar. Graham está aquí. Comandante, ¿quiere comenzar? Empecemos, despliegue toda la nave. Sí. Conjunto de anillos de fotones, listo para comenzar, ingrese las coordenadas para la terminal electromagnética. Entiende, el despliegue del terminal electromagnético está completado. Está bien, comienza la aceleración electrónica. Entendido, el proceso de aceleración electrónica comienza, cuando la línea del frente del ejército federal se estaba desplegando, Gerard tomó la delantera con tres miembros de los guardias, liderando a las tropas de MS hacia la línea de defensa federal, originalmente tenían la intención de liderar a las tropas para atravesar la línea de defensa enemiga de una sola vez, pero después de ver la formación del ejército federal, la velocidad disminuyó lentamente. Disculpe, ¿qué pasó? Lord Gerard, preguntó Dole Frost al ver la inusual preocupación de Gerard. Es extraño Gerard frunció levemente el ceño. ¿Extraño? Sí, la formación del enemigo es demasiado extraña, como si estuvieran alineados para darnos la bienvenida, ¿podría ser para atraer al enemigo más profundamente? Preguntó Dole Frost. No creo que la estrategia de la flota Asaino sea tan simple, pero no descarto la posibilidad. Es mejor tener cuidado después de decir eso, Gerard inmediatamente conectó a la comunicación del subcomandante Medel Sant. Comandante Gerard. Subcomandante Sant, la formación del enemigo es demasiado extraña. Tenga cuidado en la dirección de la coordenada F-21. F-21, Medel Sant miró el mapa de batalla con atención y descubrió algo extraño. Entendido, comandante Gerard, por favor preste atención a su propia seguridad. Entendido. Los arreglos tácticos de ambos lados terminaron, y los cañones navales de Began sirvieron como señal de apertura de la gran ceremonia, docenas de amarillos el grueso el rayo atravesó el universo, viajó a través del espacio y llegó al frente de la línea de defensa del ejército federal. La batalla comenzó de acuerdo con las reglas establecidas y el ejército federal, naturalmente, estaba familiarizado con el proceso. Inmediatamente lanzaron partículas antidifusión frente a la línea de defensa, desactivando fácilmente la primera ola de bombardeos de artillería del enemigo. En ese momento, las tropas de la MS de ambos lados también estaban en combate cuerpo a cuerpo y chocaron. Graham, vámonos. Realmente, las batallas defensivas no son adecuadas para mí. Aunque se quejó, los movimientos de Graham no fueron lentos. Empujó directamente el Joystick hacia abajo y el arma de banderas operó a máxima potencia. Meteorito rojo y cargó hacia las tropas enemigas que se apresuraban. Tu, chico Yanhui observó cómo el Flag Gundam salía corriendo a toda potencia, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y lo siguió apresuradamente. Se desplegaron todos los cañones flotantes y se desplegó la primera línea de defensa para bloquear al enemigo. Cuidar el trasero de Graham. Jowling no necesitaba las instrucciones de Yanhui en absoluto y se retiró una cierta distancia para mantener la mejor posición de disparo. El cañón flotante se extendió a ambos lados, llenando la posición vacante de Yanhui. En ese momento, el banner Gundam, que ya se había precipitado hacia la formación enemiga para matar, destrozó la formación enemiga, giró en varias direcciones y regresó al frente de la línea de defensa. Después de un ligero ajuste, una vez más se transformó en un chacal, tigre y leopardo y se abalanzaron sobre las ovejas. La Brigada Ser Celestial es el objetivo clave de Vegan. Gerardt había ordenado todas las tropas antes de que comenzara la guerra. Quien descubriera la ubicación de la Brigada Ser Celestial inmediatamente se lo informó, e inmediatamente se llevaría a sus familiares con él. Los guardias vinieron para enredar al oponente y darle al ejército la oportunidad de avanzar. Pero en ese momento, Gerardt había recibido el informe de sus subordinados, pero no pudo apresurarse a resistir a la Brigada Ser Celestial inmediatamente porque, Gerardt. Eres tú otra vez. Asem. Dame yo. Me voy. Puede ser el destino, o puede ser que el Gedra Rojo sea demasiado llamativo en el universo. No mucho después de que Gedra se precipitara hacia la formación enemiga, Gundam H-2 llegó a la puerta. No puedo dejarte pasar. Después de un período de carrera militar, Asem también ha crecido mucho, no sólo en habilidades de conducción, sino también en carácter, visión, comprensión de objetivos, etc. Gerardt apareció en el campo de batalla con sus guardias personales, pero no se abrió paso en una dirección, sino que deambuló como si estuviera buscando algo. Asem supuso que Gerardt estaba buscando a Yamui y los demás. Según el despliegue, Yamui y los demás definitivamente estaban ejerciendo la mayor presión sobre toda la línea de defensa en este momento. No permitiría que Gerardt se acercara y aumentara la carga sobre Yamui y los demás. Y. Gerardt, no perderé contra ti esta vez. No tengo tiempo para batirme en duelo contigo. Si no te quitas del camino, te derribaré. Si puedes hacerlo, pruébalo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 174 ve a su propio precio claramente. El tipo Gundam H, 2 Barret Haeger es la respuesta dada por el sistema H, en comparación con el tipo de doble cañón Barret en la obra original, ha cambiado mucho. Originalmente, el tipo de cañón doble Barret estaba equipado con dos cañones DOTS, dos sables de AF grande y lanzadores de misiles de cuatro patas para el Gundam H, 2. El tipo Barret Hunter actual reemplaza los dos cañones DOTS con cuatro cañones Fangas, y las espadas de AF grande correspondientes también se convierten en cuatro. Sin embargo, en comparación con las espadas de AF grande que solo pueden girar en la dirección, la espada de AF grande de tipo brazo auxiliar actual es más flexible y tiene un rango de ataque más amplio. La espada de rayos en la mano de Gundam H, 2 chocó con Hedra, y quedaron atrapados en un punto muerto en el espacio. Al ver la oportunidad, los tres guardias quisieron escabullirse y atacar a Gundam H, 2. Sin embargo, tres máquinas simplemente hicieron un movimiento, cuatro rayos de luz golpearon con el aura de la muerte, obligándolos a retirarse nuevamente. Esto es. El Gundam ha evolucionado. Maldita sea. Lord Gerard. No te preocupes por mí. Únete a las tropas demonios para contener a la brigada ser celestial. Gerard conocía el Gundam H en este momento menos 2. La fuerza es extraordinaria, y es posible que no pueda derribarlo por un tiempo, y Yasen definitivamente me perseguirá, así que solo puedo dejar que los tres dedos le encuentren una manera de sujetar celestial siendo primero. Además, la amenaza del Gundam H, 2 ha aumentado enormemente en este momento. Si se deja solo, causará muchas bajas al ejército vegano, por lo que Gerard no puede dejarlo solo. Pero, vete. No dejes que nuestros compatriotas sigan siendo masacrados. Con el fuerte grito de Gerard, Gedra alejó el sable Láser H, 2, rápidamente se retiró y se apartó del camino. Ataques con espada desde cuatro direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. TCH, ¿te han vuelto a ver? En este caso, retrajo los cuatro camiones que flotaban en el universo y disparó a Hadra uno tras otro con el rifle de rayos en su mano, sin dejar espacio. Ya que puede. Si ves a través de mis movimientos, no podrás esconderte incluso si ves a través de ellos. Jaja. Maldita sea, el Gundam H, 2 con mayor potencia de fuego ejerció una tremenda presión sobre Gerard. Y las habilidades de conducción de Asem han mejorado nuevamente, y la precisión de disparo obviamente ha mejorado mucho en comparación con cuando simplemente cambié de marcha. Gerard. Ni siquiera pienses en escapar. Al ver a Gedra esquivar y retirarse, Gundam H, 2 lo siguió rápidamente, agregando más armas. Su movilidad disminuirá naturalmente, pero se transformará en una forma voladora. Puede morder Hadra aprieta la cola, lo que le dificulta escapar. Es tan difícil. La espalda de Gerard ya estaba empapada de sudor, con su habilidad no se avergonzaría tanto, pero el tipo Gundam H, 2 Barretunter es como un erizo, con pelo largo por todo el cuerpo. Están llenos de púas y lastimarán a las personas dondequiera que vayan, y su posición en este momento es exactamente en el centro del campo de batalla de derecha. Gerard no solo tiene que prestar atención al ataque de H, 2, sino que también se preocupa. Sobre sus propias pérdidas. Todas las tropas alrededor de las coordenadas de 0-9 se dispersan hacia otras líneas de defensa. Desesperado, Gerard solo pudo dar una orden para despejar el campo de batalla cercano. Puede ser que Gerard, como comandante en jefe, todavía tenga mucho peso en sus corazones, o puede ser que el Gundam H, 2 en este momento también les dé miedo, así que tan pronto como recibieron la orden. La ubicación cerca de las coordenadas de 0-9. Todas las tropas vegan eligieron atacar en otra dirección, limpiando el espacio de batalla donde estaban ubicados Hedra y Gundam H, 2. Ya que te niegas a rendirte, entonces cae aquí. Asen. Gerard. Hedra ya no huyó avergonzado, se detuvo y se dio la vuelta, blandiendo la espada Hedra y la espada física corriendo hacia el veloz Gundam H, 2, los dos se convirtieron en dos meteoros, chocando hacia adelante y hacia atrás en el universo con la luz trasera. El camino del medio muestra que bajo la feroz lucha de los 3 Gundams, la línea de defensa es inexpugnable. Incluso si un avión enemigo puede aprovechar la oportunidad del Fly Gundam para atravesar la primera capa de defensa, será bloqueado por el Down Gundam en la segunda línea de defensa. De vez en cuando, habrá algunos peces que se deslizaron a través de la red y pudieron pasar la segunda línea de defensa por suerte, pero no vieron el amanecer de la victoria. En cambio, vieron al hermoso dios de la muerte saludándolos. Este tipo de batalla es la batalla que persigo. Ja ja ja. Oye, Graham, no te hagas demasiado loco, presta atención al tiempo y la energía, recordó Yanui con una sonrisa, estaba realmente preocupado por frenar a Graham. Que había estado esperando demasiado tiempo, se volvió loco por un tiempo, olvidó el plan de batalla y murió en un ataque amistoso. ¿Me menosprecias tanto? Lo regañó Graham. Solo tengo miedo de que te enfermes si lo aguantas, bromeó Yanui. No, es una pérdida de tiempo preocuparse, pero, ese grupo de personas está aquí otra vez. Tan pronto como el Fly Gundam se separó de la hora de ataques anterior, aparecieron seis puntos de luz en el sistema de seguimiento enemigo y rápidamente se acercó a la línea de defensa central desde dos direcciones. ¿Tropas décimo rounder? Y de, no, nuestra misión es proteger la línea de defensa central. Nos divertiremos aquí con ellos. Yanui lo detuvo. Entendido. Graham también reprimió el impulso de cazar presas y no cargó hacia la formación enemiga. Simplemente mantuvo su posición actual y despejó los aviones enemigos que querían pasar en un área pequeña. Yulin, salúdalos. Instruyó Yanui. Entendido tan pronto como terminó de hablar, la boca de Luna Gundam cambió de dirección. El arma de rayo de largo alcance apuntaba a la izquierda y el cañón flotante apuntaba a la derecha. En la cabina, aviones enemigos de ambas direcciones han entrado en el alcance de Yulin y el círculo rojo ha fijado el objetivo. Los décimo rounders que corrían rápidamente recibieron retroalimentación de sus habilidades y una sensación de peligro surgió espontáneamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué te sientes peligrosa? Se preocupó la Ceyadnei. ¿No tuviste miedo la última vez, verdad? La Cey. Cállate. León. No tengo miedo. Debe ser una bala perdida, ¿verdad? Es normal que aparezcan balas perdidas en el campo de batalla. Don no te preocupes, la Cey, a esta distancia ni siquiera el Dios de la muerte puede atraparme, oye Tilde. Antes de que pudiera terminar de hablar, bajo las miradas atónitas de la Ceyadnei y León Lewis, el Jadas conducido por Ned Canem, fue atravesado en la cabeza por un rayo de luz rosa, junto con el propio Ned Can. Ned. Maldito terrícola. En realidad robaste, cuando los dos recobraron el sentido, León, que estaba gritando y maldiciendo, también fue derretido por el rayo y se convirtió en el polvo del universo junto con su cuerpo. León. La Ceyadnei estaba realmente asustada, esta vez vio claramente que no era un avión enemigo el que aprovechaba su espalda desapercibida para acercarse sigilosamente a ellos, sino el Luna Gundán que estaba muy lejos en el otro lado del universo. Muerte. Voy a morir. No quiero morir. Quiero vivir, el coraje de la Ceyadnei estaba completamente asustado. Disparó dos tiros desde esta distancia, cada disparo impactó directamente a los dos MS. Ni siquiera podía pensar en un ataque de francotirador tan preciso desde tal distancia en la cabina, y mucho menos si era posible o no. Es más, había otros móviles uits veganos mezclados entre ellos. En un campo de batalla tan complicado, cada ataque sería ser bloqueado. Puede captar los pequeños espacios y golpear el objetivo directamente. ¿Es esto realmente posible para los humanos? La Ceyadnei no quería pensar y no tuvo la oportunidad de pensar. Como miembro de la unidad Demon, su corazón está tan alto como el cielo. Excepto por sus compañeros de equipo e Icercanda, todos los que ve tienen la nariz levantada hacia el cielo y miran a las personas con sus fosas nasales. A pesar de que perdió a muchos compañeros en la batalla de ataque a la base del anillo gigante, se sintió aún más humillada y tuvo que huir presa del pánico. Le echó toda la culpa al error de comando de Gerard y no pensó que fuera ella misma. El problema. Pero ahora ve claramente que no hay mucha diferencia entre ella y la especie inferior que alguna vez menospreció. Ella es sólo una hormiga insignificante frente al verdadero monstruo. Pero el precio a pagar por darse cuenta de su propia insignificancia fue tan alto que simplemente no podía permitírselo. Eytil del tercer rayo y el último disparo de francotirador de larga distancia penetraron en la cabina de la Ceyadnei. Bajo la luz rosa, la existencia llamada la Ceyadnei desapareció por completo en el universo. Las tropas demonios de la izquierda fueron eliminadas fácilmente, pero los guardias de la derecha no fueron tan fáciles. Mientras esquivaba, Dolefrost vio desaparecer los tres signos amistosos pertenecientes a las tropas Demon. Lacie, León y Ned fueron asesinados. Maldita sea, ¿cómo se atreven a ser tan descuidados? O Fafarian y Dieter Lance, quienes también notaron que las tres personas murieron en la batalla, apretaron los dientes. Las furiosas llamas casi quemaron sus cuerpos. Pero esto no es más que un aire incompetente. Aunque tenían la experiencia de atacar la base del anillo gigante y comenzaron movimientos evasivos en el momento en que recibieron la advertencia de la habilidad de X-Rounder, la continua lluvia mortal y el rocío todavía los avergonzaban y no podían esquivarlos. No es una opción continuar así. No podemos acercarnos a ellos en absoluto. O Fafarian, Dieter. Síganme. Capitán, usted, entiende. Entiende, prepárese para cambiar. La batalla está en pleno apogeo, cada minuto y cada segundo que pasa, una gran cantidad de vidas se convertirán en las almas del universo y serán enterradas en el cementerio llamado Batlefiel, y la diva en la retaguardia es como un paraíso independiente del mundo, convirtiéndose en un paraíso sin conflictos. Frente a la diva, un enorme disco electromagnético giraba y saltaba, listo para desatar un rugido de destrucción. Conjunto de anillos de fotones, se confirma que el anillo de radiación está formado, entrando en el proceso final. Cañón de destrucción de fotones, prepárese para apuntar y disparar. Después de recibir el informe, Mileis inmediatamente dio instrucciones. Notifique a todo el ejército para evacuar el entendido, notifique a todo el ejército, por favor evacue el eje de rayos de la matriz de fotones inmediatamente. Repita, evacue inmediatamente, la orden de evacuación solo se emitió durante uno o dos minutos. El ejército federal cerca del el pasaje central inmediatamente abandonó al enemigo en el lado opuesto y comenzó a moverse hacia ambos lados. Los tres Gundams en el momento en que terminó la cuenta regresiva, se liberó la intercepción del enemigo y se abrió la puerta para dejar que el enemigo entrara directamente. La evacuación de todo el ejército está completa. Asegúrate de que no haya fuerzas amigas en el eje del rayo. Apunta y dispara, la preparación está completa. Está bien. Lanzamiento. Finalmente, esperando este momento, Flerd dio la orden de lanzamiento. Sin dudarlo. Aguguleas lo recibió y agitó su mano. Cañón de destrucción de fotones, apunta y dispara. El torrente rosa salió disparado de la diva e impactó en el vórtice electromagnético azul blanco. La tormenta electromagnética se combinó con la energía de los fotones. Y como uno solo, se convirtió en un torrente y dividió el universo en dos. Capítulo 175 Ataque directo a la fortaleza. Zumbido, esto es. Se ha detectado una poderosa radiación de fotones detrás de la línea del frente enemiga. En el último momento cuando el cañón de destrucción de fotones estaba a punto de ser lanzado, en la radiación de fotones fue detectada por la fortaleza de Downs. ¿Ya está hecho? Notifique inmediatamente a las tropas en el eje del rayo que se retiren. La fortaleza de Downs hace un giro en U de emergencia, mirando en dirección a F-21, y el sistema escudo del gigante se activa. Las peculiares extremidades de la fortaleza de Downs brillaba, cada vez más, cuanto más brillante se vuelve, los rayos láser se emiten en base a cuatro puntos y se conectan entre sí. Tres capas consecutivas de barreras de energía sólidas se encuentran frente a la fortaleza de Downs en forma de cono puntiagudo. En el momento en que se completó el escudo gigante, un torrente de fotones visibles a simple vista golpeó el escudo gigante sólido, y una energía majestuosa brotó, empujando a la fortaleza de Downs hacia atrás continuamente, pero escudo gigante sin embargo, no hubo incluso la más mínima brecha. Bajo la protección del escudo del gigante, que era tan estable como una montaña, la fortaleza Downs casi no sufrió daños. Denunciad la situación. Pidió Medel Sant inmediatamente después de sobrevivir a un bombardeo. No se encontraron daños importantes. Útil de Medel Sant exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto, ¿finalmente lo alcanzaron? La predicción de Gerard fue realmente precisa. Inmediatamente, Medel Sant volvió a preguntar a las fuerzas amigas el daño de tropas. ¿Cómo son las pérdidas de las tropas? El 10% de las señales de las fuerzas amigas se pierden. Van Til de al escuchar esto, aunque estaba mentalmente preparado desde el principio, Medel Sant no pudo evitar golpearlo. Fuera del podio. Aún es demasiado tarde. Aunque la orden de retirada se emitió a tiempo, todavía era demasiado tarde para las tropas de primera línea, especialmente después de que la brigada Ser Celestial se apartó del camino, las tropas que atacaban la línea de defensa central estaban como bestias saliendo de la jaula, tratando a la diva y nos ran frente a ellos como presas deliciosas, y se abalanzó sobre ellos sin importar las consecuencias. Se apresuraron demasiado rápido y cayeron en el círculo enemigo, la emoción de pensar que habían logrado ahuyentar a la brigada Ser Celestial enrojeció sus ojos, perdieron la cabeza y finalmente se embarcaron en el camino de la destrucción. Informe la situación al comandante Gerard. Este tipo de arma no puede usarse continuamente. Ataquemos con todo el ejército ahora. Sí. No había alegría por parte de los militares. El rayo electrónico se extendió, pero la fortaleza no resultó dañada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Preguntó rápidamente Flett. Le resultaba difícil aceptar que el golpe que estaba decidido a ganar no cumpliera el papel que le correspondía. El enemigo parece haber desplegado algún tipo de búnker de intervención, informó Romani Wey. Como podría ser, nuestras tácticas se resolvieron en el acto, el ambiente en el puente del diva era muy sombrío. Aunque el 10% de las tropas enemigas fueron aniquiladas, su objetivo seguía siendo los Downs. Fortaleza, las colinas y la fortaleza no es destruida, ni siquiera el 20% o el 30% de las tropas enemigas servirán de nada. Recarga inmediatamente. Ordenó Flair de inmediato. Entendido. Pero comandante, el búnker de interferencia en la fortaleza enemiga, preguntó a Uguias. Mientras exista el búnker de interferencia, no importa cuántas veces se dispare el fotón Ring Array, puede que no tenga ningún efecto. —¿Cuál es la situación actual de la Brigada Ser Celestial? —preguntó Flair. —Estamos en guerra —respondió Romani. —No hay nada que podamos hacer, a Uguias, el próximo comando quedará en tus manos. Después de decir eso, Flair se levantó y abandonó el puente, dirigiéndose en dirección a Gracu. Así es, al ver a Flair irse, a Uguias se encogió de hombros. Durante mucho tiempo había esperado que Flair atacara en persona. La actividad de la Brigada Ser Celestial ha hecho que muchas personas olviden que antes de convertirse en comandante en jefe, Flair era un piloto as, solo superado por los tres arcángeles de la federación. Aunque se centró en el mando del campo de batalla, su corazón todavía anhelaba luchar en el frente, y esta fue una de las razones por las que no escatimó esfuerzos para formar a Uguias como su sucesor. Sin embargo, la Brigada Ser Celestial es demasiado deslumbrante, y las escenas pequeñas ordinarias no requieren la aparición del comandante en jefe. Escenas grandes, como la batalla de defensa de la base Anillo Gigante, justo cuando la flota estaba a punto de atacar personalmente, Began se retiró. «Déjeme el siguiente paso a mí, comandante». Dijo a Uguias con confianza en su corazón. «La maldita federación realmente esconde tal arma». Estaba furioso Dieter Lance. «¿Cuántos compatriotas se ahogaron en el torrente de fotones hace un momento?» «Demasiados para contar». «¿Es por eso que el subcomandante emitió la orden de retirada?» «Maldito sea el ejército federal». Dijo Ophaparion con igual ira. «Si no nos hubiéramos enredado en el ataque de francotirador de Moan Angel, no lo habríamos hecho también». Una vez que Dole Frost les recordó, sus cerebros ardientes se enfriaron y sus espaldas mojaron instantáneamente con sudor frío. «Sí, si el francotirador de Moan Angel no los hubiera bloqueado fuera del eje del rayo de fotón Ring Array, probablemente habrían tenido los ojos rojos como las otras tropas veganas, y luego habrían sido abrumados por el torrente de fotones. En cierto sentido, Iulin es su salvadora. TCH. Soy realmente infeliz. Pero no podemos dejarlo así. Ya sea por orden de Lord Gerardo por el odio de nuestros compatriotas, no podemos detenernos. Ophaparion, Dieter, vámonos. Entendido. Con fuego abrasador detrás de ellos, las tres máquinas de los guardias décimo dos corrieron hacia los tres Gundams de la Brigada Ser Celestial. Sabían que se trataba de una Mantis Mantis, pero ya fuera por orden de Gerardo por el odio de sus compatriotas. No se les permite detenerse por miedo. SHH tilde es bastante espectacular, Silvora Ami lo admiró, también era la primera vez para él ver un arma estratégica grande mostrar su poder. ¿Estás sorprendido? ¿Entonces te morirás de miedo en el futuro? Bromeo Yanui. ¿No es eso cierto? Fotón Ring Array no es realmente nada. En muchos mundos, hay demasiadas armas similares y más poderosas, como Linterna, Genesis, Requiem, sin mencionar los Mon League Cannon, Mon League Butterfly, torpedos de fotones y otras tecnologías que tienen más errores. Negro a negro. ¿Eh? ¿En serio? Entonces ya no me aburriré más, sonrió Graham. Dado que hay armas estratégicas más poderosas, debe haber oponentes más poderosos. Esto no puede asustarlo, solo lo hará cada vez más apasionado. No te preocupes, habrá muchos oponentes a los que desafiar en el futuro. Ahora, dijo Yanui, mirando el sistema de seguimiento enemigo, y tres señales enemigas corrieron hacia él, saludas son ellos tres. Oh, Yulin, ¿te importa si te robo a tu oponente? Por favor, siéntete libre de hacerlo. Respondió Yulin a la ligera. Ella no rechaza pelear, pero sí. No significa que le guste pelear, alguien puede hacerlo por ella para que pueda tener más. A medida que pasa el tiempo al lado de Yanui, naturalmente no se opondrá. Entonces seguiré. Tan pronto como terminó de hablar, estalló un fuego detrás del Gundán de bandera, convirtiéndose en un meteoro y corriendo hacia los tres guardias. ¡Bip! 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 En ese momento llegó la solicitud de comunicación de Flett. ¿Ha terminado tu batalla? Después de conectarse a la comunicación, Flett preguntó directamente. Por supuesto. Todos los aviones enemigos en el pasaje central fueron conducidos hacia las alas izquierda y derecha, respondió Yanui. El ataque del fotón Rin Array despertó por completo al impetuoso ejército vegano, y luego los tres Gundams continuaron. Para cazar y sobrevivir, las fuerzas restantes los mataron por completo y todos marcharon hacia las tropas federales ordinarias de ambos lados, sin intentar ver más si la hoz de la muerte estaba afilada. Graham, la última unidad X-Rounder del enemigo. Ya veo, entonces sígueme y ataca la fortaleza móvil vegana para crear oportunidades para que el fotón Rin Array se lance nuevamente. ¿Ataque directo a la fortaleza? Bueno, el comportamiento del enemigo es muy extraño. Hasta ahora, no ha habido ningún ataque dirigido a Nordram, así que, ocupar Nordram sin ningún daño. Sí, si se basa en el patrón de acción y movimiento del oponente. Analizando la trayectoria, sólo existe esta respuesta. Flecha sintió afirmativamente. Ya veo, realmente se atreven a pensar en eso, dijo Yanui burlonamente. Conociendo la trama original, no sólo supo desde el principio que el propósito de Vegan era obligar a la fortaleza Downs a atracar con Nordram, sino que también sabía que Izeel Kanda no pensó que este plan de combate tendría éxito desde el principio, su objetivo final era aprovechar la destrucción y desintegración de la fortaleza de Downs para permitir que las tropas de Vegan se escondieran entre los escombros y se colaran en la tierra. Pero no puede decirlo ahora, no porque no quiera estropear la trama, sino porque no tiene ninguna razón defendible podrá decirle a Fleck que puede predecir el futuro. Yanui, Yulin, no debemos permitir que la conspiración de Vegan tenga éxito, siganme. Entendido. X2 Dawn Gundam y Luna Gundam siguieron a Gundam H1 y se dirigieron directamente a la fortaleza de Downs, lo supieran o no. El plan del oponente y el objetivo de esta batalla ya son muy claros, que es destruir la fortaleza de Downs y frustrar el plan de Vegan. En cuanto a la fuerza de infiltración final, sólo pueden encontrar otras oportunidades para limpiar. De todos modos, todavía hay tiempo antes de que Vegan invade la tierra de gran escala, en más de 20 años, si no se pueden encontrar a todos, la mayoría se puede matar. Después de pasar todo el camino, Dawn Gundam, Luna Gundam y Gundam H2 llegaron frente a la fortaleza de Downs. Se enfrentaron a una gran potencia de fuego. No importa cuán sobresalientes fueran las habilidades de los tres, no pudieron hacer nada contra este erizo. Cubierto de puyas. DSK, DSK, de hecho es una fortaleza. Esta red de potencia de fuego de defensa aérea debe tener al menos cientos de cañones de rayos, ¿verdad? Yanui chasqueó la lengua y suspiró. ¿Es ahora el momento de lamentarse por el enemigo? La boca de Fled se torció salvajemente, ¿cuándo ha sido esto? Sigo bromeando, pero Fled rápidamente abandonó el tratamiento. Después de todo, este era Yanui, quien rara vez mostraba tensión o urgencia en la batalla. ¿Qué hacer ahora? Si esto continúa, será demasiado tarde para destruir el dispositivo de bloqueo del búnker, preguntó Yanui a Fled. Aunque no hay problema en destruir los cientos de cañones navales, llevará tiempo. Es precisamente que ahora no tienen tiempo suficiente para destruir lentamente la fortaleza de Downs. Destruimos su sistema de propulsión. Antes de resistir el ataque del fotón Ring Array, la fortaleza ajustó su dirección, por lo que el búnker de interferencia solo puede funcionar en una dirección específica. Entendido, realmente quiero decir esto, Yulin, tú, para proteger a la flota, como invitado, tengo que responder a la cálida bienvenida del anfitrión, dijo Yanui, pilotando el Down Gundam para enfrentar el enjambre de aviones enemigos. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse, esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.